Pero yo creo que hubo partidos de mucho nivel, así que nos compartan... Yo sé cuál es el mejor partido. ¿Cuál? Presidentes contra Cuerpo Técnico. El viernes estuvo buenísimo. Ese fue épico, ¿eh? Estuvo muy bueno, ¿eh? ¿Qué les pareció Will Beans? Ah, no, que no vinieron, nos dejaron tirados al final. Y yo recabando número de pie de calzado, de todos. Yo los iba a esperar al AIFA, fui a esperarlos incluso porque sé que Beans siempre vuela ahí. Castro también, güey. Castro nos había confirmado que venía, ¿no? Pero iban a venir, o sea, dijeron que iban a venir o no. Que los guardianes ya se pusieron de acuerdo y ven su cero, ya tienen la misma luz verde. Ah, sí son guardianes de la galaxia, entonces. Antes del resumen y de hablar de todo lo que sucedió en la jornada doble, ¿les parece bien si les ponemos al tanto de lo que sucedió en el programa en el cual estuvimos participando? Después, después, ¿por qué hay anuncios, hermano? ¡Ah! Vamos primero. ¿Pero anuncio de qué? ¿Anuncio referente a qué? Sí, está todo muy pegado, ¿eh? No mames, güey. ¿No lo vieron? ¿Qué es el laughter, no? ¿Se llama eso que hacen allá? No sé. Apareció Zlatan, que sí decide cosas y decidió algo muy importante. Él sí, él sí decidió algo muy importante. Esta es la clasificación. La noticia es que tenemos al primer equipo clasificado a la Kings World Cup. Y es nada más y nada menos que Real Titán con ese gol que acaban de ver. Pero también está Titán, además de conseguir eso, Titán está a tres puntos de conseguir la clasificación directa y a la Final Four, porque es primer clasificado. El próximo fin de semana de ganar su partido estaría clasificado. Pero vean esto, vean esto primero. A ver. A ver. A ver. 4 de mayo. 4 de mayo. 4 de mayo. Pronto tendremos anuncios, ¿no? CDMX el próximo lunes, el 8. El próximo lunes tenemos el anuncio oficial. Tenemos venta de boletos ya que 8, 9 y 10 de abril va a haber una preventa para nuestros amigos de Santander, para todos los que quieran comprar boletos ahí. Y empezaremos también a anunciar ya, pues, invitados, ¿no? Artistas invitados. Estás tirando de agenda, el precio está tirando de agenda para invitar ahí a todo el mundo. Lánzate un leak. Por cierto, Chad, si le pueden hacer spam a Arcángel, a ver si canta también. Ah, ¿era ese el invitado? No, no. No, es que ese no me contesta. Ah, con razón ya está ganando Wes Santos. Es que lo están beneficiando para que venga. Eso no me contesta. ¿Qué es eso? La conspiración. Los 5 mil dólares. Sí, sí, sí. Hay noticias para los que no sepan. Hay correcciones, ajustes, modificaciones. ¿Cómo le quieres llamar, señor Macrossa? Que te despiertas y amaneces con noticias. Ah, Kings League. Kings League. Es Kings League. Kings World Cup. Hay repechaje y hay repechaje internacional. El repechaje no va a ser... No, ¿cuál? Redemption Game. Hay repechaje. No inventen. Hasta allá ya lo están adaptando. ¿Qué van a enfrentar? Nosotros vamos a enfrentar los equipos que queden entre el 9 y el 12. Entonces, el clasificado enfrentarán al 9 y el 12. A los que queden entre el 9 y el 12 de allá de España. O sea, aún hay esperanza. El 25 de mayo. El mundial empieza el 26 de mayo, Presi. El 25 de mayo se juega ese repechaje. Y a partir de ahí, si clasifican, al día siguiente ya empiezan a World Cup. ¿Qué opinan de esta noticia del repechaje? A mí me gusta. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Está bueno. Pero, o sea, yo creo que perjudica, ¿no? O sea, basado en eso, no significa que antes iban a pasar dos desrepechajes de América. ¿Quiénes miedo? ¿Huelo miedo? Si hubo dos desrepechajes de España. Oye, Will, una pregunta. ¿Cuál pasa? No, no. ¿Hay una de allí? Claro. Al momento quedaría así, si se jugara 9 contra 12, 10 contra 11, 11 contra 10. ¿Hay día para esto? O sea, ya hay un día en el que se va a jugar este 25. El 25 de mayo. El 25 de mayo. ¿Y en México? Aún no anunciamos la sede. ¿Werever lo puede anunciar? ¿También lo sabes? ¿Dónde va a ser? No, no. ¿Cómo sabes? Lo del artista y de Uruguay ya sabes. Lo del artista. Me preocupa también. Al decir que no va a ser en el quarry, estás confirmando que hay otra sede. Claro. Hay, ¿qué? ¿Qué dijo? Momentos de jornada. No, momentos de jornada. Pero Pelican ya que está sonriendo. Momentos. La mejor fan. ¿Vieron esta imagen? ¿Vieron esta imagen? No, no lo he visto. Es la abuelita de Rafa Aka, el jugador de Cuervos. Y viene a verlo prácticamente todos los partidos y lo vive con una intensidad. Escuchen. Espectacular. Así que vamos. Para niños y no tan niños, la Kings League Américas. Yo siempre he dicho que la Kings League Américas no es para niños. Debemos de tener 75% mayores de edad. Es lo que yo creo. Deberíamos de hacer, deberíamos de mandar nuestros demográficos, pero yo creo que sí. ¿De quiénes la ven o de quiénes te siguen? ¿De quiénes las dos? No, no. Una cosa es quién la ve. ¿Quién la ve? Sabes que sí. Y atrevimiento de sus presidentes para tirar penales. Bueno, más cine no diría. Diría que no hay cine allá. A mí me has podido toda la semana de entrenamiento, de querer ganar, de 40 minutos ahí. El momento de... Hasta cierto punto está bien. Para los jugadores. Rita y Ramón, los hijos de Jero, de José, conociendo a Yolo, su ídolo Yolo. Fue espectacular. Jero que lo pudo vivir en familia. Este es el momento tierno. No, insisto, no fue su mejor fin de semana en resultados, pero lo que vivió a nivel personal fue espectacular. Feni, gracias por el café. ¡Oh, a ver, a ver, perdón! ¿Es el anuncio del Mundial? ¿Qué está pasando? ¿Quien está pasando? ¿Es el anuncio del Mundial? Eso lo mandó a poner Fran Hernández. Gracias, Fran, bro. Gracias, Fran, me le cita otra vez. ¿Me la hiciste otra vez? ¡Ah! Es que a mí me llegó ahora, me dijeron, es un anuncio para el Mundial, la bomba. ¿Cómo pueden cambiar 11, 12 y 13? Chac, chac, queren el bar. Por alguna razón, Marc y Miguel dijeron, buena buena idea. Y pon esa foto, gracias. Polotelli dice que porcinos. Luego Aniquiladores y ahora Galácticos. Se queda, se queda. ¿Te quedas en… ¿Se queda? ¿Te van a hacer la foto o no? Tengo que decir, y se lo digo a Germán aquí… No, es que no está, güey, perdíselo. ¡Ah! ¡A la cámara, a la cámara! ¡No, no, no, no! ¡Pantalla completa, pantalla completa! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Anda! Germán. No es del contrato del Mundial. Eh… Se cambió… La Final Four, en teoría, era antes del día 4, ¿verdad? Sí. Y luego se cambió. Esta que está aquí, mira. Mira izquierda. Entonces, mi vuelo a España es el 30 de abril. ¡Uh! ¡No va a jugar la Final Four! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Va, va, 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 va! Germán, por favor, quiero estar un mes más en México, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Así que ya está. Pero jugaremos con Titan, sí. ¡Ah! 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 Gente, agradecerles también antes de irnos. Porque gracias a su show, gracias a sus quejas… ¡Ya un millón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que Peli tendría que despedir al programa. ¡Peli, despide todo el programa, por favor! ¡Vince! 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 ¡Vince lo tiene que despedir! ¡Por Vincent no! Que lo despida Vince, mi mejor amigo. ¡Vince es el que ha recibido más ataques hoy día! Que despida. Sí, que lo despida mi mejor amigo. Dale Vince, por favor. ¡Vince en pantalla, por favor, para despedir! Ok. Que sepan que los galácticos del Caribe van a estar en su última jornada contra Titan. Y por mi madre, Sein, Miguel Laius, y todos los días que se ríen, voy a meter penalti. ¡Vamos, Will! ¡Vamos, Will! ¡Vamos, Will! ¡Vamos, Will! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Will! ¡Pero Will y esa cara! ¡Abra! ¡No! ¡No! Ahí vas a la apoyada. ¡No! ¡Vamos! 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 Y ahora hay penalti, presidente, pero ahorita vamos con ella. Porque nos ya mostran en la esférica. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Bienvenidos y bienvenidos a lo que es ya la jornada de esta América's Kings League Santander. Al fin, después de una doble jornada que se vivió la semana pasada, pues el día de hoy ya estamos de regreso porque solamente quedan tres jornadas en los que se están jugando nueve puntos que cambiar el destino de cualquiera de los doce equipos que el día de hoy van a estar dejando todo en la cancha sabiendo que aparte de eso traen algunas de las dos. Cosas en contra que podría jugar lo que es el arma secreta, también el lanzamiento dado y como también hay que decirlo, los jugadores que siempre pueden jugar cosas traviesas. Yo soy Ariel Romero y siempre estoy muy bien acompañada, hay que decirlo de mis compañeros, que el día de hoy me van a estar acompañando en la narración. Así que, de mi lado derecho, ¿cómo te encuentras Alan Quintana emocionada? ¿Estás listo? Con calorcito, con calorcito, no te voy a mentir, la capital del país se puso con unos grados un poco más hacia arriba, eso evidentemente por el infierno que se va a terminar por vivir este día. Hay muchas cosas en juego, la tabla general está bastante, bastante pareja y un error o un acierto podría sí o no clasificarte hacia las siguientes fases. Ya lo decías de manera correcta Alan Quintana, pero también tenemos de mi otro lado a Simplemente Marcos. ¿Cómo estás? ¿Estás Simplemente listo? Estoy más que listo, me atrevo a decir, el día de hoy va a ser una jornada preciosa, muchísima tensión entre varios equipos, como decía acá mi buen Alan, se nota que ya la tabla se va cerrando, ya prácticamente nos quedan pocas jornadas y la Final Four se está acercando cada vez más. Que por cierto, traemos también algo para decir de la Final Four ahora en un ratito, va a ser muy pero muy lindo la jornada que vamos a tener en el día de hoy. Bien, le estábamos diciendo, ya nos encontramos casi al filo de este fin de jornadas en este primer split, pero aquí solamente los mejores van a clasificar al Final Four, que como ya le estamos comentando, hoy tenemos anuncio, pero mañana se viene un anuncio bomba. Así es, no se lo pueden terminar por perder mañana en tercer tiempo toda la información y más adelante, ojito también, saquen papel y pluma porque lo van a necesitar cada vez más cerca justamente de esa Final Four, justamente más cerca de esos mismos play-offs. Ya la competencia está comenzando a llegar a su punto más álgido, por acá vamos a ver ya la tabla general, Real Titan que está dominando la competencia, en cada caso de ganar hoy estaría afianzando prácticamente el liderato. Equipo mundialista, el único de momento del conjunto de estos equipos de la Kings League Américas que tiene el pase asegurado al Mundial. Ahí lo tenemos en el segundo lugar, tenemos a Peluche Caligari que después de ese enfrentamiento con Real Titan perdió el liderato. Pero Raniza tenemos también hasta abajo a unos chamos que lamentablemente para ellos no han conseguido la victoria en los últimos cuatro enfrentamientos. Hubo un dato particular y a él justamente que se terminó por comentar a través de redes sociales, y es que los chamos no es que terminen por jugar mal, son temas de último minuto. Hay que terminar por ver exactamente, no sé, la suerte, dónde juega, nos terminamos por hacer alguna linda en Catemaco, porque la verdad es un equipo, un conjunto que viene, que termina por jugar a su fútbol, pero que los últimos dos minutos, tres minutos, se les complica un montón y están hoy al fondo de la tabla. También otro de los quizás equipos que al menos a mí me gustaría destacar mientras vemos los horarios del día de hoy es a Olimpo United. Olimpo United viene de ganar los últimos cuatro partidos, viene de una buena racha. Bueno, el último, si bien no le ha ido muy bien que digamos, en los últimos dos, también como decís, es por cuestión de suerte que el sábado le terminan ganando casi en los últimos momentos al equipo de Olimpo, al equipo del Chichagod, y que bueno, que al fin y al cabo termina diciendo que da, los errores son de ellos, no va a hacer cargo a nadie más. Mismo lo dijo Chicharito ese mismo día, hay que corregir, hay que entrar más duro, hay que darle más fuerte. Exactamente, así que ya lo veíamos y lo platicábamos. El primer enfrentamiento de esta tarde, Raniza en contra de los Aliens, seguido de Atlético Parceros contra Persas FC. Tercer partido de la jornada, los chamos ante Olimpo United y terminamos con los últimos tres. Puse 20, tenemos a muchachos en contra de Peluche Caligari, güey Santos que se va a estar enfrentando a Galácticos del Caribe. Y para finalizar, el conjunto del Club de Cuervos enfrentándose al superlíder, el Real Titán, ambos pues tienen obviamente sus propias motivaciones para tratar de sacar los tres puntos. ¿Cómo se va a mover la tabla el día de hoy? Es algo que nos poníamos a hablar hace un rato, vos mismo lo decías, los Aliens si bien no están teniendo quizás muchas, sí, puntos concretos, no, tienen nueve puntos, si bien le quedan todavía tres jornadas, vos lo dijiste, se pueden incluso clavar hasta abajo de Raniza. Y una Raniza que claro, quiere salir a ganar hoy, quiere salir a partir hoy, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si gana hoy, se va a asegurar por ellos. Es que es el ejemplo perfecto, es el ejemplo perfecto, justamente el enfrentamiento que tenemos de la Raniza y de los Aliens, porque uno está en onceava posición, uno está en tercera posición, pero si llegas a ceder los tres puntos, onda hablando en un tema hipotético de que la Raniza llega a perder y a cedérselos a Aliens, Aliens pasa de la onceava posición a estar un punto por debajo del tercer lugar, es una locura. Y de hecho aquí podemos conocer quiénes han sido las piezas clave en esos partidos que terminan de repente abultados y hay que decirlo, esa tabla también puede ir cambiando. Tito Villa dominando de momento con doce goles, al igual que Fran Hernández. Algo que me gustaría destacar acá es que quizás, bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, el Tito Villa no viene hace dos jornadas y aún así sigue siendo goleador. Se le acerca muchísimo Fran Hernández con también doce goles, ¿no? Ahí tenemos también en cuanto a las asistencias, qué bueno, de asistencias, ni hablar, Erwin Trejo, señores y señores. Viste la película de Super Escuela de Héroes que dicen, Héroe, asistente. Bueno, a Erwin Trejo lo agarraron y le dijeron, asistente. No, héroe, héroe, 100%. O sea, a mí me dices, amigo, pone el porcentaje en el momento de tocar la pelota y de cederla. El porcentaje de gol es altísimo mientras ya estamos viendo justamente a los jugadores entrar a la cancha. Ahí tenemos al primer equipo con el que abre la jornada nueve, Raniza, el equipo de Alana y de Barca. Y oigan, nada más un dato también que hay que decirlo que es importante. Si Real Titán el día de hoy gana, clasifica al Final Four. Pero, sí pierde. Más bien, tendría que ganar por penales y Peluche Caligari ganar para poder clasificar. Entonces, acá ya es un juego más de puntaje para saber cómo es que la tabla se va a ir definiendo. Hay muchas combinaciones, ¿no? Por ahí se la vamos a terminar por ir dando justamente partido a partido en este enfrentamiento que va a terminar por abrir la jornada calurosa del domingo de esta King League Santander. El enfrentamiento de Raniza y de los Aliens. Ambos, pues evidentemente obligados a ganar, ¿no? Si bien es cierto que el conjunto de la Raniza arranca en tercera posición de la tabla general. Son mínimo la cantidad de puntos que tienen. No hay ninguna seguridad ni certeza de que puedan tratar de amarrar en grado caso de ceder justamente la victoria. Y del otro lado, unos Aliens que vienen con cambio de director técnico. Terminaron por hacer algunos ajustes por ahí y van a intentar justamente apretar en este último cierre de la competencia para poder colarse y alcanzar las metas deportivas. Los aplauden a los Aliens. Ahí tenemos también a Castro, de hecho, en la transmisión que está gritando por su equipo. Los aplauden, aplauden la entrada de los muchachos, de los Aliens. Justamente vos decías, vienes en el director técnico. ¿Cómo va a quizás impactar esto dentro del equipo, no? Venían ya acostumbrados a una manera de juego. Venían ya acostumbrados a una dirección técnica. Sin embargo, va con otra cosa completamente distinta. Castro, querido, ¿cómo ves el partido el día de hoy, mi querido Castro, contra el equipo de Renisa? Un momentito, un momentito. Un minuto, tranquilo Castro, tenemos todo el tiempo el mundo para ti. Que siempre trae un set donde disfruta muy bueno los partidos. Me encanta a mí verlo en la celebración. Trae muchas camisas también ahí de fútbol. Castro es increíble, pero es muy aficionado del fútbol. Castro, querido, ¿cómo andas ahí, Castro? Estás desde el otro lado. ¿Cómo andas, compás? Viendo el partido que te toca hoy, Renisa. Si ganan, se van para arriba, eh. Muy, muy importante. Los jugadores saben que tenemos tres partidos. Entonces, son tres finales que tenemos que ganar. Entonces, vamos los Aliens. Queremos el Mundial. Queremos los Playoffs. ¡Vamos! Perfecto, Castro, perfecto. Otra preguntita. ¿Cuándo te vamos a volver a ver por acá, Castro? ¿Cuándo vas a volver acá a la Kings League Arena? Este fin de semana que viene, yo y el wherever, Gabo, tomorrow, le vamos a dar uno contra uno en la escalera. Dale. Entonces, se viene, se viene. ¡César Villaluz! ¡Te amo, cabrón! ¡Te está diciendo que te ama! 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 ¡Algo que le quiera decir a tu presidente que está justamente ahí en pantalla, mi bebé Villaluz! Sí, lo sé, es muy bueno. ¡Haztet es fucking dead! ¡Haztet es la vez pasada! Semana pasada que tuvimos doble jornada, ¿qué tal ha sido esa exigencia de dos dobles jornadas y hoy saber que estamos a tres partidos de que se termine la última clasificación y saber quiénes van a pasar al Final Four? Sí, pues la verdad es exigente la liga. Desde un principio sabíamos que así iba a ser. El calendario lo mandaron y bueno, no hay excusas. Y es lo que tenemos enfrente y bueno, vamos a darle. Yo quisiera quizás hacer una pregunta acá a todos, Miguel Luz. Ya quedan pocas jornadas. Si bien los Aliens no están en la mejor situación, todavía se puede salvar de quedarse debajo de la tabla. ¿Cómo pega esta presión dentro del equipo? No, yo creo que lo estamos tomando con la mayor seriedad. Sabemos que está en nosotros todavía. Ganando, ganando este partido va a ser importantísimo. Sabíamos que todos están a un punto, están a dos puntos. Entonces, ahorita no podemos pensar en el final, ¿no? El partido más importante es este y de ahí pensar en el que sigue. Pero ahorita esta es nuestra primer final. Justamente de este lado, hermano, a través de redes sociales el conjunto de La Renisa tuvo un boom enorme. O sea, un boom enorme a raíz de que comenzaron a sacar los resultados. La gente está completamente de vuelta. Lo que dicen que es una cara completamente diferente y se sienten muy cómodos y muy confiados con este equipo. ¿Qué le puedes decir justamente a los fanáticos, a los espectadores? ¿Qué cara de Renisa vamos a ver de aquí? Pues al cierre del torneo que se viene. La disposición, nosotros agradecemos el apoyo y sabemos que se combina más apoyo con los resultados positivos. Y bueno, vamos a dejar todo de nosotros dentro de la cancha para que así siga estando contenta la gente. Pues ahora sí, tenemos la primera jornada. Muchísimas gracias. El primer partido de la jornada tenemos a los aliens y a Renisa. Así que yo los dejo porque ellos ya están entrenando con sus equipos y hoy buscan tres puntos más que van a ser muy importantes. Sí, la verdad que sí. Ya no hay margen de errores en la realidad. No estamos terminando por jugar justamente con el tema de los números. Pero ¿para qué los números? Alan se preguntará. Para la Final Four. El día de mañana comienza ya la pre-venta de los boletos. Claro que sí, hermano. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ay, te encargo. Pónganse bastante pendiente y sigan las redes sociales para que puedan adquirir sus boletos a través de Ticketmaster. La Final Four es un hecho y está entre nosotros. Exactamente. Mañana a las 5 de la tarde comienza la pre-venta del 8 al 12. Ya después, el 13 de abril, vamos a tener ya la venta a público. Hay que recordar que la pre-venta es exclusiva para clientes a Ticketmaster. Así que si no han aprovechado por ahí con la tarjetita, me parece que estamos a tiempo todavía mañana de formarnos tranquilos en el banco. Hasta llegar a las 5 de la tarde y llegar, pues órale, ¿no? Ustedes ya están listos, ¿no? Yo preparado desde el día 1. Yo tengo miedo de que se me agoten, imagínate. Que se me agoten las entradas. Pero bueno, la verdad es que va a ser una locura. La verdad es que es una fiesta. Todo esto es una fiesta desde hoy hasta la Final Four va a ser una fiesta. Pues ahora sí, que pase lo que tenga que pasar, que hoy gane el mejor. Que hoy se cosecha en tres puntos en los que los caminos se vayan definiendo para conocer más sobre los equipos a los que veremos en el Final Four. Así que, por mientras, ya nos toca abrir Ranisa contra Aliens. ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos! Mientras tanto, bueno, a ver. Va a ser un partido bastante bonito. Va a ser un partido muy intensa. La verdad es que siento que al menos entre estos jugadores me voy a meter a jugar yo también, me parece. Pero entre ya los jugadores que ya se están metiendo a la cancha, que ya están listos, ya terminaron de calentar. Muchos de ellos todavía les falta calentar. Acá tenemos a los arqueros. Va a ser un partido bastante, bastante bonito. Por el otro lado, en el lado de Ranisa, tenemos a uno de los arqueros que me atrevo a decir que ha sido muy protagonista en las últimas jornadas, al menos desde la parte del equipo de Ranisa, el buen Hugo Murga. Uno de los arqueros que realmente se ha llevado todos los galardones. Y claro, ¿cómo nos se van a llevar los galardones si nos ha regalado unas atajadas increíbles? De hecho, justamente ahora están entrando en calor. Por ahora, chicos y chicas, nos vemos en breve. Vamos a empezar con el primer partido. Pues ahora sí, ya estamos aquí listos, porque comienza la jornada 9 en el enfrentamiento de Ranisa contra Aliens. Aquí tenemos también las alineaciones de Ranisa. A Lugo Murga, a Torres Nilo, a Sergio Vázquez, a Baruc Ochoa, a Osvaldo Martínez, a Romo Giovanni Sánchez, Yau Arias, Obed Martínez, Axel Martínez y Ricardo Villavicencio. Justamente a los nombres que saltan al campo por parte del conjunto de los aliens, tenemos en el cuadro titular a Oscar Medina, Anferni Rebollar, Juan Pablo Marín, David Cabrera, José Alonso Nieto, César Villaluz y Jacob Montes. El jugador número 13, toda la carne al asador por parte del conjunto de los aliens para tratar de llevarse la victoria. Un partidazo con el que iniciamos la jornada 9 y sabemos que el día de hoy todo puede pasar, pero por el momento vámonos con un mensaje que nos tiene nuestra casa de apuestas oficial. Comenzamos a disfrutar del cierre de este primer split y lo haremos dentro de la jornada 9 con un partidazo Ranisa frente a los aliens. La pregunta es quién va a ganar, Seba, porque en Sporting.com si entras con el código Kings, te llevas una apuesta gratis. Vayan a dar sus pronósticos. Regresamos entonces, Yael, para poder vivir las emociones de este primer enfrentamiento. Estamos llegando ya justamente a la recta final de esta Kings League América Santander. Estamos en la jornada número 9. Recordar que el conjunto de la Ranisa arranca tercero en la tabla general con 13 puntos. Muchachos de los aliens en onceavo lugar con nueve puntitos en grado. En el caso de ganar, acortarían distancia y se pondrían únicamente un punto por debajo ya. Ahí lo tenemos y sobre todo, como lo comentábamos con anterioridad, ahora sí va a pesar bastante si los partidos se definen en penalty shootout, si se definen con los tres puntos natural y sobre todo si se da la victoria o la derrota. Exactamente. Ahí estamos viendo ya las caras de concentración. Justamente son partidos muy importantes cada vez la presión. Se hace muchísimo mayor, ¿no? Porque si bien es cierto que ha habido equipos que han ido repuntando, evidentemente, que han ido sacando seguridad a raíz de mantener esos mismos tres puntos jornada a jornada, o sea, hay otros que no. Se les están acabando justamente las fechas y para muestra basta un botón, me querida, ya él por allá, la fiesta que se está terminando por armar en la Kings League. In for Jobs son situaciones que muchos de los equipos acá se quieren terminar por ahorrar. No, y sobre todo que aquí también se va a definir cómo se va a jugar en parte el mundial, qué podemos esperar de los diferentes equipos. Y mira nada más, tenemos aquí a la raniza que dice, la espera fue larga, pero gracias a Dios, mi planta ya viene encaminando ánimo campeón, estamos contigo. Qué maravillosos momentos se vive aquí en la Kings League. Qué bonito, qué bonito. Ahí estamos viendo entonces los ánimos justamente. Nosotros también estamos contigo, cómo no. Recordar que tienen el equipo y pueden votar por quién crees que va a terminar por ganar este enfrentamiento. De momento la raniza por arriba del 80%, los Elias con 20%. Voten ya a través del chat de la transmisión de Bridge y a él para que su equipo termine por arrancar con ventaja. Para que se siga interactuando, para que todo esto siga la emoción, vamos a comenzar con el pie derecho. Y esperemos que los jugadores también lo hagan, porque aquí sabemos que quien empieza aprovechando este juego, este inicio de escalera, puede marcar la diferencia de goles. Justamente, mucha responsabilidad en el guardameta a Hugo Murga por parte del conjunto de raniza. Y a él te platico rápido, es el mejor guardameta que de momento promedia los mejores puntos dentro de la liga con 62 apariciones efectivas, por lo menos en 8 jornadas que se han terminado por jugar. Del otro lado, pues tiremos claramente el tema de José Alfonso Nieto por parte de los Aliens. Cinco tantos ha terminado por marcar en el calendario. Y también el cambio nos sale justamente Ramón Raya y entra el Chispa Velarde para dirigir justamente a este conjunto que busca no solamente la clasificación, sino que viene con sueños mundialistas. Y sobre todo, qué importante es lo que estabas comentando, mi queridísimo Alan Quintana. Tenemos que de jugador ahora es el entrenador. Ya ha estado pues tanteando dentro de los partidos cómo es que se mide con los equipos, cómo vienen también incluso las ventajas y desventajas, ¿no? Y el progreso que ha tenido el equipo. Y pues ahora, del otro lado, va a tomar un papel aún más importante con el toma de decisiones. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que la mejor de las suertes justamente con los Aliens que tiene prácticamente en sus manos la clasificación. Tiene cómo pelear. Hay todavía varios puntos a disputar nueve justamente para intentar enderezar un poco el barco. Y del otro lado, un conjunto de la raniza que como platicábamos justamente con Torres Nilo, la gente está completamente vuelta loca. Se han terminado por posicionar terceros en la tabla general. Tiene un buen promedio al momento de disfrutar los enfrentamientos directos en el 2 para 2, en el 3 para 3. Así que tocará a ver quién se lleva esta victoria y los tres puntos. Ya él, la raniza y los Aliens ya saltando al terreno de campo. Pues que comience todo de la mejor forma y sobre todo con bastante intensidad. Los equipos ya están dándose la mano porque dentro de segundos esto se vuelve competencia total, buscando los tres puntos que haga la diferencia en la tabla general. Mucho éxito señores. También muchos nombres de experiencia, ¿no? A medida que van faltando jornadas ya él y que la clasificación no está probablemente en la bolsa, como pasa por parte del conjunto de los Aliens. Nombres importantes, ¿no? Como Vía Luz deberán de aparecer para darle calma y tranquilidad. Mientras estamos viendo justamente la selección de las armas secretas, las tarjetas Spotify que se van a estar utilizando en la parte complementaria, pueden cambiar completamente el curso del enfrentamiento. Y oye tú, a ver, la semana pasada Alan Quintana Villinias bastante fino, adivinando cuál iba a ser el arma de Spotify. ¿Tú cuál crees que sea para qué equipo? Hoy ya no traigo la misma magia, hoy nos bañamos y nos quitamos, nos quitamos el misticismo, lo siento que está haciendo un montón de calor, pero me gustaría por ahí que aparecieran los penaltis shootouts. Pues bueno, ahora sí, ahí lo tenemos Alan Quintana, si se te ocurre algo, si te llega ese aire de luz, nos lo dices. Por el momento, esto ya está a punto de arrancar, jornada de primer partido, raniza en contra de los Aliens. Tenemos el semáforo ya listo para que los jugadores corran por ese balón. Así que la cantita de Izzy, libérame a la fiesta, por favor, porque la fiesta ya comenzó. Ahí tenemos rápido el choque de los jugadores. El primer toque es para atrás y lo hace de buena forma Juan Pablo Marín, tocándola con plátano. Uno de los porteros favoritos de la afición de los Aliens. Ahí lo tenemos enfrente a Yao Arias, Marín quitándose la marca. Acá puede venir el intento, recorriendo por la banda de la izquierda. Disparo que pasa encima de la portería. Fueron enfrentamientos en el enero, es muy pendiente justamente a Yair Arias. ¿Por qué? Porque la velocidad del drible que tiene este sujeto, este jugador por parte del equipo de la raniza, le permiten estos enfrentamientos directos quedar casi que mano a mano contra el portero. Vámonos de regreso porque Yao Arias ya se está quitando la marca de Marín. Aquí lo podemos tener. Disparo de pierna izquierda cruzado al palo derecho de la portería. Pasaba cerca ese intento en la raniza, pero al final no logra llegar con el gol. Tenemos el regreso de Marín y estamos a segundos para que ingrese el siguiente jugador. 15 segundos. Ya el segundo está añadiendo dos puntos. Ahí nos vemos a Marín, donde ya va a poder recibir el apoyo de César Villanus, que ya ingresa al terreno de juego. Por otro lado tenemos a Obed Martínez. Obed Esaú que está de frente a Villanus tocándola en el centro con Plátano. Cada quien abriendo los jugadores de Allianz. Marín por la banda de la derecha regresa para Plátano. Acá el intento puede llegar por parte del capitán César Villanus. Está yendo por toda la línea defensiva. Regresa para Marín ese balón. Entre esta serie de toques los jugadores se siguen moviendo. Plátano que se acaba de quedar. Solo disparo de pierna derecha. Al final tenemos la reacción de Hugo Morga. Un gran trabajo de Hugo Morga. Nunca pierde el esférico. Nunca le quita los ojos de encima. Y ahora se va a sumar al ataque. Tenemos la velocidad en la zona de peligro. ¡Ven! Pasaba igual de cerca que el disparo de Yao Arias. Ese balón de Ranizo estaba cerca. Al abrir el marcador. Tenemos ahora el regreso de César Villanus con el número 18. Tenemos tres segundos y un nuevo integrante. Porque esto ya es el 4 contra 4. Exactamente. 56 segundos entonces para poder añadir a dos jugadores más. De momento la cancha ya comienza a cerrar los espacios. Y a él va a ser más difícil tratar de poder filtrar justamente el balón a los espacios. Pero la tiene Villanus y este le sabe. Ahí tenemos el toque. La triangulación. Nieto que recibe por la banda de la izquierda se está llevando la marca de Yao Arias. Dentro y acá Murga rechace bastante efectivo. Vamos a tener el primer tiro de esquina del partido a favor de los aliens. Y tenemos al presidente Castro que está ahí al tanto de su equipo. Por el momento Villanus tiene de cerca a Marín. También a Nieto acá rechace de Romo. Y vamos a tener otro saque para los aliens. Muy participativo Hugo Murga justamente en estos primeros minutos. Recordar que llegaba con 62 apariciones. Justamente desde la jornada 1 a la jornada 8. Catalogándose como el mejor por tiro de la liga. Ahí lo tenemos. Los datos de Ana Quintana siempre tan asertivos. Vamos a tener. Vamos a tener ya el 5 contra 5 nuevos jugadores. Tenemos a Baruch por parte de Raniza y a Amper. Rebollar por parte de los aliens. Por el momento ese balón es para los jugadores de Raniza. Obed hace el cambio de juego con Romo que recibe de frente. Tiene la marca de Villaluz. Ahora se apoya con Hugo Murga que está pasando el ombligo del campo. Tiene que volver a abrirlo con Avent de frente. Buscándose quitar la marca de Nieto. Ya se está metiendo en la zona de peligro. Rechazo de Amper. Acá Raniza se quería meter de manera peligrosa. Y lo llevan intentando. Al final ya la saga defensiva continúa cerrando los espacios. Salga un pelotazo. Ese disparo a mediana distancia detrás de la media. Algunas podrían ser los recursos. Comenzamos a ver justamente en este enfrentamiento. Es muy interesante las llegadas que están teniendo ambos equipos. Ese balón va a ser para la Raniza. Buscando la profundidad de áreas. Rechazo de Villaluz. Pero Rama que se está haciendo de balón. Acá puede ser el intento de Raniza. César Romo. De pierna izquierda. Taza cerca de la portería. Y Alan Quintana. Ya tenemos el 6 contra 6. Exactamente. 55 segundos entonces. De nueva cuenta para tener así escuadras completas. Y a él en este primer enfrentamiento. Que da apertura a la jornada número 9. De la Kings League América Santander. De momento 0 por 0. No se terminó por aprovechar mucho el tema del 1 para 1. Los equipos jugando. Bastante pacientes. No quieren terminar por ceder error alguno. Totalmente. El marcador que se mantiene en 0. 4 minutos y medio. Y la tiene el equipo de los Allens. César Villaluz. Quiere pasar el medio campo. Se tiene que apoyar con Nieto de frente. Buscándose quitar la marca de pecho. Al final otra vez los Allens. Tienen que controlar ese balón. Amfer que ya le está abriendo para Quiñones. Por la banda de la izquierda. Jugándola por el centro para Nieto. Baru Cochua que quiere buscar ese balón. Yau Varias recuperando. Y acá Raniza se le iba. Ese saque va a ser para los blancos. Ahora sí, ya nos vamos a ir con equipos completos. Ahora sí, el último cronómetro. Minuto 5 de juego. Y ahora sí comienza el juego prefabricado. Que es lo que se trabajó en la semana, ya él. Estuvimos viendo bastante video. Bastantes contenidos justamente por parte de ambas escuadras. De cómo se preparaban para este enfrentamiento. Habrá que ver si es que logran ejecutarlo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ya están todos los jugadores dentro del terreno de juego. Disparo bastante largo. Acá Murga que tiene que salir a sacar ese balón. Raniza que se está haciendo del esférico con Osvaldo Martínez. Baru que le quería tocar con Yau Varias. Pero se va ese control. Así que el esférico va a ser para los jugadores de Aliens. Tenemos a nuestro jugador número 13. Jacob Montes. Por parte de los Aliens. Centro que está recibiendo Nieto. Acá la buscaba cerquita de la portería. Pero al final a centímetros Alan Quintana pasó ese centro que venía por parte de Quiñones. Le intentó bien. Le intentó bien porque juega muy bien su área. Justamente Hugo Murga alcanza a chicar el espacio. Era complicado tratar de controlar y después buscar el disparo. Así que lo intenta prácticamente de una. Tratando de buscar, te echar al guardameta. Se va un poco por arriba el esférico. Y es que quien intenta lo logra. Por el momento vamos a tener esa falta que había sido marcada en contra de los Aliens. Raniza va a tener el juego. Ya veíamos también el primer cambio por parte de los jugadores de Aliens. Y ahora sí me parece que va a ser Osvaldo Martínez el jugador con la camiseta número 10 de Raniza. Acá de pierna derecha. Buscaba la portería. Al final Platón no tiene que salir. Parecía voleibol. La forma en la que rechazaba Raniza otra vez buscando la zona de peligro. Baruco ya se acercaba. Yao Arias la quería prender. Pero al final tenemos a Platón, el arquero de los Aliens, controlando la situación. Y se viene la respuesta. Pave, la velocidad recibiendo doble llegada por parte de Raniza. Osvaldo Martínez con el balón por la banda en la derecha. El disparo que llega. Pero al final Platón no controló bastante bien ese balón. Gran trabajo por parte de Oscar Medina de momento. Han sido unos primeros minutos donde han llegado algunas oportunidades importantes por parte del conjunto de la Raniza. Y no termina por dar rebote. Y no puedes hacerlo porque del otro lado tienes un Baru Cochoa con seis anotaciones que viene en el torneo. Y que precisamente en esa área chica suele ser retal. Y acá tenemos la respuesta. Los Aliens que ya pasaron el medio campo. Pavel que la toca para abajo. Pedro Bullard por la banda de la izquierda de frente. La presión de César Romo se lo quiere quitar. Pedro nuevamente no sabe con quién jugarla. Quiñones que se abre un poco más. La profundidad que puede llegar ya la recibe el número 10 de los Aliens buscando el centro. Pasaba cerca para el jugador Demian Scarinci. Pudiera llegar a nada más empujar ese balón. No llega para los Aliens. Pero ese saque va a ser para los jugadores de Castro. Pero venía el saque de manos profundo en el que Romo logra llegar con el rechazo. Y Raniza ya está recuperando. Muy claro, ¿no? Lo que intenta hacer el documento Raniza. Cuidado que te dejo que está yo. Tenemos a Yao Arias que buscaba el intento de pierna derecha. Ese balón sale. Va a ser para los de Alana y para los de Barca. Vamos a tener a los jugadores de Aliens buscando defender lo que puede llegar a ser los jugadores de Raniza. El toque es para atrás y ya le está recibiendo a Torres Milo. Parece importante lo que está terminando por proponer. De momento Raniza en estos primeros minutos dejando prácticamente en solitario por momentos a Barucho Ochoa a su número 9. Y después justamente cuando el balón cae controlado dentro de qué te gusta tres cuartos de cancha. El sprint que termina por meter Yair Arias es una completa locura para tratar de poder sumar unidades a la ofensiva. Totalmente, totalmente. Estamos en el minuto 8.40 segundos cerca de los 9 minutos. El marcador que se mantiene en ceros. Pero acá, Yair Arias está buscando robar ese balón. Se le iba acá el equilibrio lamentablemente para los de Raniza. La cobertura era por parte de Pavel. Quien ya le está recibiendo después del toque con el guardameta. Pavel que la abre por la banda de la derecha. Casi se le va el control al jugador de los Aliens. Y de frente Barucho Ochoa de Raniza. Buscando robar ese balón. Quiñones con el control. Cambio de juego por la banda de la derecha. Ya la controlan los jugadores de Aliens. Acá se puede armar alguna jugada. De enseña con su nieto adelantando para los Aliens. Pero antes la salida de Hugo Murga era bastante buena. Bastante movido por lo menos el enfrentamiento ya a él. Pero de momento no ha caído. Su majestad el gol no se ha terminado por hacer notar por lo menos en 9 minutos y medio que tenemos de juego. Y luego recordarles que en minuto 18 tenemos el lanzamiento del dado. Y eso podría comenzar a inclinar las cosas. Totalmente. Ya lo decías de manera correcta. Y yo ya quiero saber cómo se van a definir los últimos dos minutos. Pero no nos adelantemos. Vamos con el saque de manos que lo va a tener los de Raniza. Llega Torresnilo Pechu que la decide tocar por atrás. El control es bueno por parte de Osvaldo. Recibe ahora ya César Romo el número 49 de Raniza jugándola por el medio. Pero acá la serie de toques de Raniza le está buscando para recibir Yao Arias. Buscaba el centro con Baru Cochoa. Iba largo. Raniza no pudo controlar. Buen intento. No buen intento. Al final nada. Te viene por lanzar el centro. La realidad también es que estaba solamente Baru Cochoa justamente en el área para intentar competirle a tres defensores por parte del conjunto de los aliens. De momento me parece que ambos equipos se sienten cómodos con el 0-0. Algo deben de estar guardando debajo de la mano. Acá lo tenemos a Raniza controlando Torresnilo hasta atrás con Hugo Murga. El guardameta de Raniza que ya pasa en medio campo con Baru Cochoa. El control se le va a los aliens que buscaban recuperar. Y acá tenemos una falta por parte de Ochoa. Sí, pareciera por lo menos en primera instancia que llegaba tarde. Al balón. Al balón nada más. No amerita. No amerita justamente tarjeta que estamos viendo ya de repetición. No llega, zafa el balón y después al momento de competir justamente Baru Cochoa le deja un recuerdito para que se acuerde él al momento de que llegue a su casa. Algo bien, vámonos con este coro. Ya le está recibiendo Marín por la parte de la izquierda. Regresa ese balón para Amper. De frente la presión. Teo Chorra por la banda de la derecha. Escarin se adelantando. Para llegar a romper la línea defensiva. Muy bien lo que hace Raniza. Cae un choque. No hay falta. Y el disparo. Teníamos a Pedro Gullard que le intentaba de pierna derecha. Lozaba ese palo de la portería para los finales. No entra para ninguno. Venía, justamente estamos escuchando a Castro, ¿no? El presidente por parte del conjunto de los Ailes pidiendo penal. Aquí estamos viendo ya la repetición. Iba, se peleaba, salía. Después le quedaba justamente el balón a Pedro en solitario con el marco prácticamente a merced. Y la mandaba por un costado. El árbitro central, justamente León Vicente Baracas, Ansures decide que no hay penal. No hay penal, pero acá teníamos la jugada con la que están buscando los aliens. Recuperar, controlar ese balón. Güero, que se trata de quitar Osvaldo. El rechazo de Yao Arias tiene que salir hasta la cobertura de Plátano. Amper intentaba jugarla con Marín. Ese balón sale y Escarin se va a tener el saque de manos. Estamos ya en el minuto 12 y aún no hay gol para nadie. Los aliens buscándola con Villaluz por el fondo del callejón derecho. Pero al final esa cobertura era de raniza. Nos vamos a ir al tiro de esquina. César Villaluz ya busca el centro. Rechazo de Romo. Y aquí tampoco hay peligro. Sí, la verdad que de momento ambas sagas defensivas muy bien. Uy, ojo porque tenemos a los aliens. Güero, la quería intentar. Acá muy buena la cobertura. Baruja Ochoa que viene en el contragolpe. Ochoa se quería quitar a Amper, se quería quitar a Marín. No logra con ninguno. Ese balón tocó en el techo. Así que vamos a tener movimiento de mano. No se hablaron, ¿no? No se entendieron en un balón sencillo. Estaba Baruja Ochoa solo contra el mundo. Uno contra cuatro. Era imposible o muy complicado que pudiera salir con la pelota controlada. No se hablan y ceden directamente el esférico. Bueno, a cuenta para Raniza. Después un despegue por ahí donde había dos defensores de un guardamejo. Pues a ver, ya queremos que se abra el marcador. El intento ha estado. El gol no ha llegado. Romo, ¿qué tiene el esférico? La busca con Osvaldo. Recibe Baruja Ochoa que es la serie de toques. Ovat Martínez que está buscándose quitar la marca. Rechazo de Villaluz. Vamos a tener nuevo saque de manos a favor de la Raniza que se está acercando a la portería de Plátano. Obed buscando Osvaldo. Acá rechazo otra vez de la defensiva de Elix. Pero ahí casi costaba un error defensivo. Vamos a tener a Osvaldo recibiendo. Ese balón va a terminar ahora en tiro de esquina. Justamente, córner y a él. Esta lleva a peligro. Llega a peligro. Un día que te lo dijo algún desconocido. Me parece que acá podríamos vivir con el corte. Vamos a ver lo que se puede armar en esta jugada. Osvaldo Martínez y Obed están en el córner. El centro lo quería encontrar Torres Nilo y el balón iba bastante largo. Así que la oportunidad se perdió a la cita. Sí, ya 14 minutos de juego. Me parece que el dado va a tener que llegar ya él para cambiarle un poco, por lo menos, el ritmo al enfrentamiento. Ambas sagas defensivas han estado muy presentes en estos primeros minutos. Muy efectivas y se le ha complicado bastante, por lo menos a los atacantes, tanto de Raniza como también de los aliens. Tratar de tener una oportunidad clara frente al marco. Y a ver si esta puede ser Maruco Ochoa, de pierna derecha, buscaba la portería de Plátano, pasaba arriba de la red. Está cerca los jugadores de Raniza, también los de los aliens, pero ese marcador no se ha encontrado. Estamos en el minuto 14, todavía está cerca el lanzamiento de dados y Obed Martínez, que ya le está recibiendo de frente. Tiene a dos jugadores de los aliens, no puede pasar acá, aquí la está armando, acá puede ser el primero, no había nadie para empujar ese balón. A Raniza se le acaba de perder una jugada clara y aparte el movimiento de manos es para los aliens. Era una tremenda jugada por parte de Obed Martínez y a él, el jugador 13, justamente del conjunto de Raniza Football Club. Dejaba a dos prácticamente de espaldas, o sea, se los quitaba de encima y después el centro no encontraba a ninguna pierda aliada para poder mandar la pelota a guardar. Pues por el momento los aliens son quienes se hacen del esférico. Pavel buscando quitarse a Romo, ya se quitó a Romo, se quiere quitar a Torres Nilo. Pavel de pierna derecha quería tirar, la cobertura es de Raniza y aquí está saliendo el contragolpe. Bellao Arias con tranquilidad, el número 22 la retrasa con Torres Nilo. Ahora tenemos el cambio de juego por la banda de la izquierda con Obed, a profundidad tenemos a Osvaldo Martínez, el capitán de la raniza, recibiendo de frente. Se quiere quitar la marca de Nieto, acá puede ser el intento de Barucho. ¡Barrucho! Juan estaba armando y definiendo la jugada para que Raniza abre el marcador y estamos con el 1-0. Ese gol sí que sonó a Cushback, Yael, porque por cada anotación Santander le da a todo el equipo Cushback. Cushback, ahí lo tenemos, Raniza que ya está abriendo, también los presidentes festejando los aliens que se quieren acercar. Acá puede ser, otra vez Raniza, que en este contragolpe quiere venir con la respuesta. Ya tienen la ventaja, 1-0, estamos cerca del minuto 18 para el lanzamiento de dados. Y Raniza ya con más confianza, Murga la toca con Torres Nilo. Acá Nieto que se está mareando en esa serie de pases y ahí tenemos la repetición del gol, Alan. Justamente, gran trabajo, ¿no? Cómo llega, se quita justamente al defensor en su marca, uno para uno que estaba viviendo y después el disparo fuerte, cruzado, donde no puede llegar al guardameta. Y ojo porque ya Oarias buscaba ese centro con Maruco Ochoa, Plátano sale a salvar ese balón, lo toca rápidamente con Villanos. Acá la cobertura de Oswaldo Martínez, Villaluz tiene que correr de más, acá Raniza está recuperando, Maruco Ochoa está solo. ¡No! Se le está yendo el segundo gol de la Raniza, estaba totalmente solo de enfrente a la portería y ese balón, no. Lo sabe perfectamente Ochoa, se lleva rápidamente las manos al rostro en señal de desesperación, ¿no? Era una oportunidad clarísima que hubiera sido el 2 para 0 para su equipo. Totalmente error de Raniza, van a tener el tiro de esquina, acá Arras, Maruco Ochoa buscando intentar controlar el balón. Ya la tiene la línea defensiva de los aliens, se terminan deshaciendo de la jugada. Vamos a tener el movimiento de manos para Raniza y estamos ahora sí a tan solo segundos del primer lanzamiento de dados de esta jornada 9. 20 segundos justamente ya él para que aparezca el dado en esta King King Santander. Y acá la tiene Obed Martínez recibiendo Oswaldo Martínez por la banda de la izquierda, Torres Nilos. Solamente 5 segundos para el minuto 18, así que de esta forma con el disparo de Romo se va a terminar la jugada. Ahora nos vamos a la Quintana al lanzamiento del dado. Vamos al lanzamiento del dado con Dare Esparza. Tu pronóstico, por favor. Yo creo que va a salir Bimbo, espero que salga Bimbo y este tiro es por mis tigres. Creo que le va a los tigres. Me parece que sí. Ahí está, 4, cerquita del Bimbo, cerquita del Bimbo, casi casi, una cara más, una cara menos. 4 para 4 tendremos entonces en los últimos 120 segundos de este enfrentamiento, Yael. Pues de esa forma se va a definir. Hay que recordar que el marcador de la primera mitad, Ramiza está con la ventaja ante los Aliens, 1 por 0. Pero siempre en este tipo de enfrentamientos es súper importante. ¿Qué jugadores comienzan y quiénes cerrán? Justamente van a ser 12 segundos, Yael, ahora sí, para arrancar de nueva cuenta con las emociones. Un partido, el conjunto de la Ramiza va ganando 1 por 0. Recordar que en esta parte complementaria se pueden utilizar ya las armas secretas, Yael, las tarjetas Spotify. Así que nos esperan 20 minutos cargados de emoción. Me encanta, me encanta, ahora sí el semáforo dice que los jugadores pueden correr por ese balón. Los Aliens y Ramiza, Velocidad, Villaluz y Yau Arias, ¿quién la va a ganar? Acá tenemos ese toque para los Aliens. Rápidamente Nieto le está abriendo con César Villaluz, el disparo puede venir, el centro rechazo de Obed Esaúl. Ya está pasando el medio campo de frente, tiene la marca de África, se está quitando Obed. ¡Qué golazo, eh! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡El número 13! ¡Gol! ¡De maravilla lo que está haciendo el jugador de la Ramiza! Obed Esaúl está quitándose la marca, vinciendo la oportunidad del plátano y acá se viene la respuesta. Tenemos a Villaluz que quiere acortar esa ventaja que Ramiza hizo con un golazo. Una verdadera locura lo que termina por hacer justamente Obed Martínez, se roba él mismo la pelota, comienza con la conducción, alcanza justamente a espejear, ¿no? Cuando va a toda velocidad a la mitad del campo, ve que nadie lo acompaña, intenta la individual y termina por marcar el 2 por 0 para Ramiza. Maravilloso lo que hace Obed, pero acá la oportunidad es de miedo, atajada de Murda, el portero de la Ramiza no quiere saber nada de ese balón, vamos a tener el tiro de esquina a favor de Enes. El esférico que termina retrasado con plátano, hasta acá se puede venir el intento, decide tocarla con César Villaluz, pasa ya en medio, ¡Capo! Disparo de pierna derecha, César Romo se estaba poniendo ahí entre la portería y el jugador. Pues recordar que los aliens necesitan arriesgar justamente en este partido, necesitan tratar sí o sí de poder sacar algo, Yael, porque estás hablando que, a ver, de no ganar te quedas con 9 puntos únicamente. Muy importante es el tema de la clasificación, Alan Quintana, hasta el momento los aliens que se mantienen en el marcador a ceros y la jugada le está haciendo Alfonso Nieto muy bien, él la buscaba con César Villaluz, pero al final ese balón iba bastante, bastante largo y no lo pudo alcanzar. Justamente, iba violento, lo intentaba tratar de rescatar, justamente que se perdiera por esa línea final, no lo conseguía el árbitro central, entonces que acaba justamente el primer tiempo, se vienen los últimos 20 minutos, Yael después del 2-0, la Ramiza, la Ramiza está en su plan. Ahí lo tenemos, Alan Abarca, la ventaja es de dos goles y aprendas, es el primer tiempo. Pues, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues vamos bien, todavía quedan 20 minutos por delante, entonces no se canta hasta que no se gane, ¿no? Eso me encanta. Por otro lado, Castro, dos goles, pero sabemos que ese marcador es engañoso. Los aliens obviamente traen el día de hoy bastante motivados para buscar esos tres puntos. Sí, no, faltan 20 minutos, ojalá que se pueda meter un gol o dos o tres o cuatro o cinco o seis, pero ahí vamos. Me gusta, ¿eh? O nueve, diez, o once o doce, se sabe. Castro, Barca, ¿cómo vas viendo el avance de este equipo? Pues muy bien, la verdad ha habido llegadas de ambas partes y creo que hemos sido un poquito más determinantes, por eso vamos arriba en el marcador y la verdad es que muy contento con este Ramiza que estamos viendo y pues yo creo que el segundo tipo va a estar bastante movidito, mucho más que el primero se me hace. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias, Alana, Barca y Castro. Y los entrenadores tienen las instrucciones. Nada más las chocamos con el nueve. Sí, vamos a escucharlo. Te va a apretar a ti. Vamos a iniciar como la primera alineación. Sí, te necesito ahí, te necesito ahí. Estamos trabajando. Están las declaraciones por parte de los directores técnicos, te necesito ahí, ¿no? Se repetía constantemente. Hablas en que puedes ocupar para muchas cosas, para muchas cosas, claro que sí. Te necesito ahí a las once de la mañana, ¿no? Porque once, cinco ya cuenta como retardo. Te necesito ahí para que puedas... Venía trotando, no estoy caminando. Acompañarme probablemente al cine, a la playa, ahora que estás haciendo... Claro que sí. Y te necesito ahí, le dices a los aliens. Le ganamos ya un tiempo. Cabrones, segundo tiempo hay que ganarlo, ¿eh? Vamos a empezar de cero, hay que ganar el segundo tiempo. Vamos, cabrones. La motivación de Plátano con su equipo es importante. Vamos cañones, decida, ¿no? Vamos cañones. Cañones. Y vienen de pretas a la equipo. Sí, sí, sí. El español, bueno, sea el derecho y al revés, hermana. Me encanta, aquí estamos viendo a la jaula Easy, que está a segundos de liberar a la bestia. Que ha vivido en esta cortada nueve, dos goles por parte de Raniza. Pero en estos últimos 20 minutos, todo puede cambiar a la quinta. Justamente, todo puede cambiar. Recordar que en estos 20 minutos, ahora sí, de la parte complementaria, se pueden utilizar las tarjetas Spotify, las armas secretas de AEL. Ahora sí, son 15 segundos. El balón en todo lo alto en la jaula. Easy, a nada de vivir en los últimos instantes de un enfrentamiento que para los aliens puede significar la derrota. Dormir en el fondo de la tabla, si se dan algunos resultados. Pues que comience esta segunda distancia, se libera la bestia y ese balón va a ser bastante largo. Ve que tiene que recorrer bastantes metros. Al final el control llega, Murga, que se quiere deshacer de ello. Acá tenemos a Baru Conchoa, que recibía entre el pie de Amper. Se estaba tropezando solo, así que no hay falta. Justamente, el equipo de los aliens necesita comenzar a adelantar algunas líneas, jugar de manera muchísimo más ofensiva y comenzar a presionar. Es un 2 por 0, recordar que en los últimos minutos se puede jugar a gol doble o gol de oro. Pero para qué llegar a esas instancias, Yael, cuando tienes tanta calidad en tus filas. Totalmente, acá veíamos la asistencia con la que buscaba Nieto Villaluz. Ese balón termina siendo rechazado por parte de la raniza. Vamos a tener el movimiento de manos a favor de los aliens de Castro, que necesitan dos goles para empatar el encuentro. La recibe Nieto, acá de frente se quiere quitar la marca de raniza. El centro venía de Quiñones, en la respuesta con la que raniza está recuperando. Ya pasa medio campo, ya o varias a velocidad. Baru Cochoa recibiendo el centro, que no llega para Obed. Y ese balón va a ser para el Luz Blanca. Muy inquieto, ¿no? De momento, Efraín Velarde, el nuevo director técnico por parte del equipo de los aliens. Mucha responsabilidad en los hombros. Uy, ojo, espérame, ala, teníamos la pierna derecha de Pavel, que buscaba el primero de los aliens. Qué importante jugada. Qué parada, Hugo Murga, ¿eh? Madre de Dios lo que juega, Hugo Murga. Y acá otra vez los aliens. Acá tenemos, que dice el árbitro, que es hombros. Así que no hay mano. Y acá teníamos la repetición de la jugada. Sí, venían, bueno, primero la salvada, ¿no? Por parte de Hugo Murga, que justamente recuesta a su costado derecho y saca un verdadero balonazo que iba violentísimo. Son 21 minutos con 47 segundos de juego ya el conjunto de los aliens. Ya avisó en el primer minuto, así que nos espera un partido de di vuelta prácticamente. Me encanta, me encantan los aliens que mantienen el esferi con Nieto, que da con Villalosa. Acá se está cayendo. Tenemos el penal a favor de los aliens. Y Castro está festejando como si hubiera ganado el mercado. Mira, 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 Castro, mira. Trajeta, ¿dónde está la trajeta? Dice Castro, yo estoy contigo, Castro, es roja, es verde. De cual, de cual. Ahí estamos viendo la repetición, ¿no? Villaluz, muy bien, Villaluz, con toda la experiencia, ¿eh? Llega, gana la posición del esférico y después por la espalda, ¿no? Termina por haber contacto justamente en la pierna. Gracias. Suficiente para marcar la pena máxima. Pues vamos a tener el penal a favor de los aliens que buscan acercarse al empate del partido. Va a ser José Alfonso Nieto quien ya se prepara. Recibe la instrucción del árbitro porque ya puede tirar. Alfonso Nieto le va a pegar. ¡Despierta a derecho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Ahí lo tenemos a Castro celebrando. Vamos a tener a Raniza. De regreso. Ochoa la toca con Orias. Se quiere quitar la marca. Aquí hay una falta por parte de los aliens. Aquí hay uno, dos. No, aquí. 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 Ahí sale otro compañero. ¿Quién está? Ok. Ahí está la plática. ¿No? De Leone, Vicente Barajas, Ansures, el árbitro central de este mismo enfrentamiento. Que por ahí estuvimos platicando un poquito con él ya. El te chismeó con el poder aprovechando que están trabajando un poquito el tema de la barrera. Que hagan bastante nerviosos, ¿no? Se pegan muchas cosas. Los puntos son completamente mínimos. Un punto, dos puntos, te mueve del décimo hasta la tabla superior. Totalmente. Vamos a ver, Raniza, de qué forma va a cobrar. Osvaldo Martínez la buscaba con el disparo. Ese balón tiene que recorrer César Romo para poder alcanzar el esférico. Tenemos a Romo cerca. La toca con Pechu, con tranquilidad. Ubed también está cerca otra vez para Romo. Y acá Renéisi se está acomodando para poder mantener un poco más la ventaja. Porque ya los aliens están pisando el el talón. Escarinzi que ya la toca por la banda izquierda para Marín. Recorre hasta el centro. Nieto que tiene que venir a controlar. Y acá tenemos el rechazo por parte de Raniza. Osvaldo Martínez que todavía logra recuperar. Pechu por ahí que quería rechazar ese balón porque se acercaba a la zona peligrosa. Pero acá ya le está fabricando a los jugadores de Raniza. Recibiendo la presión por parte de los aliens. Y los aliens están recuperando. Sí, la presión que está haciendo ahora el conjunto de los aliens es bastante buena. Cuando no tiene el esférico va, presiona, intenta. ¡Oh! ¡Disparo de Villalobos! ¡Qué bien se registra! Un copuca para poder rechazar ese potente disparo de pierna derecha que venía por parte del 18. Pero eso es lo que tiene que hacer el conjunto de los aliens. Están haciendo, van, presionan. Tienen que, obviamente, a ver, cuando propones de esta manera hay cosas que tienes que ceder. Y Barun Conchua está quedando uno para uno dentro del balón. Totalmente, totalmente. Aquí hay una falta en la zona de peligro por parte de Amper sobre Boven. Así que ese balón va a ser para Nurga. Justamente. Bueno, para finalizar justamente el comentario. Bien la presión por parte de los aliens. Lo necesitan. Saben que necesitan justamente los tres puntos. El empate, ponle que podría zafar un poco. Pero si no llegas a ganar los shootouts, un punto, la verdad, que no suma mucho. No te va a hacer gran diferencia, por lo menos en la posición en la que estás, que se anunciaba posición. Solamente los chamos están por debajo de ti. Arriesgan de una buena manera. Tiene que estar muy presente en ese balón directo con Barun Conchua. El número nueve, la raniza, que es quien se queda como punta. Y por ahí en algún contragolpe podría ser, podría ser la estaca final. Totalmente. Ahí el análisis completo, Alan Quintana. Y también el anuncio que el final por los boletos comienza la preventa el día de mañana. A partir de las cinco de la tarde por Ticketmaster con preventa exclusiva. Claro que sí, cinco de la tarde, así que ya se la saben. Y a él, ¿me vas a invitar más a comprar un boleto o cómo fue? Lo que quieras, Alan Quintana. Qué bueno. Acá tenemos a los aliens armando Villaluz por el amigo del campo. Regresa ahí de esférico para Amper. Ya la recibe Güero por la parte de la izquierda. Raniza atento a cualquier movimiento que haga el equipo del Castro. Güero que ya está recibiendo el balón de Marín. Que prende mucho por Ticketmaster la presión defensiva. Yao Arias que quiere hacer la cobertura. Y acá teníamos a Marín que propone el disparo. Pero pasaba bastante, bastante alto de la portería. Peligroso lo que está cediendo de momento en esta parte complementar el conjunto a la raniza me parece. Y a él, el esférico pasa más por los pies de los jugadores del conjunto de Aliens. Que es el equipo que está buscando justamente comenzar a transportar el esférico. Obviamente necesitado por los puntos y por el gol que está abajo en el marcador. Y como hoy lo estabas comentando, un punto puede ser la diferencia en cuanto a los tres puntos de los que pueden separar en la tabla general. Tenemos a Villaluz que recibe. Acá Nieto la quiere armar. Atajada de Murga. Está salvando la portería de la raniza. Los LN rápidamente vienen con el centro de Villaluz. Otra vez. ¡Madre mía, Murga! ¡Qué magia! Lo que juega Murga. Esto lo quiero jugando en Miami. Ahí te encargo. Sí, sí, sí. A este nos lo robamos. ¿Cómo no? A ver, cuidado. Acá la tenemos. ¡Ay! Acá tenemos el rechazo de Torres Nilo con bastante estilo, ¿eh? No, la verdad que trabajo excepcional lo que está haciendo el guardameta por parte del conjunto de la raniza. Y también Palmas por parte de los señas que mantienen la presión constante. Y ojo, porque acá Marín quería buscar la jugada con Villaluz y Nieto. Ese balón nadie lo pudo controlar, así que vamos a tener el movimiento por la parte lateral para el conjunto de la raniza. La torre de Torres Nilo encontrando a Baruco Ochoa. Dos Eilings quieren el empate. Y los Eilings quieren el empate. La cobertura de Romo ha sido esencial para que ese balón no pasara a la parte peligrosa. Pareciera que era el del empate, ¿eh? Se han tocado. Ahí va de cara contra el guardameta. Si bien es cierto, había una presión, una molestia por parte de la saga defensiva que no le permitía definir. Parecía que podría ser para Maros. Y acá tenemos la barrida de Amper sobre Baru, que era peligrosa. Tenemos la falta marcada sobre el jugador de raniza. Primero contacta a Saber. No me las cuentes. No me las cuentes. Ah, estamos viendo la conversación, ¿no? Que dice, yo también sé contar, no hace falta que me ayudes hermano, no te desgastes, ¿no? Termina por concentrarte lo tuyo. Por ahí estaba justamente Yao Arias tratando de poder buscar, ¿no? Algún cartón, algo el árbitro central justamente de este enfrentamiento. León Vicente Baranjas Ansures dice que no, que simplemente es balón a tierra. Que no hay nada. Solamente esa falta era para raniza. Así que cerca está Osvaldo Martínez y Obed Esaú para cobrarle. El árbitro ya solamente dice que ese balón puede jugarse. Así que Obed busca la portería. Pasaba cerca el 3-1. Ven ahí como termina justamente por hablarse, ¿no? Se encajaba justamente para que Obedito Martínez terminase por tirar de manera directa, que es el donador oficial de este tipo de faltas. Al final se lo dejaba Obed Martínez que ya marcó justamente en este partido ya él. Y que venía inspirado, ¿no? El balón pasaba cerca pero por un costado. Pasaba cerca y hay que decirlo, las armas secretas aún no han salido. Estamos ya en el minuto 30 y el balón que Baruco Ochoa quería controlar. Acá le está peleando los aliens. Baruco Ochoa se está dando la media vuelta. Acá otra vez podía ser el rechazo por parte de Plátano. Fue esencial. Y acá tenemos una falta por parte de Jaguarias. Si hablamos de Hugo Murga también tenemos que hablar de Oscar Medina. Si bien es cierto que ha recibido dos goles por lo menos en 30 minutos, muy atento para poder mantener a su equipo justamente compitiendo en estas instancias. Ahí lo tenemos, la profundidad de los aliens. Acá la tenemos manteniendo. Pavel ya la toca ahora por la banda de la derecha. Nieto recibiendo en la zona profunda. Buscaba el centro con Villaluz. El rechazo es de Romo. Ramiza quería encontrar el control. Al final Nieto está manteniendo el espíritu. Rechazo de Obed. Y vamos a tener que ese balón va a terminar siendo hasta la portería de Plátano. Es cierto, no se han utilizado las armas. Nada. Habrá penalti. ¿Shockout? ¿Robo de cartas? Robo de cartas. Uy, me encantaría ver eso. Hace mucho más lo vemos. Tenemos a Pavel que la barrida es excepcional por parte de Romo. Limpia la barrida. Acá tenemos a Osvaldo recibiendo. Ramiza está armando la jugada. Rechazo defensivo por parte de los aliens. Y se están salvando de lo que quería hacer. Sonríe, ¿eh? Sonríe Osvaldito. Sabía que podía prenderla de primera intención. Decide jugar para sus compañeros. No era mala tampoco la jugada justamente buscando al último jugador dentro del área. Sin embargo, cruzaba muy bien la saga defensiva. Ahí lo tenemos. La salida para Ramiza. Tiene que retrasar Torres Nilo que se quiere llevar la marca de Nieto. Ya recorriendo Obed ahora con la barrida de Villaluz. Y vamos a tener el saque de manos. Mucho desgaste por parte de Villaluz ya en 31 minutos, ¿eh? Tanto en defensa como al ataque. Oye, mira, nada más acá puede ser el intento de Osvaldo Martínez. Era peligroso para la portería de Óscar Medina. El plátano para el final la termina salvando para su equipo. El movimiento de manos va a ser con Osvaldo Martínez. Maruco ya recibiendo en la zona de peligro. Obed que acá se liga un poco más el pie. Así que ese balón va a ser en tiro. Ahí justamente reclamaba algo el autor del gol por parte de la Ramiza. Es que te estás equivocando en eso. Tú estás para sancionar. Ahí está lo que dice. Están para sancionar. Las palabras, las palabras que se escuchan desde el nivel de cancha. Vamos a tener ese centro de la Ramiza. Rechazo de cabeza de los élens. Y acá tenemos el contragolpe. Ya le está encontrando César Villaluz. Se quiere quitar a la marca de Romo. Acá tenemos el intento de Nieto. Ese balón no terminó salvando los aliens. Pero acá el árbitro está marcado. Muy bien, muy bien. Sí. Y en la mano pero está pegado. ¿Ok? Por eso. Por eso y la sala de la silla. Ok. Ya está. ¿Jugamos? No, se juega. Se juega. Se juega. Por ahí estaban reclamando justamente una mano. Pero el pelotazo la verdad es que iba muy violento. La mano estaba pegada al cuerpo. Así que el árbitro central le sigue no marcando. Ahí no tenemos el conjunto de los aliens que tienen el balón. Torres Nilo que está dependiendo. Quiñones acá está cerca. Pavel buscaba el control. Pero Torres Nilo lo está encontrando. Adelanta con Maruco Ochoa. Los de la raniza quieren la respuesta. Quieren el regreso. Se tiene que retrasar ese balón. Obed Esaú de frente quitándose de manera perfecta. Escarinzi. Y ahora Osvaldo Martínez se está acercando a la zona de peligro. Obed puede hacerla. Se va bastante largo ese balón. Y los aliens hicieron lo que tuvieron que hacer para que ese balón no terminara en zona de peligro. Nueve tiros a puerta. Lleva a raniza siete para el conjunto de los aliens. Un partido también equiparado, por lo menos en el tema de los números que nos han dejado ya en estos primeros 33 minutos con 48. Nos estamos acercando cada vez más a la recta final. Me parece que en cosa de nada van a comenzar a sonar los botoncitos de las armas secretas. Y ese balón va de ida, vuelta, nieto. De pierna a izquierda. La tapada la hace el portero Hugo Murga. ¡Ah, es fuerte! Bastante potente. Así que al parecer sí le dolió a la quitada. No, la verdad es que la salida por parte de Hugo Murga fue bastante buena. Pero arriesgando el físico. Si el balón va y le pega completamente en la boca del estómago. O sea, el aire del pulmón se debe haber salido en una fracción de segundo. Y a él ya están mirando por prestarle justamente las atenciones para que pueda reincorporarse y mantenerse en este partido. Porque vaya que su equipo lo necesita. Y a Tajadón que hace Hugo Murga. Pero también hay que decirlo, lo de Plátano me ha parecido esencial. Ambos guardametas han tenido protagonismo en este enfrentamiento para que el marcador no se haya movido. No, la verdad que no. Si bien es cierto que Ranice encontró dos tantos de muy buena manera y muy bien trabajados. Ha estado muy, muy bien el guardameta por parte del conjunto. ¿Todo bien con él? ¿Puede continuar? Perfecto. En la parte complementaria ya Murga se reincorpora. Y vamos a reinear entonces el enfrentamiento con todavía 5 minutos con 50 por jugar. Ahí se ranuda. El balón va a ser para Villaluz. Buscando con Nieto. Acá Murga simplemente con tranquilidad recibía. Y todavía las armas secretas Alan Quintana no han salido. No, me parece que van a hacer o penalty o probablemente algún comodín o algún penalty shootout. Porque por lo general ya el tiempo de alguna sanción, el tiempo del jugador estrella, pues ya no alcanza. Te quedan muy poco tiempo para esos últimos dos minutos del partido. Y ojo porque acá Nieto la buscaba con Villaluz. Muy bien, la atención de César Romo. Otra vez los aliens recuperando Villaluz. A ver con quién la puede jugar. El disparo de pierna derecha. La cobertura es de Torres Nilo. Y otra vez los jugadores de los aliens quieren acercarse al empate. Pavel ahora el número 26 por la banda de la derecha. Se está recorriendo todo el pasillo. La cobertura de Obed es bastante buena. Y vamos a tener el tiro de esquina. Fue prácticamente... Uy, ojo. Ojo porque Villaluz rápidamente recibía a los aliens. Ahora manteniendo la tranquilidad del cambio de juego por la banda de la izquierda de frente. La cobertura de Baruch Ochoa. Se los está quitando de manera perfecta. Pero ahí de los aliens no había nadie para empujar ese espíritu. Y les da el señalamiento. Se enoja un poco. Dice, vayan, cierren, confíen. No confiaron, ¿no? Y después, ojo, con el recargo ahora, llevó a Orias. El árbitro central lo va a terminar por marcar. Claro que sí. Ah, pues está en posicionada ya. Ahí lo tenemos escuchando al árbitro central. Se va a cometer avanzada y lleva a su vez. Venga. Sí. Ahí está. Nuestro querido Vicente. ¡Al fin ha llegado! Todos escucharon las plegarias a la quitada después de 35 minutos. Llega el arma secreta. La conoceremos primero antes que Villaluz estaba buscando la portería de Borgua. Y ahora sí, vamos a conocer el arma secreta. Las dos armas secretas me parecen activadas. Así que escuchemos a nuestro árbitro central. Gracias. Shootout a favor de Aliens. A ver, está bien. Ahí está. Entonces, shootout a favor del equipo de Aliens. Y ahora también está activada la segunda arma secreta. Ahí va. Vamos a conocer cuál es ahora el arma secreta de la raniza. ¿Será robo de carne? Ahí va a Vicente. Es que lo hacen correr mucho. Primero una área, luego la área. Pobrecito Vicente. Comodín para el equipo de raniza. Comodín. Robo. Ok, perfecto. ¡Robaron la carne! ¡La activaron! ¡Qué maravilla lo que está haciendo la raniza! Le está quitando prácticamente el empate a los Aliens. Justamente. Nadie lo puede creer. Más de lo que se digan. Se va para allá, claro. Tiene como dinos ustedes. Vaya drama. Mamita querida, los Aliens. Recordar que se encuentra en onceava posición de la general. Nueve puntos. Necesita aparecer sí o sí Oscar Medina hoy más que nunca. Ahora sí que Oscar Medina, el plátano. El jugador de los Aliens, el guardameta. El número 13. Tiene toda la presión en este momento. Porque aquí pueden suceder dos cosas. Ahora aquí están. Estamos en el minuto 37. Y a nota, tenemos el empate. Pero antes, Raniza va a buscar la ventaja. Ojo, porque Hugo Murga justamente recorría todo el campo para llegar y darle un par de indicaciones a Barucho Cho. A ver, a ver con qué nos sorprende. Pues a ver de qué forma se cobra este shootout lo tiene Barucho Cho. El número nueve. Lo está haciendo Oscar Medina, plátano, el guardameta de los Aliens. Evitando el empate. El siendo el salvador del día de hoy. Hay juego, hay juego todavía, ya él. Nos vamos a ir al minuto 38. Se lo robaron con el comodín. Por primera vez, recordarle a todos ustedes, a todos ustedes. Déjenlo, tiene que asimilarla. ¡Vente! ¡Vente! ¡Dale! El gol vale doble un tanto por parte del equipo de los Aliens. Podría mandar esto a un 3 a 2. Cambiar prácticamente todo el ritmo del partido. Estoy emocionadísima, Alan Quintana. Está acá de dar un giro. Pero si no hubiera sido con la cobertura de plátano, es nuestra oportunidad para darle vuelta a Lujo y le vamos a dar la vuelta a la marca. Y ellos tendrán que romper a la necesidad. ¡Vamos, de vamo! ¡Apuesto a él, viejo, dale! Es prácticamente para aplaudir. Tanto Hugo Murga como también Oscar Medina han terminado por dar una cátedra. Y han mantenido este partido con la expectativa hasta el final. 120 segundos ya él que nos esperan. ¿Dónde? Mira, yo voy a apostar. Y me parece que un gol sí cae. No sé para quién, pero un tanto sí se va la regla. Oye, pero ya no tienes puñas de lo nervioso que has estado en este emprendimiento. Ya con la bola de cristal. ¡Ja, ja, ja! Pues ahora sí, minuto 38. Los últimos dos minutos del partido es a gol doble y a velocidad. Tenemos a los Aliens recuperando ese saque. Vamos a tener a Nieto pasando el medio campo a la derecha. Villaluz que está respondiendo. Baruco Ochoa y Obed buscando quitar el balón. Al final el capitán de la raniza termina recuperando Ochoa que no puede llegar en este regreso. Así que los Aliens nuevamente tienen el espíritu. Tiene muy tenso por lo menos el enfrentamiento. Aún así el esférico es posesión completamente del conjunto de los Aliens. Un balón, un centro. Ya hemos visto muchas historias de partidos que se han ganado. Estando uno por debajo en los últimos segundos del enfrentamiento. Pues acá tenemos muy buena la cobertura de Yao Arias. Recibe un tremendo empujón por parte del jugador de los Aliens. Me parece que era el jugador número 11. Sí, en efecto, era Pedro Goulart. Justo le llegaban a Yao Arias cuando ya estaba prendiendo la motocicleta. Por la espalda, justamente por la desesperación de tratar de mantener el esférico. Se le está acabando el tiempo. Se acaba el primer minuto de estos últimos dos. Nos quedan 60 segundos. Más lo que agrega el árbitro central. Pues ahí lo tenemos. Los Aliens están haciendo el balón. Villaluz buscando el centro. Con Nieto quería recuperar. Iba bastante largo. Y oye, Alan Quito, no tenemos ya la encuesta. Así es. Ustedes voten por el jugador. Y lleguen a ser el MVP de este mismo partido. Además, hay que... Uy, cuidado, eh. Cuidado. No pasa absolutamente bien de nada. Un partido desesperante para el conjunto de los Aliens. Y a él que pueden amanecer o bien dormir hoy como último en la tabla general. Dependiendo de qué es lo que agachamos en su partido. También la raniza. Recordar que si llega a sumar los tres puntos, Estaría asegurando su boleto a Playo. Pues a ver, acá Nieto la quería buscar con Villaluz. La está armando. Puede venir el disparo. No se hablaron. No se entendieron. Y otra vez. Por la banda de la izquierda, lo que quedaba de la jugada era para Pedro Boulart. Pero ese balón pasó al lado de la portería. Y los Aliens ahora sí la están sufriendo. Un minuto más. Dice León Vicente Barajas, el árbitro central. Es lo que se va a jugar en este partido. La raniza ya se está saboreando. Entonces, el pase a los Playo. Del otro lado, los Aliens necesitan una jugada. Espérame tantito, porque la raniza acá puede llegar. Se está quitando Ben al portero. Pero la cobertura defensiva era... A ver, aquí ya no hay arma secreta. No, 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 no. Ya se estaban emocionando de más. Vamos a terminar los últimos segundos. La raniza tiene el balón. La cobertura es de los Aliens. Otra vez vamos a tener el movimiento. Veinte segundos ya. Veinte segundos. Solamente raniza va a ganar el enfrentamiento. A menos de que... La van a guardar, ¿eh? Logren algo espectacular. La van a guardar, ¿eh? Me parece que la van a guardar. Mantiene todavía el esférico el conjunto de la raniza. No va a ser ningún tipo de cambio. Esto, esto va a terminar así. Ya el raniza Fútbol Club. Entonces, va a asegurar su pase a Playo. El conjunto de los Aliens tiene o va a tener que estar obligado a ganar los últimos dos partidos. Pues ahora lo tenemos. Me parece que esta es la última jugada del partido. Suena el pitido final de este primer enfrentamiento. Entre raniza en contra de los Aliens. Y a pesar de que hubo absolutamente de todo en el enfrentamiento en los 40 minutos, tenemos a una raniza que se lleva la victoria. Y ahora sí, pueden descansar esta tarde. Ahí estamos viendo las estadísticas que nos deja justamente este enfrentamiento. La raniza Fútbol Club. Con este marcador de 2 a 1. Se clasifica de manera directa y asegura su pase a Playo. Alana, ¿cómo estamos? ¿Cómo se siente ya con la clasificación a Playo amarrada después de este resultado? Uf, pues contentos. La verdad, bastante contentos. Va a tocar ver cómo cierran los demás equipos. Pero necesitábamos esta victoria y se nos dio. Entonces, nos vamos muy felices. No sé si quiero decir algo, Diego, porque luego siempre hablo yo. Bueno, nada de eso. Muy contento con el desempeño del equipo. Un final bastante cardíaco porque hubo ahí una donde pudo haber sido gol doble que volteaba toda la situación. Pero la verdad, muy contentos con el equipo. Y creo que fue un partido interesante y divertido de ver. Castro, ¿cómo estamos? Una derrota. Un puto minuto dio el árbitro. Un minuto. Sí, sí, un minuto dio. A ver, raniza no está diciendo nada, que siempre dicen algo. Un minuto dio el árbitro. Tampoco no chinguen. Tampoco no chinguen. A ver, dilo, 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 Barca. Dilo. No, yo no te voy a decir que no. Es cierto que para mí era para agregar más tiempo. Se perdió tiempo durante el partido. Y también en el dado. No chinguen tampoco. No chinguen tampoco. El árbitro le gastó como cinco minutos ese güey nomás. Y nomás yo un minuto tampoco. No la chinguen tampoco. No, 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 no. Yo estaba acá que iban a ser siete o ocho minutos. Y dio uno. Son mamadas. No, 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 no. Justamente Castro es un partido. Ah, bueno, Castro. Castro me parece que mañana va a ir a alegar justamente eso. A tercer tiempo. Molesto por un minuto que había terminado por agregar el árbitro central. Nosotros nos vamos directamente a cancha con Pan para que nos diga quién es el MVP de este partido. Gracias, compañeros. Ya que aburre y siempre hacemos broma de esto porque él me dice siempre, voy a ser MVP, voy a ser MVP. ¿Cuántas veces has sido MVP en este split? Esta es la cuarta. Esta es la cuarta vez que soy MVP. Pero ahora es diferente. Ahora no es cómo te sentiste por ser jugador clave, sino cómo te sientes porque ya es el primer paso, ya están en playoff. Muy contento, muy contento. Siempre supe que este era un buen grupo, que era un buen grupo, que trabajábamos siempre para el objetivo y qué bueno que ya se dio el primer paso. Un mensaje para tus precios que nos están escuchando. Nada, saludarlos, espero que estén bien y ahorita mandar un fuerte saludo a Acapulco, a San Luis y a gente que vino a verme desde allá. Cada vez más cerca de la Final Four, recuerden que mañana inicia la venta de boletos. ¡Gracias! 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 De Persas, el cuadro felino ya empieza a carburar desde la grada. A ver, ¿dónde está? Allá arriba. Allá arriba, bueno. Esto hace única la Kingsley Santander, ¿eh? Sí, sí. El apoyo del público, el ambiente, tanto grada 1 como grada 2. Esto es sencillamente espectacular. ¡Ah, caray! Ahora sí. ¡Ah, caray! Ahora sí. ¡Ah, caray! Ahora sí. ¡Ah, caray! ¿Escuchas eso? ¡Sebastián! ¿Qué está pasando, Sebastián? ¡No lo sé! ¡Sebastián! ¡Me estoy volviendo loco, señoras y señores! ¡Este partido está por empezar! Estamos viendo en la cancha Persa Football Club contra tres ticos parceros con un cuerpo árbitro de lujo. León Vicente Barajas Ansures como árbitro de cancha. Asistente Joaquín Catrán Hernández, al igual que hice, y es Gerardo Saavedra. En el bar se encuentra Ivana Vichilón en Sanacuevas como cuarto, Tochino Palacios García. Y en la mesa, el grandísimo y rivalable Roberto García Orozco, mi querido Sebastián. ¡Qué locura de partido que vamos a estar teniendo! Se siente la vibra. Antes de empezar, se me erizan todos los pelitos del cuerpo. Mientras tanto, tenemos la caja Spotify que quiere ser. Vamos a ver cuál será el arma secreta. Esta que se mostrará ya para el segundo tiempo y cuya experiencia, Marquitos, es hablar de qué cambia partidos. Estas cartas que acaban de tomar cambian partidos, encarrilan partidos. Seguramente tanto Persas como Atlético Parceros lo saben perfectamente. Ya tienen la experiencia. Y ahora, lo que se trabajó, listo. Es ahora de demostrarlo en la cancha. Y es por eso que para todo México, para toda Sudamérica, para toda Europa, Oceanía y Asia, el primer tiempo, los primeros 20, en la voz de simplemente Marcos, Marquitos Sánchez. Mucha emoción y que no falte el grito, el grito de Gómez. Muchísimas gracias, mi querido Sebastián. Empezamos ahora, sí, señores y señores. ¡Gol en partidazo! Que tenemos en pantalla y en breve nuestras Patricio Arias. Por un lado, por el equipo de Atlético Parceros, junto con el arquero de Edgar Álvarez. Por el lado izquierdo tenemos el equipo de Persas con Olmedo y junto con Monterde, que se encuentra ya en el arcojo con Pato Arias. Quiere intentar de rebasarlo. El Pato Arias, se dejan los dos en el suelo. El Pato Arias, el Pato Arias, el Pato Arias. Es increíble lo que juega. Y Fernando Almedo que quiere salir de la contra, pero claramente no está pudiendo superar al Pato en este momento, que viene a exponer el cuerpo, impone. Y ojo con el Pato. Tiene la oportunidad de gol. ¡El Pato Arias! La bucha que se va para fuera, Sebastián. Bueno, ya tuvimos el primer acercamiento claro dentro del partido y no podía ser de otra manera que con su capitano. Un jugador que no solamente nos ha demostrado su excelente estado físico, sino también su extraordinaria pegada. Sobre todo de larga distancia. Cuando tengamos un mano a mano, uno contra uno, no tengas dudas que vas a cantar un grito de gol de parte de Pato Arias. Te creo, te creo totalmente. Vamos a ver que es Almedo Arias que intenta de sacar Arias. Almedo Arias Arias que recupera la bucha. ¡Palo de afuera! ¡Pato Arias, señores y señores! Se va de acá, la vía adentro. Te lo dije, te lo advertí, ¿no? A ver, no es ninguna novedad. Un tipo que al principio del split no cargaba el gafete de capitán y la corpulencia física. El estado mental también lo ha hecho acreedor ya de cargarse una responsabilidad como es el ser capitán, ¿no? Y ahora, ojito, porque sí, Atlético para hacer con Angelo Caro terminará siendo fundamental. Esa combinación donde ahora los arqueros podrán tener salida también. Me gusta mucho cómo juega Angelo Caro, ¿eh? Te digo que esa, que venga de futsal. ¡Ojo con esto! Teníamos ahí la pegada de Monterdez, que venga de futsal, de la selección. Bueno, Angelo Caro, se nota, se nota la jugada que trae. Se nota que le gusta regatear un poquito más a la bolsa. La gente por ahora gritando por parceros. Al son de parceros, 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 con bombo y todo. La tiene por ahora Edgar Álvarez. Vamos a ver si es que la larga con Pato Arias o con Caro. Caro, Caro por la banda izquierda. No le podía pegar. Álvarez terminaba teniendo la marca encima. Álvarez, Álvarez la pasa con Caro. Caro para pegarle esa bocha. Qué rebota. Ahí guarda con la luz y se va, ¿eh? Ojito, ah, que no tenemos otra, ¿eh? Por favor, no tenemos otra. Y mira que para cambiarla en este momento va a ser complicadísimo. La incursión de Edgar Álvarez también en el aspecto ofensivo también será fundamental. Un arquero que tiende a repartir muy bien el juego, pero también prueba constantemente a la portería. Es decir, no termina por reservarse demasiado. Es un tipo con esta libertad. Y ojito, ah, porque Antonio Monterde es otro arquero de mucha solvencia. Totalmente de acuerdo. Antonio Monterde que de hecho justo pegaba anteriormente, ¿no? Hacia el arco. No lograba, lamentablemente, el gol. No lograba acercarse. Pero el que tenemos en cancha es al Tete Díaz, que de hecho streamer del Tete Díaz también. ¿Ah, sí? Sí. Hace streams hasta... Famoso. Es famosísimo. Es famosísimo. Increíble jugador. Ya. Vamos a ver qué pasa. Y el ducaro que está intentando de oponer la presión. El Guti que está intentando de esperarlo. Guti que lo quiere regatear. Vamos a ver qué lo quiere hacer. El capitán hay como la pisa. Tete Díaz la quería jugar en profundidad. Bueno, ahí Persas tendrá que ser sumamente inteligente. ¿En qué momento empezar a ejercer esa presión alta? Empezar a ser un equipo mucho más punzante. Y no solamente un equipo que juegue de forma lateral, ¿no? ¿En qué momento Tete? ¿En qué momento, bueno, Brijan? También van a empezar a mostrar esa categoría. Esa categoría que nos ha llevado a estallar constantemente el grito de gol. Entró Fernando Uribe ya por parte del equipo de Atlético Parceros. Vamos a ver qué sucede. Uribe se acerca directamente a Rafa Zid. Pero sin embargo se la pasa a Olmedo. Olmedo que rápidamente dejaba la bocha un toque. Se iba junto con Didier. Le pega a Olmedo. Va para afuera. Termina cobrando en este caso. Corner para el equipo de Persa Fútbol Clube. Qué jugada. Ya se había mandado por toda la carrera. No solamente el control dirigido, sino también el zapatazo de parte de Fer Olmedo. Y una extraordinaria intervención de Edgar Álvarez. Abajo en un balón sumamente complicado. Corner del Tete Díaz con el Guti. Vamos a ver qué lo que sucede. La tiene el Guti. Para jugarla con el Tete Díaz. La intentaba de jugar en profundidad, pero se la roba. Echelot Carro. Echelot Carro para la profundidad. Tampoco conseguía el pase. Filtradito. Sin embargo, ojo con ese lateral. Ay, ay, ay. Y está jugando Básquez. Sí, no, 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 no. Con esta experiencia de parte de Ángelot, el buscar salir rápido, de ser un equipo sumamente punzante, el convertir Atlético Parceros, un equipo protagonista y no darle tanto a Persas esa libertad de poder funcionar también en materia ofensiva. Se ha entrado la mano de Cerda también para el equipo de Persas. Vamos a ver qué es lo que hace. En este caso Cerda, el jugador que viene al equipo de Persas a intentar dar un poco más de aire, justamente al equipo de Los Felinos. Por ahora la mantiene el equipo de Atlético Parceros. Marín, Marín que se la va directamente con Didier. Y vamos a ver qué pasa con el Pato Arias, que quiere intentar de regatear por la parte de la mitad de cancha. Echelot Carro que la tiene. Echelot Carro para un lado. Echelot Carro para el otro. No, no lo consigue. Y ahí, 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 ahí. Y se termina enredando en solito. Y el Tete Díaz que la termina despejando. Básquez Álvarez. Y salimos jugando abajo, Seba. Vaya partido para Tete, ¿no? Tener que frenar a un tipo sumamente rápido, vertical, impredecible. Me parece que este puede ser uno de los emparejamientos más importantes que tengamos a lo largo de todo el partido. El cómo se van a gestionar y el cómo se van a neutralizar constantemente. Era un centro relativamente bueno que Echelot destiraba al queridísimo Fernando Uribe. Sin embargo, esa bocha que no llegaba de la manera correcta para que la recepción sea clara. Por ahora la mantiene. Acá el buen Rafa sí, la quiere jugar directamente con Brijan. No, la juega con Monterde. Por ahora un partido tranquilo, me atrevo a decir. Sevita, ¿estás bien? ¿Vos tranquilo? Tranquilo. Muy tranquilo. Por ahora. Por ahora. So, probably the only side that don't have much of a chance unless they do win their game later on. Norsalian's massive bloat beaten by Renita. But I think the rest of the teams all have a chance. We know that two clubs have qualified. Renita, winners earlier today. And Raúl Didan, who qualified last weekend. But I think the rest of the spots are still up for grabs. Long throw out. And unable to bring it under control. For Persas. They've got a new signing to spearhead the attack. Well, it's a team that have struggled for goals. So, no real surprise. Uribe. Lost the cross on that. Well, again. Plenty of venom behind the cross. That's a good idea. For Parceros. That's just an awkward height to grab that ball because it's a little bit too low to stick your head in there. Chance here through the middle. And that's a really timely challenge. And you can see how frustrated Diaz is. He thought he got away. The ball just wouldn't drop. Is that the sun peeking through it? Or is it just the lighting? It's hard to tell. Brings it down. Gutiérrez. Serrano White plays in blue jerseys. That shot. Striking the defender. And have to be headed away. By Diaz. You can see, just defensively, Parceros, when they don't have the ball, they're not really in any hurry to win it back. They'd rather continue maintaining their shape rather than cause any problems and see if they can get lucky on the counter like this. Oh, got it. Oh, well. Spotted the keeper. Off his line. We're just looking to float it over the top. Dink. Effort. But not catching Monderre out. But a rare sight of goal in this first half. Well, a goal is what this game needs. Still very good to choose between these two teams. I think looking at the chances very lucky. Adias. Again. And the ball flows it in, but difficult one to get on the end of. And also to hit the target. You can see that just slightly off balance. Trying to readjust in the air. It was clever. It was a good chance and it probably should have been taken better than the manner that it actually was. We're approaching the midway point. In this first half, still goalless. Persas, nil. Atlético, parceros, nil. Arias. No. Arias. Started the game Arias when it was just one outfield player very often on the pitch for if not the entire game. Most of it. Still though very young, just 20 years old Arias. He and Urubi. The number 25. The youngest players on the team. Very fresh. One of the few players in those two double weekends when they had games back to back in the space of 24 hours. Those are the footballers that were out on the pitch the most for parceros in both games. Not bad. Pass. Completion rate 97%. Maybe space here through the centre as a heavy touch and the defender just calms across and hammers it down the line but Martineth knocked it out of play. Martineth by the way has Thied on the back of his jersey. You'll see this and we've mentioned this before. quite a few footballers like to play with nicknames. Shout out to man. I think they should all be choosing nicknames at this point. Get them all something to provide them with a little bit more personality and identity. A lot of these players have that personality to begin with. That's like Furby and Shaggy. Everybody knows who Furby and Shaggy are. Exactly. We'll see them in action later. Furby is anything but cute and cuddly. Oh, or that pass found Diaz completely unmarked. Almost 12 minutes gone. Still no goals. You see the president sat watching I mean looking at that standings you would need results elsewhere to go your way if you lose this match. We've had loads of early chances especially those ones at the beginning we have got to put them away. That's James Rodriguez the professional footballer. Nice turn Uribe space on this left-hand side early boy into the middle and he was having his shirt tugged Arias kept out by Monterde but again the referee allowing play to continue bringing enough contact toward a penalty long throw in headed away by Diaz and a free kick awarded to Pertas. I think more than anything this game needs players in spaces where they can get a shot away. I don't know if that's so much a comment on the defenses backing and packing it in or if there just really isn't any that's got to be a free kick now that has to be a yellow card. This could be one of those chances. Brihan Gutierrez scythe down looking for a one two no two because the footballer was caught late. There we go. Well is Marine going to escape a booking? He knew exactly what he was doing. Such a clean referees are keeping the cards in their pocket. No, no, no. Sebastián que se no. No, es una broma. ¿Qué fue eso? No, no, no. No, claro que no. Mejor dime cómo eras tú cuando niño. Mucho más entretenido saber tu vida que lo que fue asquerosidad. Increíble Sebastián. No, tranquilo Sebastián. No, no, no. Estoy tranquilo. Tranquilo Sebastián. Arias que la mantiene la quiere mandar por el lado izquierdo pero claramente el pacto Arias la va a ir a jugar con Marito Pensé que sí fuera. No, ¿cómo se empeñan en hacerme enojar? No, tranquilo Sebastián. Tranquilo. No me toques. Ya sabemos que estás acostumbrado a fútbol de calidad. Fútbol de Liverpool. Vamos con esto. Champán. Quería quedar fútbol champagne. Sí. ¿Cómo dijiste? Fútbol del Liverpool. No, no. Champagne. Champagne. Ah, muy bien tu francés. Increíble. Increíble. No sé si es francés. No sé si es inglés mal hablado. Vamos a ver entonces, señoras y señores. Por ahora tenemos un partido bastante lindo. En unos tres minutos vamos a estar teniendo el dado. ¿No lo podemos adelantar? Yo creo que no, ¿eh? Claro que se puede. Pero me gustaría que tengamos un bimbo en el lado. ¿Qué hace el medio, Rafa? Un bimbo en el dado y nos volvemos locos. Está seguro y si no entarde para salir a jugar. La termina jugando hacia la derecha con Rafa Zid. Vamos a ver qué es lo que pasa. Al menos del lado derecho no la termina mandando directamente hacia el lado izquierdo. Pero sin embargo Didier Uribe que la estaba jugando con Edgar Álvarez para salir desde el arco. Vamos a ver qué sucede en los siguientes minutos. Lo cierto es que hay un bombo por ahí que como si estuvieran pegándole a la puerta, ¿eh? Sí. Con un poquito de ritmo, ¿eh? Le falta un ritmo ahí mucho más bachatero, ¿no? Mucho más conviero. ¿Qué ha hecho? ¿Eh? Para que... Imagínate cómo está el partido que estamos poniendo al lado del ritmo musical de los bombos. ¡Angelo Caró! Vamos a ver qué es lo que sucede con Angelo Caró. La termina pasando para Didier. Didier que va a ser la mitad de la cancha. Marin que quiere intentar desfiltrar el pase pero actualmente no está poniendo la garganta hacia la derecha. Marin que la vuelve a mantener. Didier, Didier, Didier que todavía no consigue. Ver a Caró que está esperando la bocha. El Pato Arias jugando por izquierda. Vamos a ver qué es el equipo de Perza jugando muy abajo, muy tranquilo. La termina pasando para Álvarez. Álvarez directamente con Marin. Y vamos a ver qué pasa por el lado derecho de la cancha con el equipo de atléticos parceros Álvarez que todavía quiere jugarla al menos de manera lejana. No consiguen todavía con... Va, no consiguen concretar el pase hacia quizás un centro o hacia uno de los jugadores y eso jugó con esto. Didier es que ya mantenía a Arias para pegarle a Arias. No consigue, sin embargo, Arias. Pasándose a Hugo Caró y no jugó con esto. Puede ser claro que otra para el equipo de Perza pero sin embargo Peña que quería intentar de ir pero Caró que también interceptando de manera increíble esa bocha que se va a disparar afuera. Se queda rico para la... Mira lo de Angelote. Ahora, esta anterior no, me parece que no hay falta sobre Pato. Termina cayéndose solo. Aquí sí destaco la presencia defensiva de parte de Angelote Caro. Un tipo que no solamente te resuelve en la parte alta de la cancha sino también pareciera que en la parte baja. Pero bueno, de no cambiar, bendito dado. Bendito dado. que llega ya en tan solo segundos. Bendito dado. Minuto 18 tú tienes que saberlo a quién haces el favor de prepararnos. Ángelo que se vaya que no quiera cubrir esas zonas. Es de ustedes. 18, minuto 18 y el partido cambia. La invitada de hoy... ¿Quién? No tiene su idea. ¿Quién? No tiene su idea. No, pero Sebastián con tarde no deje con la duda. Mientras vemos a Cerda por ahora intentar justamente jugar con la media vuelta. Sin embargo, no lo conseguía. Rafa Seguir queriendo salir. La quiere jugar con él este día. Claramente la termina jugando con Cerda. Vamos a ver qué es lo que hace la intercepción que fue buena del equipo de Atlético para ser lo que quiere seguir jugando. Y diría que la termina jugando hacia adelante. Pero no, no coincide nada. Se acerca el dado. Señoras y señores, este partido puede cambiar en breves momentos. Mi querido Sebastián, ¿a quién vamos a tener en el dado en este momento? Muy bien. Llegó el minuto 18. Se lo señala el árbitro del partido, María Fernanda Mora. Me pidió que la presentara. María Fernanda Mora. ¿Cómo andas? Los quiero mucho y voy a sacar loco, bimbo, ese es el número. Eso. ¡Vamos! A ver. Dale, morita. Dale, morita. A ver, me vuelvo loco y seca, bimbo. Dale, morita. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Maravilloso. Maravilloso. Pero me sirve. Maravilloso. Me sirve muchísimo. Muy bien, morita. Muy bien. Nos gusta. Esto recordamos a toda la gente. Sí. Uno contra uno con portero, Sebastián. Perfecto. Para, 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 para. ¿Qué? Porque hubo un partido en donde se me confundieron, querían hacer cambios del portero. No se puede de esto. El portero no puede salir del árbitro, Sebastián. Por eso sí me lo sentó. ¿Qué aburrido te pones, ah? ¿Qué aburrido te pones? ¿Qué querés que haga? No, no. ¿Qué aburrido te pones? No, no. ¿Qué reglas que ya están impuestas? Uno contra uno. Con portero no puede salir del árbitro. Dale. Vamos a ver que usó ahora sí, señores. Dale. ¡Nos vamos! A estos últimos dos minutitos. Pato Arias jugando con Álvarez. Por otro lado tenemos Juan José Peña jugando con Monterde claramente por Álvarez Pato Arias que le va a jugar directamente con el buen de Álvarez. Recordemos, Álvarez no puede salir del área. Mientras tanto el Pato Arias que va a tener que enfrentarse al uno contra uno contra Peña. Vamos a ver qué lo que hace Arias. Mucho, mucho físico por parte del Pato. El Patito. ¡Cuac, cuac! ¿Cómo? Vamos a ver. ¡Cuac, cuac! El Pato Arias queriendo perfilar hacia el lado derecho no lo consigue por ahora. Vamos a ver el Pato Arias intentando de llevarlo muy cerca del arco. El Pato todavía contra Juan José Peña. ¡El Pato! ¡El Pato! ¡El Pato! ¡El Pato! No le pegaba. Se va a jugar con esto porque se la puede robar Juan José Peña. Sí se la tenía robando pero en la contra que no le da el espacio para salir del árbitro. Lo siento que acá el árbitro en este caso León Vicente Barajas también tiene la facultad de interpretar si hay pasividad o no. ¿Cómo lo vamos a notar? Cuando el árbitro central un elemento tan querido por el público levanta muy bien el brazo ahí nos marca la pasividad. Ojo, tenemos a Brijan Gutiérrez contra Arias pelea de capitanes. Vamos a ver qué hace. Brijan, 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 Brijan. ¡Esa bocha que se va para afuera! Va a ser córrer, ¿no? Va a ser directamente para el equipo bueno, sí, saque de arco para el equipo de justamente Persas. Vamos a ver qué es lo que hacen ahora. Un saludo bien para DJ Mario que ya no está haciendo un team de X. ¿Quién? DJ Mario. ¿Nos está viendo? No, se está viendo DJ Mario. Así es. Está viendo la mejor liga me atrevo a decir. La más entretenida. La más entretenida. Lo dijo Gerard. La liga del rating. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores Guti queriendo intentar de pasar al pacto Arias. Pero ahora no lo consiguen. Al menos su vez que está. Dale. Mirá como la pisa Guti. Está cobrando pasividad. Sí, señor. Está cobrando pasividad solo un par de segundos que tiene para intentar pegarle a esa bocha. La está pidiendo Parceros. Ahora sí. Gute, Gute, Gute. La quería picar. No lo conseguía. Me parece que no vamos a tener mucho más que hablar. Mi querido Sebastián. No. La va a sacar Álvarez. Termina. Termina. El primer tiempo. Cero a cero. En este primer tiempo mi querido Sebastián. Felipe Sebastián. Estoy molesto. ¿Por qué? No. Estoy molesto. Estoy molesto. Pensé que iba a haber grito de gol. Pero vamos a escuchar a los presidentes que seguramente han de estar tan inquietos como yo. Sí, sí, sí. Pelikanger 0 a 0. Partido tranquilo para el equipo de Atlético Parceros. No, partido dominado para Atlético Parceros. No falta efectividad pero el partido no, estamos dominando. Zane, está diciendo que están dominando Parceros. Yo no sé qué partido está viendo Pelikanger pero bueno. Yo tampoco, ¿eh? Estoy viendo el partido de Atlético Parceros contra los Per... Chas. La verdad que estás viendo mal. Estás viendo mal, ¿eh? Estás viendo mal. Hey, Pelikanger, estás viendo mal, ¿eh? Le díme algo. ¿Jámez también ves eso o no? Sí, papi, sí, también. Qué partido, ¿eh? Le dio una razonada. No, por favor. Sí, papi, sí, también. Mientras tanto, mi querido Sebastián, vamos a escuchar qué dicen los entrenadores y vamos a seguir. Vamos a dejar este punto partido. Dale, dale, cabrón. Ahí, cabrón. Si uno no puede, salgo dos segundos, dos minutos. Recupero y vamos a entrar. ¿Vale? Vamos a ver que está dentro de esto. ¿Vale? Hay que ir a que se por dentro de esto. ¿Y del otro lado? ¿Cómo? Y a ver si del otro lado podíamos haber escuchado algo. Ya no llegamos, ya no llegamos. Ahí lo que estamos viendo es la jaula, ¿eh? La jaula ahí, sí. Que guarda a la caprichosa. Que guarda a la caprichosa. A la guapa. A la guapa. A la única. Sí. A la chimbopa. A la... ¿Remosa? También a la bocchini. Señoras y señores, vamos a empezar en primer momento lo que va a ser este segundo tiempo. Soy simplemente, Marcos, pero... Segundo tiempo lo va a acompañar la aterciopelada, vos. ¿Aterciopelada? Claro que sí. Demi, qué vidísimo. Felipe Sebastián. Bueno, me prometiste goles para este segundo tiempo. Sí, sí. Bueno, no... Ya lo llamé a los goles, ¿eh? Dale. Ya lo llamé. A ver si el chat piensa lo mismo. Señoras y señores, que sí. A rodar la pelotita por otros 20 minutos y quizás un poquito más. Simplemente, Marcos, Felipe Sebastián Muñoz, te saludamos con muchísimo gusto a toda Sudamérica, a toda España, a todo el mundo. La Kings League Santander ha llegado y ha llegado ya para quedarse cuando Atlético Paraceros ahora se defiende. Perreza Fútbol Club e intentará tocar la puerta a través de Brihan Gutiérrez. Guti, del otro lado ya aparece Solito Islas. Sí, Juan Justo Islas puede ir la pelota. Sin embargo, la recuperación es para el cuadro colombiano. Intentará la manada llevar todo el peligro. Sin embargo, el balón le pertenece a Antonio Monterde y el rápido balón para comer algo de terreno. A buscar Tete. Tete, Tete, Tete. Nada por ahora. Te la sabes, ¿ah? Te la sabes, ¿ah? Te la sabes, ¿ah? El balón que no toca absolutamente ningún fierro de este maravilloso escenario. Ojita, la pelota que toca y rápidamente Rafa Silla a presionar pero finalmente habrá falta Fernando Uribe, el recién llegado, recién invitado que tenga en pantalla comete la infracción. Habrá tiro libre para el cuadro felino. Así es, señores, por ahora jugando tranquilo el equipo de Persis al igual que parceros. El chat está diciendo que no llega al gol, que quieren ver un gol, Sebastián. ¿Quién lo dice? El chat en sí, FJG, Jacker, andan diciendo aquí también Mario Tellis, andan diciendo todos que quieren ver un gol. Bueno, dile a ellos y a todos los demás que no nos vamos a mover de esta bendita cabina sin al menos un gol. Ya sean los 40, ya sean los shootouts, pero de aquí nos vamos con un gol. Chicos, ya escucharon. No, pero diles. Aquí no nos vamos con un gol. Eso sí, muy bien, eso, eso, que quede clarito. Increíble, la verdad es que está haciendo un partido por ahora muy... De lectura. De lectura. de lectura. Un partido de posesión. Ah, caray. No me digas que también te da este verbo tipo Manuel Barrera Vaquero, te da como el romantizar el juego. No me compares con esa persona mía. No la quiero ni nombrar. No me compares, por favor. ¿Qué te hizo? No te compró la camiseta. No me compró la camiseta. De hecho, me debe un combo, un combo de McDonald's me debe. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Dale, habrá movimiento lateral para Persas. Mueve rápidamente la pelota, se va, se va y se va. Iker Treviño, mejor conocido como Reiki, porque yo lo sigo en Instagram y se llama Reiki, Eddie Álvarez. Va largo, qué pelota, qué pelota, y va. El balón perfecto, milimétrico, quirúrgico. Para Fernando Uribe, no logró encontrar el momento exacto para poder impactar, pero qué pelota Edgar Álvarez. Por un momento pensaba que era David Beckham. ¡Ey! ¡Reiki pegando! No, la verdad es que es muy buena bocha, muy buena bocha, incluso, yo creo que llegaba bien con Pedro, ojo en el momento. ¡Epa! Bueno, esa pelota, de nuevo ha sido por la magia, llega hasta Cuerra Baca, será movimiento para el cuadro colombiano. Este, como te decía, Edgar Álvarez, creo que tiene una pierna muy fuerte, muy fuerte. ¿Se la tocaste? No sé. Entonces, ¿por qué cómo es fuerte? Porque vi el centro. ¡Ah! ¡Ah! O sea, no, no, no llegué a tocar la pierna de Edgar Álvarez por ahora. ¡Dale, Didier! ¡Levantó la bola Fer Uribe! Atrás, Antonio Monterde, mejor conocido para los casters, porque somos íntimos. Toño. El buen Toñito. El buen Toño. ¡Toni! ¡Toni, Toni! Y acá Atlético Parceros. ¡Ángel Otcaro! Pisa la bola. ¡Epa! ¡Ángel Otcaro! Al final no llegó nada lejos ya la recuperación por parte de José Justo Islas sale Persas que va y el balón que es... ¿Qué pasa? No sé. Como que se están comportando como si no fuera la nueve. Sí, sí, sí. A ver qué dice Grandes. Grandes. No alcancé al ERR. No, yo tampoco. ¿José? ¿Sams? No sé. No veo bien. Yo tampoco. La verdad yo... ¿Qué dice? No llegué a ver... ¿Qué dice esa vanguarda, amigo? No traje mis binoculares, Seba. ¿Eh? No traje... José y Samson, pero Samson no... Gracias por participar. Oye, mejor hablemos del Final Four. ¿Claro? Sí, mejor hablemos. Dímelo todo. Mañana Final Four a las cinco se van a estar vendiendo las entradas, las preventas, claramente, Santander en Ticketmaster con tarjeta Santander, señores, claramente... Ticketmaster. Ticketmaster, preventa Santander, hay que apurarse a comprar las entradas porque va a ser una locura. Sí, señor, venta general. Del 8 al 12 de abril para todos los privilegiados de Santander, tarjeta de débito o de crédito. Claro. Adelante. O sea. A partir del 13 venta general, ticketmaster.com junto a Mx. Oye, qué buena la invitación. La invitación es mejor que el partido, Totalmente. Totalmente, una falta de porque la Real Titan. ¿Qué? Sí. ¿Quién dice así, oye? Real Titan. ¿Así quién dice? No sé. La verdad, no sé por qué. Me suena. No sé por qué se me pegó ese Real Titan. Ya, basta. 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 Serios, porque aquí el partido está 0 a 0. ¡Eh! Vi un túnel. Y ahí Tete, te pide tarjeta amarilla. Sí, sí, sí. Pero León Vicente Barajas Andy Zayn también pide tarjeta amarilla. Quiere castigar el buen juego, dicen para ellos. A ver. No, no fue Matisse, no fue nada. No, no fue nada. Sin sanciones este partido, sin goles. Un partido tranquilo, Sebastián. Aquí va Persa, Fútbol Club, Pato. Y Pato no solo defiende, sino corre por esa pelota. Aquí va Juanito Suárez. Sigue Juanito. Juanito con la bola. El disparo finalmente. Antonio Monterle recupera, le pone calma al asunto. Y mira, Juanito Suárez, ¿eh? Entró como una auténtica bala. Mucha bebida energética para Juanito cuando acá Perra esa Fútbol Club. Y la falda, nada. Falda, sí. ¡Falta! ¡Falta! ¿Qué te cuesta? Todavía no cae. Mira, si uno anota, cambia el partido. Es que, mirá, el gol se está haciendo esperar porque significa que va a ser un gol de lujo. Va a ser una rabona, una chilena. Ponte cero, Marquillo. Yo quiero ver una chilena, ¿eh? Mirá que hubo muchos intentos de chilena. ¡Epa! Muchos intentos de chilena, pero ninguno fue tan claro como para que entre el arco. Eh, me gustaría ver. Me gustaría ver. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Puedes decirle a los entrenadores que ya activen el arma secreta? Eh, también, ¿eh? Ojo porque tiene el arma secreta en los entrenadores. A ver aquí, pelota al área. ¡Eh! Yo vi una linda mano dentro del área. ¡Opa! Yo vi una mano linda dentro del área. ¡Opa! ¿Vi mal? A ver, 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 a ver. ¿Felipe Sebastián vi mal? No, no, no lo sé. ¿Felipe Sebastián no vi mal? Para mí es una mano imprudente nada más. ¿Si hay contacto? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, no, a mano no es mano. Ok. ¡Oh, el Felipe Sebastián está muy malo, ¿eh? A ver. Se está revisando el bar, ¿qué parece que Felipe Sebastián está muy malo, ¿eh? No sé, déjame preguntarle. La gente gritando. ¡Mano! ¡Mano! A ver, vamos a escuchar. ¡Hay que revisarlo! Voy a escuchar a mi vecino que tenga a un lado. ¡Cale, a ver! La van a revisar, ¿eh? Ok. La van a revisar, ¿eh? Sí, 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 sí. Y me pasen puntadas. Ok, vamos a revisar. Lo que sí, tengo claro, es que si hay mano, es penal. El bar, aunque tú no lo quieras barquitos, porque están incrédulos. Se revisó y no hay nada. Bueno, bueno. Va Atlético, parceros. A Angelot. Angelot dentro del área. ¡Angelo! Palo, palito, palo. Nada, 0 a 0, un 28. ¡Qué buena, qué buena jugada que tuvimos ahí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ema Cerda! Que es medio durosa, pero bueno, si el árbitro decidió que no era mano cobrada, es porque no era mano cobrada. Ok. Quiero confiar, quiero creer. Si el árbitro lo dijo y el VAR también, yo le creo al VAR. De verdad, de verdad. A ver, a ver, a ver. Otra repe. A ver. No, no fue, no fue, no fue. A ver, a ver. No fue, Sebastián. No, no fue. Ok, dale. Sebastián, no fue. Le pegó en el... No fue mano. En el abdomen. Le pegó en el abdomen. Sí, en el fortalecido abdomen. Le pegó en el Lili Pancha. Sí. Ahí le pegó. Dale, ya. Listo, quedó la duda resuelta. Mensaje para Peli, mensaje para James. No. Que claramente no hubo mano. No fue mano. Pero bueno, mirá, por ahora, mi querido Sebas, tenemos un partido relativamente tranquilo, ¿eh? Un partido. ¿Relativamente? Un partido, un partido que, claro, en cualquier momento vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser... ¡Ey, buena! Y va Persa. Bueno, bueno, bueno. Siento que, siento que en sí están jugando demasiado hacia, hacia los lados, estos, ambos equipos, ¿eh? Están teniendo remates desde, desde las bandas. Sí. No están animándose a pegarle desde afuera. Sí. Eso es lo que deberían evitar. Sí. Está bien. Lo que tú digas, Marquito, ¿eh? Lo que tú digas es ley. Así es. Persas. No hay falta, no hay nada. ¡Opa! ¡Obo limpio! Y aquí, ¡Opa! ¡Opa! ¡Juanito Suárez! ¡Juanito Suárez! ¡Juanito Suárez! ¡Juanito Suárez! Ofrece disculpas porque le pegó espantoso al momento de ver cómo se generó esta última llegada de parte de la manada. Por Dios, señor, por Dios, pero ahora estamos teniendo al menos esos, esos... ¿Era tan nerviosa la aficionada? Claro, Se come hasta hasta la falange ahí del dedo pulgar. Claro que sí. Está en momentos intentos de pasos infiltrados, de momentos entros. No está llegando la vida totalmente. ¿Qué lectura la tuya, Marquito? ¿Qué lectura? Vamos a ver si es que yo quería ver a Patricia el espano un poquito más defensivo. No, ¿qué tal? Tu lectura fantástica. Ah, porque vienes de la tierra de Valdano. Ahí va. Razón. Ahí va. Con razón tú. De la tierra de Diego Milito. Diego, claro. Diego Armando Maradona. Diego, claro. De Lionel Andrés Messi Cuchitini. A ver, va Persas. Mira, te canto el... ¡Uy! No te canto nada. Me voy. Ya, me voy. Chao, Chao, Chao. Quédate, Sebastián. Chao, 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 Chao. No te vayas. Buena Juan, buena Juan. Un buen intento por parte del equipo de Persas. Muy bien alargado por parte del equipo de Persas Fútbol Club. Hacia el lado derecho. Rafa Silke la resistía. Claramente, ahora quedaba el ángulo. No le quedaba absolutamente nada. Entonces, nada que hacer. Me fui, ¿eh? No. Bueno, vuelvo. Ah, porque vienen ya las armas secretas. Pato. Pato, ¿y cómo está la posesión, Marquitos? Tenemos 44% para Persas y para el equipo de Parceros Fútbol Club, ¿eh? Por ahora, dominando Parceros es mucha la diferencia. ¿A eso se refería Peli? Creo. ¿A eso se refería con dominar? Porque el marcador sigue, como diría el maestro uruguayo, sí. Dos bocas abiertas. Maestro Galeano. Grande, gran maestro. Sí, dos bocas abiertas por ahora. O sea, aquí le metemos cultura, ¿eh? Le metemos cultura. Claro, sí. Claro que sí, uno es leído. Le traemos todo acá. Sí, no, no, no. Sí, me parece. Epa, le pegaron. Siete. Siete. Tranquilo, tranquilo. Con Reiki. Ya movió rápidamente el chico Parceros. ¿Qué pasa? Qué culpa tiene Reiki. No sé, ojo. Epa. Le pegó bien, Sí, por siempre, tú me sonata que ahora viene del fútbol. Sí, no, no tiene, te lo dije en el primer tiempo, tiene una técnica depurada. Me encantaría que de estas... ¡Ah, bueno! Gracias. Gracias, dioses de la Kings League. Gracias que el partido puede cambiar a partir de que el balón se vaya. Se activa el arma secreta por parte de la escuadra felina. Y vamos juntos como hermanos, juntos de la mano de León Vicente Barajas que nos presente el arma secreta de Persas junto al club. Gracias. Pasa en punta. Gol doble. Gol doble por cuatro minutos para el equipo Persas. Gol doble. Cuatro minutos. Gol doble. Dale. Gol doble. Grada. Uno y dos. Gol doble. Durante cuatro minutos. Dale. Dale. Durante cuatro minutos. Sí. Gol que anote Persas. Obviamente valdrá por dos. La pregunta es, llegamos 32 minutos y meter goles. Sí. Gol doble durante cuatro minutos. Bueno, quiero pensar que ha salido la carta. La inspiración, la motivación. Claro, para que ahora veamos una versión mucho más, mucho más ofensivo de parte de Persas. Y por ahora, parceo, tiene que usar también su carta, ¿eh? Bueno. ¡Epa! ¡Va! Tiene hasta el 38 por usar su carta el equipo de Persas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí. Ah, mira, grandes. Josh y Samson. Qué lindo. Vamos, Persas. No. De Perú para el mundo. Así es. Sí. Sí. Muy bien. Dale. Vamos. Qué partido, ¿eh? Oh, qué partido. Qué partido. Le mandamos saludos a buen Fifi. ¿A quién? A Fifi. ¿A Fifi? Sí, vos lo conocés, ¿no? No lo conozco. ¿Cómo que no lo conocés a Fifi? No lo topo. ¿Cómo? Es traición esto. Acá va Persa Fútbol Club. Él. No, mejor hablemos de Fifi. Después de... Mejor hablemos de Fifi. Fifi es parte de la producción. Tipazo, Fifi. ¿Eh? Fifi. No. Es un capo. Capo en serio. Sí, sí. Mira, mejor hablemos de Fifi que del partido. Claro. Vamos a decir, mejor nos ponemos a mirar a otro lado. Fifi, ¿quieres saludar al público? Saluda. Hola, hola a todos. Muy bien. Ese era Fifi. Qué grande Fifi. Me estoy poniendo nervioso, Sebastián. Me estás metiendo. No sé qué decir, Sebastián. Estás nervioso. ¿Qué te pasa? No sé qué decir, Sebastián. No, ¿qué va? No sé qué decir. Mirá, está diciendo acá... ¿Quién está diciendo? Alcatraz, 1224. Narrador, cuéntanos un chiste, por lo menos. Un chiste. Sí. Dale, te lo dijo a ti. No, te lo dijo a vos. Dale, dale. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¿Qué le dijo? Somos cinto cables. Increíble. Cuac, cuac, hace el pato de Arias. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Pero es un poco mejor, ¿eh? Que los últimos cinco minutos de partido. A ver, búscate otro, búscate otro. Qué locura, ¿eh? Qué locura este. Qué locura es que... Qué locura, hermano, hermano. ¡Epa! 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 Vamos. Juntos como hermanos. Vamos a conocer entonces el arma secreta de Atlético Barracero. ¿Qué dice la manada? Dale, dale cuando salió de fuera a hacer la siguiente jugada. Dale, la siguiente. Dale, dale cuando está afuera. ¿Por eso ya está afuera? Ya está afuera. Ok, ok. Dale, saque de banda. Entonces. Para la próxima. Se mantiene la... 35 para 36. En pantalla, Pato Arias. Cero por cero. Balón. ¡Epa! ¡Epa! ¡Pato! ¡Epa! 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 Mi Epa tiene que ver que vi otro brazo dentro del área levantado. Vamos a ver. Vamos, ahora sí. Tenemos bar. Juntos como hermanos. Vamos a conocer el arma secreta de parte de Atlético Barracero. Sí. Para mí hay un contacto, pero no es este. Pero si está en una posición natural. Ah, se va a revisar. Ok. Sí, por eso. A ver, a ver, a ver. Penalti a favor del equipo Barracero. ¡Uuuh! ¡Opa! Sebastián, ¿vas a poder estar iniciando el primer gol de este partido, Sebastián? No lo sé, Rick. ¿O lo acaba de mufar? Ya mufaste. No, no, no. No mufaste, no mufaste. No, no, no mufaste. ¡Alari! Señoras y señores, penal, 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 penal. Es el arma secreta de parte de la manada. Por fin estamos cerca de estallar el primer grito de gol del partido. Pero por ahora se revisa la jugada anterior. La jugada anterior se revisa con mis compañeros del VAR. Y mientras tanto pueden votar en la encuesta de MVP. Para la gran figura del partido. Vamos a cobrar el arma y después ya voy a la... Most valuable player. Sí, señor. Bueno. Bueno, nos preparamos todos a ver... Uy, el VAR. Va el VAR primero. Va el VAR primero. Ojo. Ay, León Vicente Barajas. La verificación arbitral remota. A ver, a ver, a ver. La verificación arbitral remota. A ver, a ver. Acá está la repe, acá está la repe, acá está la repe. ¡Ah! Esta mano. La recibe como un pase de handball. No, no, esto es mano. La recibe como un pase de handball. Ok. Bueno, es que salta. No, no. Es que, es que no sé. Se nos sabe, Marquitos. Sebastián, yo no estoy seguro. Sebastián. Le pega precisamente en la boca. Sebastián. Sebastián, yo no estoy seguro. Sebastián. Yo no estoy seguro. Sebastián. Bueno, vamos a esperar entonces. Esperamos a que León Vicente Barajas... Es que está justo saltando, Sebastián. ¿Pero qué tiene? Es, es... El brazo está levantado. Es un movimiento natural. Es un movimiento natural. ¡Señor! ¡Dol! ¡Penal, penal, 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 penal! Penal para Atlético Parceros. Y habrán dos penales para el cuadro de la manada. Uno por arma secreta y el otro por la mano que el VAR lo acaba de corroborar. Primero irá el del mar. La oportunidad para Atlético Parceros de abrir el marcador. Didier Uribe. Frente a frente Antonio Monterde. Didier. ¡DIDIER! 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 ¡5 por 0, señoras y señores, que sí! Esto es cine. Esto es cine. Didier, el 1 a 0, Marquitos. Una panenca. Una picadita. Un globito. Como quieras decirle, increíble, Didier. Y ojo, eh. Ojo, porque si viene el segundo penal, mi querido Sebastián lo va a tirar y Angelot Caró, eh. Angelot y el segundo. Ahora vendrá entonces el penal que corresponde al arma secreta. No, no, Álvaro. Tengo al tendido que fue al revés. Pero es final. Ángelot. Ángelot. el marcador que cambió de repente mi queridísimo Sebastián, lo que te digo si Persas mete un gol empatan si Persas mete un gol empatan con el 2 a 2, todavía tiene un minuto para empatar y ojo, ojo Sebastián porque se puede poner bastante bastante intenso este partido de cara a los últimos segundos de cara a estos 36, 37 incluso 38 Guti, Guti y el toque por el centro, Guti dentro del área perfecta la presencia de Pato presencia jerárquica de parte de Pato 37 minutos se nos termina este segundo partido te lo dije en 2 minutos esto cambió absolutamente todo Sebastián, este encuentro ahora sí está cardíaco, sin duda los dos equipos tienen jugadores buenísimos capaces de darle la vuelta al juego en cualquier momento como Persas en este caso y tú también puedes darle la vuelta a la manera de disfrutarlo con Chocoroles Marinera patrocinador oficial del fútbol más frenético qué bien que me caería un Chocorrol Sebastián qué bien que me caería bueno, pídalo sí, por favor si me pueden traer un Chocorrol ¿cuánto tiempo va a ser? ¿eres Caster? ¿cuánto tiempo va a ser? ¿tú tienes ciertos privilegios? claro, claro que puedes aprovecharlos con la producción claro que sí es el que más cobra primero que todo acá va Persa Puto Club quiere despertar ya para esta recta final de partido Atlético para el tercero que va Atlético para el tercero Atlético 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 Didier que se las mandó con un cobro sensacional de penal increíble qué categoría qué frialdad y después Ángel Otcaro no lo hizo menor cuenta regresiva para llegar al 38 marquitos y que lleguemos al gol doble mi querido Sebastián porque esto está 2-0 a favor del equipo de Atlético Parceros este 2-0 que se puso en los últimos minutos así que nos idemos a gol doble en este partidazo la bocha que cambia de color de un color azul nos vamos a un color un poquito más rosadito un poquito más rojo para ya marcar ese justo rojo 2-0 rosadito rojo tiene esos toros me presto mis lentes marquitos rosadito 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 ahí te digo si persas anota cómo se va a poner vamos a ver vamos a ver si persas anota te digo 2-2 y nos vamos nos vamos a casa 2-2 que me voy a ir a casa 2-2 y nos vamos a no sé tú tiras a casa yo me quedo a ponernos más tenso nos vamos yo no me voy a casa me voy a la grada con el público con la hinchada con el pasional con todos 2 minutos de historia gol doble a recoger la pelotita aparece Pato Pato come Pato pierde el balón y ahora nos vamos del otro lado donde ya apareció Fijan Gutiérrez Guti el acompañamiento por parte también de Juanjo Peña es el toque de Perse y ahora la salida y esto es falta habrá tiro libre para Atlético parceros en el piso soldado caído César Marín salió jugando más aireado el equipo de Perse salió más rápido lo estábamos viendo con Guti de hecho el buen Juan José Peña buen Rafa Cid estábamos viendo cómo estaban saliendo a jugar un poquito más rápido los muchachos de Perse sin embargo claramente fue el otro lado un parceros que está muy pero muy eficaz a la hora de llegar a conectar ciertos pases como en este caso bueno pensé que había conectado bien con el buen Fernando Uribe sin embargo no lo había conseguido la bajó como poco sabemos hacerlo pero lo hizo fuera del campo de juego sí, sí fuera de esa línea oye mi querido Marquitos en caso de dar con la victoria entonces Atlético Parceros empezará a mirar con otros ojos la clasificación aquí Fernando Uribe la recuperación inmediata de parte de Angelot Caro Angelot Caro y acá Requi no, Requi bueno no, Requi bueno, bueno le pegó con la chancleta Requi bueno, bueno Brigham Gutiérrez Didier la apertura para que aparezca solito, solo, solito solo Islas Islas pisa Islas analiza ya desahoga para que vaya Rafa Cid Rafa Cid perdió la pelota y acá Atlético Parceros Angelot Angelot demasiado demasiado canchero perdió una oportunidad tremenda de colocar el 4 por 0 acá Persas va el balón todavía con vida se puede empatar el encuentro ya en 39 casi 40 del partido Epa obra falta ya habrá tiro libre para Persas tarjeta para Vivierre qué oportunidad tendrá Persas Fútbol Sub en esta recta final de partido Marquitos pero le pegó pero le pegó una patada a la rodilla Sebastián Marquanilla le pegó una patada a la rodilla ojo roja roja permíteme opa roja directa al señor José Luis Gardland del equipo de Persas fútbol club rojito ya las luchas no había necesidad pero qué necesidad diría el maestro Juan Gabriel pero qué necesidad tendrá que abandonar por supuesto el sector ya reina la calma entonces cuando al momento de pegarle se preparará Juanjo Piña Juanjo Piña Juanjo no va finalmente fue Antonio Montardi y va el zapatazo y es y va y no al final la pelota termina perdiéndose por el costado la rabieta de Eddie Álvarez se nos va a terminar este partido nada Marquitos 40 y dos más ay 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 Sebastián cómo esa tarjeta roja puede perjudicar al equipo de Persas fútbol club me atrevo a decir quizás de cara a lo que va a ser la finalización de este enfrentamiento y a los siguientes acá otra vez Persas analiza el panorama ya va por sector derecho intentará el cuadro felino la media vuelta y está el remate se cruza inmediatamente Iker Treviño Requi parecía el descuento para Persas parecía el empate para el cuadro felino que ahora la pelota lleva al área el rompimiento que no va mira que se empata mira que lo canto mira que va Persas al final Edgat Álvarez le pone todo el lleno del mundo cuando nos quedan tan solo segundos de historia ojo eh ojo porque pero Uribe opa Requi le pegó Requi por un costado estuvo cerca de ser el hack que mata en el encuentro ojo porque ahora claro se vienen las contras se vienen un poquito lo más rápido un poco más de intensidad mi querido Sebastián José Justo Islas José Justo Islas con Chilis Emma Cerda el recién llegado a la plantilla felina y la perra sale que andan solo segunditos mira que se pueden matar será una locura epa el control es por parte de Atlético para Siros serán 10 segunditos solamente lo que nos quede de historia vamos a llegar al 42 vamos a terminar el partido será la última será para Islas Islas para probar levanta el balón y solamente se pierde por el fondo de la cancha señoras y señores señoras y señores Atlético Parceros se sale con la suya dentro de la jornada 9 de la Kingsley Santander le pega por 2 a 0 a Perus hace fútbol con marquitos así es y ahí tenemos un poco de las estadísticas de este partido donde el equipo de Parceros ha al menos por ahora dominado bueno ha dominado el partido de los últimos tenemos a un lobo en la cancha tenemos a un lobo en la cancha justamente Zane un 2 a 0 Zane un trago un poco amargo me atrevo a decir ¿cómo viste este partido? bueno nada felicidades a Parceros es lo único que tengo que decir nada más perfecto de pocas palabras de pocas palabras Peli 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 mira como sonríe ese Peli hoy no duermes Peli estoy feliz estoy feliz por fin por fin no tengo que ir a llorar mañana al programa ese Peli está feliz está feliz sí señor Peli felicidad por la victoria victoria que alimenta sin duda y James ¿cómo te veo? a ver cómo te veo una sonrisita James bien feliz hace cuatro partidos que no ganábamos hace cuatro partidos que no ganábamos y ganamos otra vez bueno creo que hicimos un buen partido tuvimos chances claras pero hay que trabajar un poco más arriba en meter goles James vamos bien en definición James Peli a Saint también incluso los vemos en la en la Final Four los vemos muchachos muchas gracias Saint Comanche la buena todo bien lo vemos perfectísimo muchísimas gracias presidentes los queremos mucho y ahorita en breves volvemos con el siguiente partido mi querido Sebastián qué lindo domingo domingo de Kings League Santander jornada 9 hay mucho mucho más que disfrutar ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡El máximo conjuro! ¡Últimos de la tabla! Y hoy vienen a cambiar su destino. Sí, a mitad de semana le preguntaban mucho a través de sus redes sociales. Acá vemos el porcentaje de victoria favoreciendo a Olimpo United precisamente por la posición en la tabla. Pero le preguntaban mucho a Yolo si algo pasaba desde lo psicológico. Claro. Dijo que ponía absolutamente todo en su apoyo. Viendo acá por supuesto los titulares, la nómina del conjunto de Olimpo United. Marco Bueno principalmente líder, uno de los goleadores, diez tantos en esta King League Santander. Pero lo cierto es que le preguntaban, y acá vemos precisamente la de Chamos. Con Vizcarra, con Villanueva, con Guedes, con Jalito Tafié, con Giancarlo Maldonado, el goleador de este equipo de Chamos. Y le preguntaban qué tenía que hacer Chamos para ganar. Y él lo decía en la jornada anterior. El equipo juega bien. Está bien dirigido, apoyando a Fichero. Que eran uno de los grandes criticados, de los grandes señalados. Y estaba ahí la figura del presidente, decir yo apoyo a mi dirección técnica, apoyo a mi jugador de falta suerte. Y por eso, y por eso hoy, ha traído, no sé cómo llamarlo, y unos dioses del más allá. Y tal vez esa maquia, que tal vez pueda sacarlo de este mal momento. Yo lo querido hermano, gran inicio, gran entrada, pero me imagino que con eso ya tiene que terminar la mala racha, ¿no? ¿Cómo te va? Necesitábamos suerte, así que trajimos a nuestros amigos aquí que nos apoyan con el ritual de purificación ágica. ¿Qué va a pasar con los Chamos el día de hoy, amigos? Vamos a ganar. Eso, así mismo es. ¿Qué te echaron? Nos echaron unos ramazos, nos hicieron el ritual de purificación azteca. Los Chamos vamos a ganar los próximos tres partidos sí o sí. Tenemos a los jugadores, tenemos al cuerpo técnico, nos faltaba la suerte y aquí ya la tenemos. Muy bien, ahí está yo. Apelando a lo que sea, ¿no? A la suerte, a lo que sea. ¿Qué opinas del ritual que acaban de hacer tus rivales? ¿Tendrá impacto en el partido? Un momento que no oigo bien. ¿Me oís? Sí, sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué opinas del ritual que acaban de hacer Yolo, Lorenzo? Yolo es un crack. Yolo es un crack. Está dando muchísimo valor a la liga. La verdad que también como persona. Pero bueno, hoy somos rivales en la cancha. Son partidos decisivos, pero el espectáculo que está dando creo que está siendo determinante. Y muy bonito para todos. Loren, viene jugando bien. Veo que tienes invitado a Sergio. Que no sea la mala mufa. Eso es para Sergio. Y lo primero que quiero es hacer una presentación oficial porque el proceso va a incorporar como parte indispensable del proyecto nuestro de Olimpo. En la parte de comunicación, en la parte también del día a día y nos va a agregar mucho valor. Así que aquí lo tenéis para cualquier cosa. Feliz hermano. No es que me gusta la polémica, pero sí, me encanta. Muy bien la entrada. Los yo nerviosos. Los yo tenso. Están curgidos. Mira, nerviosos hasta el picharito. O sea, no viene a cobrar los penales. Esto dice nerviosos. Bueno, un abrazo para Sergio Disque que se incorpora entonces para el equipo de Olimpo United. La salida, mi querido Javi Besser. La salida del equipo de Olimpo United. Un Olimpo United que llegó cuarto con 13. Y están apuntando no solamente a conservar la parte alta de la palma, sino a pelear por la segunda posición. Su concepto puede cambiar. Es una forma muy positiva y aún así ellos están demostrando un muy buen fútbol. ¿Te parece que vayamos con mis compañeros? Los chamos y por primera vez caen hacia el último puestos a él y se van a contar con todo el tiempo que ayudan a apuntar las últimas cuatro jornadas. Así que ya lo sabes, apuesten en exporte1.com. Nuestra costa la apuesta oficial y con el código KIN tienes una apuesta gratis. Bueno, ahí se vienen los chamos, el equipo de los chamos, el equipo venezolano, el equipo que quiere sacar la sal, la mala onda, que necesita la victoria. Ahora, suman seis puntos, son últimos y no hay margen de rojo. No, no tienen espacio sobre todo porque tienen un cierre complicado. Se enfrentarán el día de hoy al Olimpo, pero tienen a Ramita y al Peluche Caligari como sus siguientes enfrentamientos. Yo lo, ya digo, con este concurso, con este chito, tres de tres nos llevamos nueve puntos. Lo logrará, esperemos que sí, esperemos que sí, 26 goles a favor, 35 en gol. Y aquel equipo más, que más goles ha recibido en su propia puerta, 4,3 en promedio de gol por partido ha recibido. Y aquí vemos a los grupos, aquí vemos absolutamente toda la magia, la chistería que ha traído Yolo. Para salir del mal rato, para salir del mal momento, los protagonistas al terreno de fuego, al rectángulo, las luces se prenden. Y es momento de darle la bienvenida a Olimpo y un aire de un lado, y hacemos fútbol club del otro. Un mundial que se adecina, pero no solamente eso, también tenemos un final por el horizonte. Y es importante este partido para lo mismo, la gente, la afición, nos dice, ¿qué equipo va a ganar? La opinión es clara, 78% que lo luchamos, solamente fue un equipo para encantar y darle un buen amigo a sus jugadores. Y no también a la afición, que se hace sentir con esos motos. Y ojo, del lado del equipo de Olimpo y un aire, en caso de ganar por la derrota de Elia, se estaría asegurando también plenios. Muy bien, ahí está la cara Spotify, el palestino Spotify, para reclamar entonces la carta. La carta que recordemos que lo suele utilizar en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, que quede muy claro. Buena suerte para todos, estamos listos para el inicio de este compromiso. La jaula Isi también está a tinta y en el relato. Y Olimpo y un aire, chamo fútbol club. La voz, la poesía, el de Paz Libre. Muchas gracias, Manu Barreira, vacero. ¿Cómo te quiero, muchacho? Pero no tanto, como los Olimpo y a los chavos, están listos. El cronómetro se casaba. Demáforo que se activa. Vamos a lanzarnos, vamos a la guerra. El primer inicio de la primera mitad es el momento que unemos. Olimpo y un aire en contra de los chavos. Por un sueño, por una oportunidad, suele ser de un lado. Y del otro, ya se avecinaba. Cristo Farayala, para el uno contra uno con porteros. Esta escalera importante en el cual, minuto a minuto, tendremos un jugador que se incorporará a la cancha. Estamos todavía con el rigor. Mira, nada más las presencias que también quiero ajustar. No, ahí lo tiene, pero va a llevar un recorte. ¡Paz Libre! ¡Paz Libre! ¡Primera oportunidad! ¡Te le pido! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Yo creo que sí, yo creo que sintió la posición allí en Chuby Pérez, que había hecho todo bien, que había hecho ahí de Cristo Farayala y luego la definición terminó fallando. Bueno, iba por poco, lo tenemos a Cristo Farayala. Tiene ahí, recorte a Balón. ¡Oh! Y sale un poco con el bien de la chica del arquero. ¡Más todavía! ¡Cata de clavar! ¡Y tenemos oportunidades colgadas para lo bien! ¡Tengo que un poco de producción más en la calma! ¡Que esperamos! ¡La incorporación! ¡Que no siempre hagan más a este tablet! ¡Vaya! ¡Bien, recorrega a la distancia! ¡De un lado! ¡Ingresará con el número 9! ¡Mirro 9 y del 8! También a el fundito Moyo Que un es 10 y hace delante Larguero, el tercer jugador Que se puede construir Con calma, con tranquilidad Hace el amague Y vamos a repartir partidos que hemos tenido Con mucha calma Las escaleras no se han hecho presentes Marco Bueno, todavía cambiando el ritmo Le va a dar el balón a un Suiz Pérez Que hace el amague, viene a la bicicleta Viene con el disparo Este paso por este costado Escaleras que no han sido decisivas Al inicio de los partidos Que bueno, muy pocos goles en los partidos anteriores Durante la escalera Y acá no le tienen que sacar provecho a los equipos Entendiendo que hay espacios Lo de Suiz Pérez ha sido bueno en estos primeros minutos Lo hace lo más difícil Pero la hora de la definición ha terminado por Definir de mala mancha Llego Arriaga con su robollo Bien amada, viene el disparo No, 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 sigue, deja el atajo Se prepara el disparo, nada, su robollo Caña con el tiro Quedará completamente ahogado Cristo Ferraz, todavía con el balón El ataque sigue para los llavos Y el tiro que va hacia un costado Está afinando todavía la precisiona De esa mira El cañón por parte de los equipos Estamos en el 4 para 4 En un minuto más Ingresan dos jugadores más al terreno de juego El 4 contra 4 Y todavía estamos con Marco Bueno Que se apoya Lo llegó desde el centro Está buscando sus opciones El encargo de la magra Podría ser una de las oportunidades El robo con el balón Inmediatamente se apoya con su impérez Lo vía del balón Una crítica Aún así el cambio de ritmo Mira cómo se lleva el primero Niña, final Ya no hay nada Sigue las oportunidades Choc en esquina El primero del partido Tástica fija Y en 15 segundos Tendremos el 5 contra 5 Se preparan A segundo post Se lo estamos viendo Pasa el balón Se desahoga La oportunidad De una parte cerrada Mientras ingresamos En el 5 contra 5 Estarán complicadas No hay un jugador decisivo No tenemos ese dispazo Que le distanque el partido Diego atraiga Desde atrás A construir A tener oportunidad El 5 contra el balón La Mague Encara Se lleva la bicicleta Va con el primero Se queda el detenido Marco Bueno Pisa el balón Otra vez a encarar 1, 2, 3 Sigue el área Se lo puede llevar Y viene la versión defensiva Al final por parte de Marco Bueno Seguen regresando Bueno Un delantero Solidario Le procediendo Acompañando en defensa Al equipo Ojo, ojo Van ahí Y viene el disparo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se nos va! Pasa, cruza La portería No encuentra nada Manu Hoy fue un hechizo Para los disparos No solamente En estos partidos En los anteriores Intentaba Gilles Carra Un hombre que suma 4 goles Que había tenido una gran doble jornada Con los chamos El fin de semana anterior Ya se llena la tribuna Y empieza a venir Por parte de la banda De los chamos Juegos Había la oportunidad Con Iñaki En el movimiento Se bota Chuy Pérez Buscando movimientos Están empezando El río de campo Iñaki que buscaba La conexión En el centro del área Saque de manos Vemos a Marco Bueno El disparo Que otra vez De espalda Trata de resolverla Bueno, consigue El goleador del Olimpo Ya había 10 goles 10 goles Muy cerca del título Del goleador Viene de festejar Su cumpleaños El fin de semana anterior En una dura derrota Por penales A través del equipo De Galácticos del Caribe Ojo Ojo Lo seguíamos todavía Con Janzarlo Maldonado Chuy Pérez Del otro cotado Lo seguimos viendo Chuy con la recuperación Estamos Marco Bueno Que se bota Janzarlo con la recuperación Llega la bola Y empieza a tener Tres a la marca Un disparo Para desahogar la presión Ah Me pasa una bola Estamos a 15 segundos De terminar la escalera Están los últimos Protagonistas del terreno De juego Vamos a quedar En el 7 contra 7 No se aprovecharon Los espacios Se mantiene Cero en la final ¿Tú crees que Los equipos Están neutralizados Más por los que Se está jugando En este momento Manu Estos 9 puntos Nada más Que restan Para meterse De cara Al final 4 Y por supuesto Pensando también En la King's World Cup Que de momento Solo el Real Titan Está clasificado Por el lado De la cruz de Santander Pues ahí lo tenemos El comentario Preciso Fortuno De Manu Ojo Estamos con Gemara lateral Empezará a alentar Eves y opciones Está el balón Completamente Le dada Y se marca ¡Qué pena! ¡Sí, Manu! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Pero es que viene De un rebote Ahí es donde yo No creo que tengo Ciertos Mis dudas Porque precede Del rebote Intenta Recepcionar bien El balón Tenga aquí En la mano Absolutamente No tiene Ninguna Ninguna intención De cometer la mano Porque precede De ese rebote Precisamente Por eso De mi forma de ver No debería ser marcado El final Pero bueno No fue intencional Claro Escuchamos Está la rica central Va a haber el balón ¡Ay! ¿Tan temprano? No, no, no No, pero es que Más allá de que Se hace un instrucción O con el Tengo muchas veces El balón Es que es igual Que un balón Pero es que Aquí es Frenaba el balón Y eso es pega Frenaba Y él pega A ver A ver Bajo mi lógica Simplemente Tiene de un rebote La favorita Natural Correcto No hay La pena No hay Se cobra La pena Máxima No hay Intencionalidad Fue completamente Accidental No cortaba Ninguna jugada De peligro Todo eso se evalúa Se evalúa Sobre todo El tema Es que Evidentemente La mano En este caso Se está incrementando El volumen De como mayor A lo que el cuerpo Naturalmente puede O por sacarlo Pero Como viene Presidido del rebote No hay intención Tampoco tiene tiempo El jugador De sacar la mano Y por ende No se puede Castigar Cobro de esquina Para los chamos Que se preparan Para otra agresión En contra de la frontería De la Olimpo United El tiro de esquina Se está consiguiendo Incorporarse Muy difícil Muy peleado Dentro del área Están buscando Algún rebote Cazando Y ojo Con la oportunidad Ya estaba fijando Marco Bueno Para mostrarse Como opción ofensiva Adelantar Y aquí veíamos La repetición Lo que veíamos En el bar De pie a la mano No porta ninguna Jugada de peligro Y se decide Al final del día No marcar el penalti Que lo veíamos Muy decidido Al inicio Por parte Del árbitro central En este instante Sigue el disparo A larga distancia No pasará nada Saca de meta Para los chamos Porque no se hace mal Aquí quedó Claro ¿No? Es claro Viene presidido El rebote Uno punto número uno Punto número dos No hay intención Claro Punto número tres No tiene tiempo El jugador En ese momento De sacar la mano Y por eso termina Haciendo una acción Sin intención No más allá De que la mano Evidentemente Está ocupando Mayor volumen del cuerpo Pero no tiene La intencionalidad De generar la jugada Él es un especialista ¿Qué por eso me tomaste Ir de arbitraje También para saberlo Manu? El de la calle El de la vida El de las transmisiones Todos los días Del barrio El del barrio Que se está jugando Nadie se quiere equivocar A nivel defensivo Y eso también se ve trasladado Por la parte ofensiva Pureco Con el balón Regresamos Hacia atrás con Franco Y otra vez con Arriaga Y aquí vamos a llevar Una bola tranquila Al igual que la gente Del Chata Que nos está diciendo Que ahí peguen un F5 Que sigan Con una tarde bonita De domingo Gracias a todos Ustedes van a estar Con nosotros Los queremos un montón Y sabemos que hay Mucha gente de Venezuela También con nosotros Y de México Mi mano Sí, un abrazo Para toda la gente En Venezuela Un abrazo Para toda la gente En México Y por supuesto Para los distintos Aficionados de Olimpo Y un aire Y de Hidrochamo Fútbol Club Sí, buscan Manejar Dale trámite al juego No arriesgar de más El equipo de Olimpo Y un aire Insisto Tras la derrota De alguien En esa primera hora En caso de ganar Está asegurando Los play-offs Y el equipo de Chamos Que insisto No hay margen de errores Están obligados A sumarle a tres Hoy El otro fin de semana Y el otro fin de semana Para seguir soñando Y mantenerse con vida Me sentí en la prepa Mano Ahí salvando el semestre Al final Todavía la recuperación ¡Opa! Cuidado Háblense por favor Yo soy experto Siempre en salvar El semestre El año Yo soy experto En salvarnos Sobre los últimos Sobre los últimos días No te creo Mano Me estás mintiendo Por convivir Tú eres un aplicado No Mis papás Te tienes muchísimo Hay una disculpa Con ellos Hay que aplicarnos Para seguirle metiendo A esta Santa Emberra Partido Lígido Trabado De mucha presión A buen trabajo Defensivo Por parte Por parte de ambas Alineaciones Y así Con la conducción De la pelota En el medio del campo Todavía estamos viendo El cambio de ritmo Todavía podrían buscar Alguna combinación Se queda con el balón Chema Un cabal disparo Se cubra Lo suelta Al límite del área ¿Es buena? O no es buena Ahí terminaban Haciéndole falta Ya sobre Prácticamente La media luna De parte de Diego Franco Sobre el jugador De olímpico de una vez Y toma el balón allí Quien el goleador Marcó bueno Yo creo que Podrían tener Estos tiros Rastos Incómodos Al abajo del portero Y sobre todo Saben quién tiene que Estar muy atento El portero Porque normalmente En este equipo de tiros Van a rematar O buscar el palo Del arquero Porque es muy difícil Que con esa poca distancia El balón te suba Y te baje Para atravesar la barrera Por eso seguramente Van a buscar El famoso bombazo Al palo del arquero Ahí se prepara Marco bueno Al cobro Y de la carrera El disparo Que si lo buscó Con potencia Por encima Al palo del arquero Pero no hay caída Del balón Es que se da cuenta No te subes Y te bajas Porque la distancia Es muy cortica Muy cortica Mandó el balón Prácticamente a Fuernavaca Allí marcó bueno Era mandar un mensaje Es decir prepárense Porque ahí vienen Los cañonazos Constantes Lanzarosa Y lo recibe El palo Está encarando Puede meter el centro Lo recibe de muy buena manera Y lo deja completamente Solo excelente La labor defensiva Se pone de poste Marco bueno Y viene el despliegue De Berlínco Pero mucho mejora La carrera defensiva De Astro Que se hace con el balón Que salva Que mata todo Franco con la bola Sigue La presión doble Que marca Tan férrea Pero abren espacios Astro otra vez Se mueve Se moviliza Lanzarosa No está tan cómoda La posiciona Y ahora va desde el centro Regresamos En el turno Y ya pide Tureco el balón Se quita el primero Le mete la mano Y vamos Con la posición del juego Sí La posición del balón 54 para el equipo De Chamos 46 para el equipo De Olympio Y ahora Ahí está Yolo Miren No se metió a la cabina Yolo está aquí En las tribunas Apoyando Con los cánticos Para el equipo De Chamos A mí me gusta mucho De este tipo de malas Porque en medio Del más presente Deportivo Si se quiere Hay un presidente Apoyando Hay un presidente En la arena Hay un presidente Con la ringa Y por supuesto Haciendo hasta lo imposible Para que su equipo Empiece a obtener Los resultados positivos Y volver a meterse en carrera Pueden decir Lo que quieran De Yolo Que Chou lo prioriza Que tal vez Es el presidente Con más goles Porque es la figura Del equipo Pero es el trabajo Que hacen en conjunto Tanto Donato Como Yolo Es pasión Es entregarse al equipo Y lo hemos visto Con un montón De presidentes Hasta el día de hoy Es que tiene El jugador Y luego Con el juego Directo El saquito Que quedaba Se ahogaba Otra vez En los 10 del 8 Cambiando directamente Hacia Atru Con la buena pelota Le levanta Le piden Le reclaman Y recibo Uno Sigo en segundo Oportunidad Más que apura Empiezan los hechizos Y va a estar en el terreno De juego Saque de banda Cuando el partido Está tan cerrado Cuando está aquí Hay dos maneras O buscas el remate A media distancia Para buscar Interpretar A ver que hace El arquero rival Y lo segundo La rebeldía Se la demostró aquí Atru Haciéndola individual Deshaciéndose de 12 rivales Y luego rematando Muy bien Por el arquero Juan Pablo Jiménez Que estaba Aticando de gran manera Pues Partido disputado Con más conexión Para el equipo de Chamos Y estamos a Poco más de Cuatro minutos Para que salga el dado Para que salga Aquí viene El dado Opa El invitado Que nos puede cambiar Todo el escalero No ha funcionado Pero Dos minutitos de dado Con reglas distintas Podrían funcionar El final En el encare Se viene por el final El achique Fue de la forma De Diego Arriaga De salir Y pide la bola De su pomoyo Y ahí estaba buscando Encarar Se muere Completamente Nada Llega la oportunidad Del disparo Regresa Se ahoga Suy Pérez Queda En una falta Ofensiva De Loli Buen primer tiempo De Suy Pérez Por derecha Y por izquierda Un hombre desequilibrante Que siempre busca El mano a mano Que siempre busca Cambiar el ritmo Allí cuando está Con un rival Y que eventualmente Termina proponiendo Y generando opciones De peligro Sobre la portería De Luchamos Fútbol Hay que mandarle También saludo A quienes Se hacen un curro Todo el día Impresionante A los moderadores De tanto Yusis Como Twitch Que andan Trabajando Horas extras Yusis Yusis Un abracito Para ustedes No los conozco Pero un abrazo Un beso Deoría Se lo pasan Hablando De la Chuclic Todo el día Tienen sus chiquitos Cobritos Le dicen No es que eres un vendido Porque le vas a tu equipo También Te dicen que eres un vendido No A los A los moderadores Porque a mí Me lo han dicho Me queda clarísimo Mi hermano Pero aún así Aquí andamos Por la pasión De vivir La Chuclic Santander Está todavía la opción Podría venir El disparo Encar Uy Este balón Este balón Y hay un hechizo Que están haciendo La precisión De los jugadores Que se demoró Ayer la toma De acción Están los valencias Tiene que es curioso Porque el equipo De Olimpo Y una vez Es un equipo Que normalmente Genera mucho Y es eficaz A la hora De rematar El territorio Contrario Creo que de momento El hechizo Que ha sacado Yolo Ha surtido efecto Por lo menos Se tiene la paridad Vivian con el balón La situación Defensiva Mucho sacrificio Mucho esfuerzo físico El trabajo Por parte de ambos Equipo prácticamente calcado Y ahí lo vemos Mira qué bonita combinación Como tope la pelota El Olimpo Con un estacito más Se engolocinaron de más Y se murió una oportunidad Que se veía interesante En el área así Que está recibiendo Marco Bueno Especialista En recibir el balón Con espaldas Y otra vez Para atrás Calma Seguridad Tranquilidad Para un Olimpo Y United Que quiere decirlo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se nos han quedado En este último pase Un poquito impreciso Sí, ojo Ojo, ojo, ojo Zurdo, zurdo, zurdo Está con el balón Tira la posición Viene el disparo El poste del arquero Juan Pablo Lo ve a meter la mano Y tendremos Sáquio de esquina Qué bien lo de Jiménez Cómo aguantó El primer palo El primer palo Del arquero Y terminó por Demorarse un poco En la decisión Allí zurdo mollo Para buscar Ojo Jureko Viene con el giro Larga distancia El contronazo Juan Pablo Reacciona Se hace grande Y va saliendo Jugando con Marco Bueno Quién recibe de nuevo Cuenta espaldas Cómo sacrifica El físico Juan Pablo Lo vemos con Vizcarra Todavía a la lateral Se acaba de tender A pocos instantes El lanzamiento del lado Está en su mejor momento El equipo de Chamos Ha sacado Jiménez Dos clarísimas Sobre el último minuto De momento Una de las grandes figuras En este primer tiempo En el equipo de Limpos United Tu guardameta Juan Pablo Jiménez ¿Cómo, cómo, cómo? Juan Pablo Jiménez Ah, es que Como me lo cantaste Juan Pablo Jiménez Ah, qué lindo Yo una vez le doy Un gatito El que va a lanzar el dado ¿Quién es? Si me escucha por ahí Estoy necesitando Una operación de nariz Estética Yo también Porque me da un descuento Para respirar mejor Yo no creo que sea tan estético Para mí Pero pues Si la dejo un poquito más linda No me quejo tampoco Hermano Vamos Todavía Pues últimamente No me están pelando Mi casa Entonces nos quito a ver Si de pronto Con un rejuvenecimiento Allí en la nariz Estaría bien Aquí están las patitas de gallo También ¿Por qué no? Tanta desvelada Viendo fútbol De verdad Lo estamos viendo también Con la salida Que quiere No es nada Opa Falta Otra vez Ofensiva Del Olimpo ¿Cuánto falta? Mucha falta ¿No? Ya Partido dividido Partido ríspido Ahí vemos a Fichero Fichero Está el arco Espera El entrenador La confianza está Para este lanzamiento Del dado Buenas Hola ¿Cómo están? Excelente Hola México Desde Venezuela Ahora mi pronóstico Es un 3 Un 3 A ver si Doctor Obagi Es tan bueno Con el dado Como en el quirófano A ver ¿Y viene él? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¿Y sabes Qué significa? ¿Qué significa? Este es Uno contra uno ¡Ay! ¡Que maravilla! Un arqueo ¿Cómo una arquero? Aún así ya era necesario cambiar la regla del juego Nos vamos a dos minutos Uno contra uno con Arquero Más el agregado Muchas gracias al doctor Que nos dejó lista la mesa del quirófano Para un gran partido Le queda pendiente el descuento Bueno estamos listos Momento especial, momento vital Para nosotros para sacar diferencia En los últimos dos minutos de la primera parte Pues nos estamos preparando Los encargados de un lado El curdo mollo El otro al parecer tenemos a Chuy Pérez Que también entrará Los últimos dos minutos De este primer tiempo Viene la carrera Chuy Pérez Rebota Y tendremos la posesión En este instante Hacia atrás Hacia atrás Estamos en la novena jornada Y no tiene la regla Michuy ¿Qué pasa Michuy? A ver si mi amigo Sergio Dib Le tira el reglamento Michuy Pérez Que nos dice la mano un poquito Con este tema Pero al final del día Era Entregase un poquito de posesión Para salir tal vez Con algún contragol Mira que bicicleta Mira como se le lleva Amaga Pisa el balón No me lo cantes No me lo cantes No me lo cantes No me lo cantes Que se le niega El hechizo ha caído Sigue en el cares Y lo vemos Otra vez a la magia Mira como le quiebra la cintura Tiene el número seguro Pisa el balón Bien al disparo Jajaja Jajaja Ahí está Tomó ¿Qué? Me ha hecho Que es buena mano Tiene el turno Torono Y viene mano a mano Luego en la definición Está fallando Ojo El cambio es rápido Porque va al olímpide ¡Vuelta! 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 1 contra 1 por ahí Un 1 ¡Un límite! Un disparo a un chico Se acaba un chavio Muy bueno lo de Jiménez Muy bueno lo de Jiménez Dos atajadas espectaculares Aquí se viene atajando el ciutad Inmediatamente toca el arquero El balón y se acaba la jugada Ahí lo que dice Está buscando el 1 contra 1 Escortemos la protección del listo que va por encima del arco, que ya lo buscaba, que no se acaba, la primera mitad, solo lo sufre, solo lo vive, y se lo agrada los manos, nosotros también hemos visto un partido, rígido, 0 por 0, aquí está la más clara, de parte del turno bollo, la que yo casi canto, el palo, bueno muy bien presidente, don alto querido, ah la tierra tocó la pelota están diciendo, si la toca la tierra ya se termina en su estado, eso es, si se ha servido la limpia, porque había rematado en tiempo, exactamente, gracias, bolsa, pero José también, desde que el portero toca el balón, ahí se anula, listo, grande Juanito, bueno Lorenz, como ha vivido ese primer tiempo, eh, partido yo creo que muy igualado, donde bueno, ellos han tenido ahora el partido, puede ser que no sea, Dios mío, yo creo que realmente, nosotros tuvimos el hermano a Marcos, y no se mareó el arquero cuando juguemos la semana pasada, ya se prepara para el final, estamos listos, preparados, listos, 5 segundos, y ni como le está viviendo en su vida, feliz, pero ha hecho algo, a ver, 107, 129, a favor del charlar, pero eso, yo no veo eso para mal, y la manota, la manota, el hermano, el portero, bueno, queda 45, acuérdense que yo lo le tiró a brujería, ojo, ojo, yo no sé si es arbitraje o brujería, ojalá, yo no creo, Pero no sé si al arbitrarse, hermano, lo cuentan todo o algo, porque lo veo ahí, lo veo ahí, detenidosos. Muy bien, muy bien, las palabras de los presidentes en el medio tiempo, por supuesto lo de Donato, hablando de que, claro, termina en el shootout, inmediatamente el arquero toca el balón que acaba, termina la jugada, además ya se terminaba también el tiempo, y por eso termina fallándolo entonces, yanzarlo mal donado. ¿Qué es el partido que nosotros tenemos que jugar? Si entramos en el juego nos lleva la chingada, y tenemos que hacer nuestro partido. Sí, pero... Quedó un clave mensaje, ¿eh? Tomando a la chinga. ¡Ja, ja, ja, ja! Se dice que iba a terminar la palabra, güey. Yo ya me siento ahí, ya he tomado algunas cuantas vacaciones por allá también, a Donato. Arrancará con uno menos durante dos minutos el equipo del Info y el aire, ¿no? ¡No! ¡No! Con la marilla. ¡Ah! ¡Buen! ¡Clara! ¡Ahí ha estado una estaciona! Y en cualquier momento... ¡No perdamos! ¡Cómero banque! ¡Ten segundo tiempo! ¡Manu, mano, mano! ¡Partido rígido! ¡Partido complicado! ¿O se falta? Estamos viendo todavía el movimiento, sigue todavía con la presión, la barrida. ¿Qué consigue? ¡Un sacre de banda positivo! ¡Sale Olimpo al ataque! Y ahí lo vemos. Cuenta el tiempo para el mismo Rodríguez. ¡Para la chinga! Ha amonestado. Sí, para Chema, que está amonestado en el primer tiempo. Y recordemos que está pagando la amonestación en estos primeros dos minutos de la segunda mitad. Está con uno menos el equipo de Olimpo y un aire en estos primeros minutos de la parte complementaria. José María Rodríguez. Fuera, uno con treinta. Tendrá que aprovecharla. Luchamos esta superioridad numérica. Y aún así, quien fue la ofensiva fueron los jugadores del Olimpo. Saque, destina. Preparando, se toquen cortito con su imperio. Fuera, ya la... No, no llegó. ¿Por qué no le pone propina? A ver si llegan rápido. Ya le subió el 20% como quiere. Bueno, ¿cuánto más le subimos? Póngale un treinta a ver si llegan rápido. Le voy a quitar la propina si no llega. Le voy a dar cinco minutos más. Porque si no van a llegar los penalty presidentes. Van a llegar las armas secretas del 45 Marco Bueno. Todavía con el balón de espaldas. Y con la posición de la pelota. Iñaki desde el otro lado. Empezará a tocar un jugador menos en la cancha por la monetación. A punto de ingresar. 15 segundos de juego. Va a estar en el 7 contra 7. Mira, 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 mira. Como recuperan, se lo puede llevar. Se le deja la balona ya. ¡Carlos! ¡Gol! 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 ¡Qué es el chico! 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 ¡Carlo Maldonado! Medio gol. Medio gol es de Diego Franco. ¡Claro! Se termina haciendo la presión alta. Recuperando el balón. Llegando para allantarlo. Y el experimentado no perdona. ¡Bom! ¡Basso ya a guardar! La cuarta fue la vencida. Y los chamos lo están ganando 1 a 0 en 22 minutos de partido. 1 a 0. ¿Están pidiendo a ver si fue falta o no? No, no, no. La previa, ¿no? No, no. A mí la sensación que me deja es que termina sacándosela claramente. Lígicamente. Aquí Franco sobre el cutaballo de Inco United. Y entonces nada. Ok. Sí, no, no, no. Termina ganando ya el balón absolutamente. Play-on, play-on. 1 por 0. Lo gana Chávez. Ojo, el marco bueno con la pelota. Ya están 7 contra 7. Empieza a le caer. Podrán tener la mague. Ya vamos de inmediato. Con el 17 cambiando para Chuy Pérez. Que mira cómo queda el patabón. Y el tiro. ¡Oh, oh! ¡Centro! Que queda en nada. Se muere, se ahoga. Se va en red. Chirma, Rodríguez. Nada, ¿eh? ¿Otro ángulo? ¿Tú la ves, mano? No, no, no. Absolutamente clarísimo. Está muy bien quitada. Se anticipa bien. Le gana allí a nombre de Olimpo United. El jugador Diego Franco. Y luego la definición es espectacular. Mira, 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 Vistorra. Que recuperaba otra vez la presión. Ha sido efectiva. Están agarrando más parado a Olimpo United. Con lo cual el trabajo de presión que ha propuesto Chichero. Les está dando resultados. La patina va a ir para el bar, ¿eh? Después del excelente trabajo que se sigue mandando. Recupero Olimpo United. Tenemos a Marco Bueno con la posición. Y es el momento del apoyo. Y el disparo. Que cae. Que muere. Que se ahoga. Que las manos de Diego Arraiga. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver. A las 5 del día de mañana. Sí, a mañana a las 5 de la tarde sale la preventa exclusiva para clientes Santander. Por Ticketmaster para el Final Four en la Ciudad de México. Solo te doy ese detalle. Porque el lugar específico. Solo te digo, solo te digo de una vez que no te pierdas el tercer tiempo del mundo. Se va. A ver si de pronto nos dan por ahí una pista, ¿eh? Yo creo que no nos van a decir más. Y imagínese poner la arena. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y imagínese poner la arena. Y imagínese poner la arena al lado del ángel de la independencia. A mí me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Tenemos... A ver, ¿qué será el encargado? Porque tenemos... El encipresidente, mano. Tendremos la oportunidad de empatarla. De recombra. Un partido que no ha tenido mucha actividad. Mucho juego. En el área rival. Con oportunidad de esclaras. Hoy, con ustedes, mi presidente, podría desbalancear a su cual menos emparejarse. Y creo que el momento es muy bien para pedirlo, ¿eh? Para el equipo de Olimpo y Unales. Porque ese es el mejor momento, tal vez, del partido en lo anímico, en lo psicológico. En el marcador, incluso, para el equipo de Chamos. Y es por eso que... Es vital a Ivá Lorenz. ¡Ah, qué veganza! ¡Qué veganza, Lorenz! Esto es lo que me gusta de los presidentes. En esta, aquí, un dictador, Tander. No me importa. ¿De dónde venga? Ojo, 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 que Lorenz ha fallado los dos que ya ha tirado, ¿eh? A ver si el tercero es el vencido, ¿eh? La tercera es la vencida. Hoy, con los equipos, con los encantos, con la maquia, podríamos ver un destino distinto. Un presidente que es un jugador más. Se da la indicación a... Se prepara a Lorenz con la carrera y en el disparo... ¡La cuela! ¡Ciego Arriaga, López, 3-1, 1-0! Bueno, ahí está nuevamente el penalti presidente. El tercero no fue el vencido. Terminó pegando muy... Lo terminó aguantando de gran manera Arriaga. Y de esa manera, entonces... Ahí está la repetición. No, no, lo terminó pegando prácticamente al centro. No estaba tan esquinado, no tenía tan buena dirección. Tercer penal fallado entonces para Lorenz. Y no pone entonces nuevamente en carrera el equipo de Lipo y un Alex se mantiene el 1-0 en la pistancia. Lo intentó con determinación, fuerza, faltó la colocación. Están sirviendo, están sirviendo los trucos, ¿eh? De Yolo y de la maquia azteca, lo que trajo. El encanto ha servido para modificar la precisión del rival. Excelente. Esa carrera defensiva, cómo le gana la posiciona. Y los chamos también, ¿eh? No pueden relajarse. El partido no está para ahí. Usted cree en ese tipo de cosas, ¿eh? En el estragoguerismo, en el viernes, en la maquia, ¿no? Yo con lo del Eclipse, que ya se viene. Con lo de la hechicería que nos está mostrando en este partido. Ah, por supuesto, el Eclipse estoy durmiendo mal, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estoy durmiendo mal, no nos ha pegado a los aries, ¿eh? Es que es el ascendente... Mire que yo no creo en ello, pero... Estoy empezando a creer, ¿eh? Bueno, y yo me lo acabo de inventar por completo. Y yo sé que hay gente en el chat que se la compró. Estamos viendo a Marco Bueno, mira nada más. El lobo, el lobo. Está preparado todavía a Marco Bueno. Mucha la labor defensiva de los chamos. Trabajando bien desde atrás. Y hay que reventar, hermano. Ahora sí, es solo un gol de diferencia. Y en los últimos dos minutos, esto nos deja en el terreno de gol. Falta las armas secretas, las cartas Spotify. Falta, por supuesto, el penalti presidente de parte del conjunto de los chamos. Y a partir de ahí, bueno, veremos entonces qué va a suceder en estos 14 minutos que restan. Recordemos que en el minuto 38, si algún equipo va ganando, se jugará a gol sobre los últimos dos minutos. Y si está empatado, será gol de oro. Y si está la información, gracias por el dato prescrito. Cuarto para la gente que se viene uniendo a esta fiesta, a esta gran celebración. Y una competencia ocurre. Y una competencia ocurre. Y quedan tres coronadas. Que mencionaba hace unos instantes al vicio del partido. ¡Escreta el vicio del partido! ¡Escreta el vicio del partido! ¡Escreta el vicio del partido! ¡Abravo, eh! ¡Fantil! ¡Fantil! ¡Fantil de Olimpo! A ver, parteros. Hay que recordar que sería penalti activado. Bueno, parece que va a ser un lado, ¿no? Veamos quién será el encargado. Al parecer, sí, nos estamos moviendo al centro del campo. Le damos publicaciones. ¿A quién será el encargado? ¡Sí! Será el segundo. A la línea Villanueva. El encargado. Le despegaron más. A los chavos. Encantados. ¡Existero! Fútbol Clube. Está el tiempo. Fuerza regresiva. Le despegaba. Adelante. El balón viene el otro. ¡A la línea Villanueva! ¡Vamos por esta plaza! ¡Jue Pablo Jiménez! ¡Elimina la oportunidad! De despegar a los chavos, mano. Bueno, el arma del penalti presidente no funcionó ni para Olimpo United. Ahora tampoco funciona para los chavos. ¡Vuestro, mano! Este es muy bueno lo de Jiménez. Más allá del gol recibido, lo de Jiménez tiene con mucha vida a Olimpo United. Una de las grandes figuras más allá está cayendo en este momento. El conjunto de Chicharito y Loren. Un encontronazo que veíamos aquí en medio campo. Marco bueno y el número seis. Tenemos que por parte lo echamos a Carlos Guedes, ¿no? Que es el que está completamente entornado. Creo que el doctor O'Reilly venía haciendo el aguante también de esta manera. Ahora sí, pues ya con el tiempo detenido, vendrán las asistencias. Tristemente no es una jugada futbolera. Está una presión muy cercana. Terminan solamente por recuperar la producción del balón en esta disputa. Que se fueran teniendo un encontro, ¿no? Ocho goles llega a Giancarlo Maldonado. ¡Ocho! Son ocho. Él llega en la jornada tres, ¿no? En la jornada tres, sí. Él llega, dejó su vida en Cancún para volver al fútbol. Para volver al fútbol, sí. Lo de Giancarlo ha sido tal vez uno de los líderes positivos que ha tenido ese equipo de chavos. Y además, ¿sabe qué? Hoy, precisamente, ha hecho ver muy complicado. Olimpo venezolano tenía jugando muy bien. Más allá de la derrota por penales frente a Galácticos del Caribe el día de domingo pasado. Es un equipo que venía generando buen juego. Estaba conectado Chuy Pérez. Estaba conectado también Rodo. Lo mismo, Marco Bueno. Robo también. Y a partir de ahí, creo que hoy no ha sido un gran partido por parte del equipo de Chicharito. Se han visto bonificados de Chicharito, de Loren y de Sergio Dib. Ya tenemos un incorporación. Está completamente robusto. Es el momento de responder por parte del Olimpo. Falta. Y tienen la calzota amarilla. Y van con la tremenda, con fuerza. Con este ímpeto. Y garra que ha faltado. Por parte del tránsito ofensivo de ambos equipos. Va a haber amarilla. Va a haber amarilla aquí para Pure. Bueno, no, no, no. Adiós a Pureco. Lo tendremos dos minutitos fuera con esta molestación. Y hay que apoyar las amarillas también, Manu. Porque recordar que las acumulativas, cuando tengas tres en la totalidad, significan un partido de suspensión. Teniendo en cuenta el cierre tan caótico que van a tener estos dos equipos, no se pueden permitir que sigan cayendo las amarillas. Bueno, no hay tres amarillas. Se perderá la jornada, Díaz, ¿eh? Opa, pasa de largo esta bola. Nadie, nadie logra empujarla. Y gracias, gracias por este gatito de color. Es un gran... Ojo, ojo. Tanto Pure, tanto Pure que acaba de recibir amarilla. Bueno, ya está. Conecta tu pasión. Porque si quieres una tarjeta que te conecte con tu estilo de vida, débito, like you, es para ti. Porque te da casa cuando vas a cines, a conciertos, a restaurantes, y hasta cuando cargas gasolina, ¿qué esperas? Solicítela en www.santander.com.mx y empieza a recibir tu cashback. Uy, lo quiero, ¿eh? Vámonos al cine. Vámonos al cine. Vamos a llevar a todos los casters y también a los MVP's del día de hoy. Mira, mira, mira el disparo. Mira cómo se prepara. ¡Vente la banda! ¡Qué quiero! ¡Sale! Y acuerda, otra vez, Diego Arriaga, que no le tiene miedo a salir y a chicar. Le decía, le decía a los amarillas. Jure con esa amarilla llega a tres, se pierde la jornada. Ok. Y Chema Rodríguez también llega a tres amarillas y se perderá la jornada número 10. ¡Opa! Así que se dan las bajas en cielos para Chamos como para el conjunto de Olimpo y una. Sí, que todavía con la conducción lo estamos viendo. Quiere culminar, quiere gustar, pero viene el despliegue. ¡Ey, tiene balona! ¡Un clonero, uno! ¡No importa nada! Y se enojan y reclaman porque se juega un montón de adecuados. Pierde la construcción. Era una oportunidad gigantesca para los Chamos. 25 segundos quedarán para la reincorporación de Pureco. Seguimos de la banda, la construcción, la generación, arrastra la bola, viene el disparo. ¡Que calla! Otra vez, a las manos de Diego Arriaga. ¡Está brincando insistentemente! Ahora es cuando. No está limpio. Dale, dale, dale. Pura buena energía, pura buena energía. Echamos el mensaje de Sergio. Energía positiva para contravesar esta malaria que se ha quitado. Ese chisto que ha caído por parte de los Chamos. Regresa allí Pureco, al terreno de juego. Vuelve a estar 7 contra 7 el partido. Termina la inferioridad numérica de Chamos. No sacó provecho allí Olimpo y Unaire. Estamos entonces a 8 minutos para definir si se jugará gol doble o gol de hoy. Pero miren esta jugada, miren cómo arrancan todavía del lado derecho. ¡Listro! El precipitado de la barrida de los jugadores de los Chamos. Mi estimado Manu se ha inventado, se han buscado descolgadas, se han buscado disparos de corta, de mediana y casi hasta de larga distancia. Pero aquí no tenemos mano. Muy bien, si quieres una tarjeta que te conecte con tu estilo de vida, Debitol Life U es para ti porque te da cashback cuando vas al cine, cuando vas a conciertos, a restaurantes y hasta cuando cargas gasolina. ¿Qué esperas? Solicita la en www.santander.com.mx y empieza a recibir cashback. Vámonos, pues yo si quiero, quiero recibir ese cashback. Vámonos al cine. Hay que... Invita. Diga, aquí es que... ¿Me invita? ¿Me invita? ¿Me invita? Sí, invitamos. No, me invito, es que a mí. Claro que sí. Muy bien. ¿Vamos a tomar cashback? Muy bien. La like you. Like you. Me encanta, me encanta. Gracias Santanderra por mirar mi buen estudio. Mientras tanto, el disparo y al vuelo, el de atrás y el Juan Pablo. Lo de generes es muy bueno. ¿Cómo vuela? Lo de generes es muy bueno, eh. Ya tengo fondo de pantalla, qué bonita postarla. La que nos regalaba. Zurdo Moyo, todavía con la combinación, va a buscar, recibe de espaldas, aguanta el balón. Y en lo de marco, bueno, y distribuye. Ya lo tenemos, ya lo que estaba con Chema, que está preparando también el cambio de juego. Lo consiguen, bascan con el pecho. Lobo, al final del día, muere en otro saque de banda. El Olimpo sigue buscando, grabando de rodado. ¡Ojo, ojo! ¡Una! Cabestazo que queda en nada. Ahí viene el contrapa, que viene la oportunidad, que muere también la oportunidad de lo chavos partido. Y viene un poquito más, pero que no encuentra esa fluidez en el último toque que podría ser el decisivo. El definitorio, Chema, con el balón. Y vamos desde atrás de la construcción. Luna, por ahí ya aquí, y atrás, el cambio, la conducción, encara la bicicleta, le amuestra y regresa el apoyo hacia atrás. Ya vamos para la banda de la izquierda. Prepara tal vez algún balón picado, excelente la barrida del otro lado por paro. ¡Pero es parte! ¡Vete caído! Pepe, y en el centro, la recibe Pecho. ¡Mira Lobo, mira Lobo, mira Lobo! ¡Tiene la oportunidad del balón en el centro del área! ¡No hay disparo y desde lejos! ¡Bol! ¡Feluna! ¡Que relienta la base del posto! ¡Qué puto! ¡Que sacó por Ale! ¡Pero sacó Donato! ¡Pero sí! ¡Démano! ¡Ahí está Donato! ¡Ahí está Donato! Apelando a los dioses, apelando a la magia, apelando a lo que acaban de hacer los aztecas aquí en la King League Arena. Se defiende con todo el resultado del equipo de Chamos. Monta el 4-2, cuatro defensores, dos sobres para el contragolpe. Y Olimpo Yuraire en su mejor momento. Atacando y generando muchas ocasiones de peligro en la portería de Diego Arriaga. Y se pasa que el chamo dijo, agradecido con el de arriba. Que este balón casi impactara y no entrara. Pero un fallo, un verdadero milagro. Lo tenemos por parte de todo lo que hace la combinación de Marco. Quien está ojo con Lidiani, que lo van a buscar. Dejan pasar el balón, el Lobo tiene la bola. ¡Y meten! Uno, dos, dos. Y que hacen otro saque de banda. Y hay algo muy claro. Que a partir del segundo tiempo, a partir del gol de Chamos. Claro, por la psicología, tal vez por los miedos que ha sufrido Chamos a lo largo de esta King League Santander. Ya están dedicados a defender el resultado, ¿no? Y quien maneja ahora el balón, quien es el equipo propositivo. Quien genera peligro es el equipo de Olimpo. Pues lo tenemos de lado de Chema con Ducelona. Que ya viene para Rodo. Regresamos con Chema. La combinación viene. Mira de curva. El caño. El disparo. A la nada. Otro tiro. Se estaba buscando la media tijera. Quedará. Quedará todavía con más presión. Saque de manos. Otra vez Marco. Bueno, viene el tiro. La conexión. Todavía van para atrás. Están con Rodo. Buscará otra oportunidad. Levantan la mano desde la banda derecha. Lo pierna Grinto y recupera. Ya con Iñaki. Otra vez posición para Olimpo. Regresamos con Rodo. Que conduce. Que demuestra que va a intentar encarar. Que se ahoga muy bien por parte de la banda derecha. La vendrá al centro. Que es interrumpido por Vizcarra. Saque de manos para Olimpo. Que tiene presión constante. Que no ha dejado de atacar. Para abajo. En este momento ya. En las manos de Diego Arriaga. Ahora la figura. En cambio a ser ahora la gran figura de los últimos momentos. Es Arriaga. Que está justamente atajando. Cuanta bola aparece dentro del área. El arquero del equipo de los Chamos. Ante la presión. Ante la intensidad que genera. Ante los momentos. Los remates de peligro. Por parte del equipo de Olimpo. Ahí se arrancan todavía con Chema. Fijando un poquito la dinámica. Que arrastra el balón. Que trata de jalar la marca. Pero están muy bien los posicionados. Cinco. En la labor defensiva. Ya desahogan con Chema. Otra vez quiere tocar el balón. El Chiqui tocando la vuelta. Ojo. Pase intencional. ¡Gol! Y el carro interrumpe Pompi. ¡Gol! 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 ¡Segundo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tiro, Cielo! ¡Tiro, Cielo! ¡Tiro, Cielo! ¡Tiro, Cielo! ¡Tiro, Cielo! ¡Tiro, Cielo, Cielo! ¡Qué buen gol! Error en la salida de Chema Rodríguez, le queda ya ya en Carlos Maldonado, que termina por equivocarse justamente la toma de decisiones, y a la postre entonces, el gol de los Chamos, que defendiendo el resultado con garras, parqueando el bus, pero siempre entendiendo que podía haber un contragolpe, que podía haber generarse algún error, apelaron a ello, y están sumando su segundo tanto en el compromiso, Rodó todavía con el embate, Filipe, que también existe un discurso de larga distancia, que está colocado de otra manera, interrumpido en la defensiva, mientras manos que obtienen al oriente, otra salva de venta, y van a activar de la dos almas, con el colorín con la de la cadena, que tiene la primera forma de lo que está y vamos a ver entonces la delimpo en nueve. ¡Ay, gracias! ¿Quién estaba a favor de Olimpo? Entra un penalti, Chuta, donde fue el arma secreta de la carta Spotify, que sacó justamente el extremador en el movimiento del partido, y vamos a repasar inmediatamente también cuál fue la carta secreta Spotify, el arma secreta de parte de Chama Rodríguez. ¿Qué importante es esto? ¿No? ¿Pero otro como ni? ¡Uuuu! ¡Penalti! 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 ¡Penalti a favor de Chama Rodríguez! ¡Penalti para ellos! ¿No robaron? ¿No hubo robado? ¿Anteriormente se había dado un robo? Y le voy a decir algo. Vímalo. La magia seca. Le ha salido todo, absolutamente todo a Chama Rodríguez. No le cantó el penalti, ¿se acuerda? Ajá. Aunque estuvo bien por parte de la mitad. Marcaron el gol. Luego, en el momento más difícil llega el segundo, y además tiene la suerte de tener la carta como dije. Pero le ha salido todo, absolutamente todo, al equipo de Yolo y Donato el día de hoy. Y no nos podemos olvidar también de la falla de Loren, que además se le quise. Además, ¿eh? Se falla el tercer penalti a Chama Rodríguez. Además, la chama Rodríguez. Ahí lo tendremos. Este es el penalti a Chama Rodríguez. Se fallaba el tercer presidente. En esta ocasión, a Yankee. Una punta agresiva delante del balón. Marcos Bueno. Uno contra uno. Se prepara bien el ampalla y viene el disparo! ¡Marco! Arriba. ¡Vamos! Vamos 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 vamos. ¡Vamos! ¡Dulginter! ¡Marco Bueno! ¡Cállemos cuento Marcos! Hay una que... Se va a repetir porque hubo una confusión justamente con esto. Recuerde que los cronómetros ya están digitalizados y como llegamos al minuto 38, se cruzó el cronómetro del gol doble con la cuenta regresiva del penal. Por eso va a tener que repetirse. A ver, esto no es mi culpa suya, ni culpa mía, ni culpa de él. Simplemente están digitalizados, ya se han controlado los cronómetros y se cruzaron. Y se cruzaron justamente. No, 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 es una cuestión de que ya está todo digitalizado y cronometrado. Que justamente durante el momento del shootout, llegamos al minuto 38 y se confundieron los dos cronómetros. Tanto del gol doble como del shootout. Son, al estar programados, más a través de algún tema de que al momento de llegar al timer inmediatamente lo disparan. Y tiene un problema con la puerta de ingeniería. No, la ventana de ingeniería, aquí no. Repetimos. Y bueno, Marco Bueno, adelanta. Y esta mano ha estado viendo con un disparo. Por el segundo, por el segundo, bloqueada. Y acorta la distancia. Qué bueno el marco bueno, qué bueno el marco bueno, hace honor a su apellido, llega a 11 goles en la Kili Santander, termina desarrollando de gran manera el penalti shootout y manteniendo con vida, acercando a Olympia United al marcador y ahora es momento del arma secreta del penalti que tendrá la responsabilidad de Giancarlo Maldonado para ampliar nuevamente la ventaja para el equipo venezolano. Le pega con potencia, se tira un bombazo, yo no quisiera ser el arquero encargado, ese tiene un riff en la pierna derecha, pero acuérdese que Jiménez ha sido figura también, Juan Pablo Jiménez en contra de Giancarlo Maldonado, uno contra uno, que era la invitación, se prepara la carrera de Giancarlo Maldonado, no, 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 no. Vamos, 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 vamos. Porque la dirección tal vez a la habitación no era tan buena, pero tenía tanta fuerza, lo decíamos, tiene un cañón en el pie derecho Giancarlo Maldonado y llegó a los nueve goles en esta Kili Santander, escuchamos a los técnicos. ¿Tres de finales de la vida? Disfrutenlo, ya pasó, ya subamos el 22, ya, olvidate de eso, tranquilo, con confianza, cabrón. Suéltense como el partido pasado, no pasa nada, cabrón. Si vamos a perder hay que perdértelo. Con confianza, suéltense, suéltate. Suéltate Javi, suéltate en estos últimos dos minutos Javi Hemos tenido cuatro goles, ha sido el mejor partido del día Nos ha encarregado una cantidad de goles en los cuales hemos disfrutado la necesidad de llegar a Pleyo Eso fue en el CUR, la estrategia ha nominado Nos vencemos los últimos dos minutos del partido Y en el momento de la posición se disfruta el balón buscando jugarlo hacia atrás ¡Posesiona! El Olímpico United Ay, 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 eso ya me lo sé, los últimos dos minutos se han llenado de remontadas El Olímpico todavía se entrega al Panteón Griego, mi mano Será CEU, será el mismo Panteón que han encargado de dar la posición con el desvío final Dice, no, que son las manos, no quiero que no marquen nada por eso Puede ser que el Olímpico United es solo al invierno Chicharero Ah, Chicharero Chicharero Ese es el único dios que existe en el Olímpico United Y tiene que pelar a él Ya justamente Chicharito viene a encarar, eh Opa A ver si de pronto Panteón Griego Panteón Griego El primer minuto de este... Panteón Griego Preparas a encargar así Un tiro, un centro Un 17 de Olímpico Robo Salinas Bien con la carrera Bien el disco No, no El apoyo y en el tiro ¿Qué pasa? ¿Qué acompaña? Y que nadie Perlida Porca Perdón Tiene que adelantarse No hay que discutir El tiempo El tiempo Robo con la bola Desde atrás Abiliza Todavía la distancia En el cliente Lo estamos viendo Con el Lobo Cerro para Iñaki Y la Torcino No, 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 no. 3 a 3 y nos diríamos que hay dicho ¡Wow! ¡Vamos a dejar más reportados en el mechizo, hermano! ¡Lo que ha hecho! ¡A favor de los chamos! ¡Increíble! ¡Cómo se viene por el lugar desvízo de allí, el Lobo Morales! ¡No se tiene cinco goles! 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 ¡Eh! ¡Es que le voy a decir una cosa! ¡Vime! ¡Eh! ¡Creo que el hechizo! ¡Creo que la mano ya se ha llegado! ¡Y se está funcionando! ¡Ya ha funcionado de momento! ¡De momento con el equipo de chamo! ¡Vamos por dos, ¿eh? ¡Pues va adelantando! ¡Va a buscar con Iñaki! ¡La combinación! ¡La fórmula! ¡Ya viene la pague! ¡Sí, todavía por el centro! ¡La marina que es buena! ¡Que saque el balón! ¡Que venientan! ¡Ah! ¡Es que la buscarla! ¡Saca de mano! ¡Y ya Juan Pablo se le ha entregado! ¡Le dará el balón al Lobo! ¡Va a desfavar otra vez con Iñaki! ¡Nos quedan diez segundos! ¡Va a buscarlo! ¡Y buscamos lo último! ¡Puntos de acabar este partido! ¡Esperanza! ¡La oportunidad! ¡Va a buscar con Iñaki! ¡Podría ser la última jugada a mano! ¡Estamos recientos! ¡Marca! ¡Va a buscar con el cabezazo! ¡Puntos de Iñaki! ¡Está chico de los partidos! ¡Vamos! 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 a la marquilla a los muchachas chico chico los jugadores echamos todos los clubes están logrando su tercera victoria el kickley Santander se están manteniendo con vida y han derrocado a un limpo y un aire que ha intentado con todos los miembros con todos los jugadores y se preguntan a los jugadores del avión no, donde saltamos se viva el hotel que hicieron se me escucharon que el punto no se me escucharon que el punto no se me escucharon que tal el mute hermano por fin no se lo escuchamos que lo escuchamos si me notaba la santa que creo un poco eh el trastroel se acabo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ahí no pudo continuar la jugada. Jonathan Orozco por ahora la mantiene en la mitad de la cancha. Vamos a ver qué es lo que hace el buen de Jonathan Orozco queriendo intentar alargarla con Villa. No la termina mandando con Erick Vera. Tenemos también la jugador. Este jugador, este jugador que ya viene de una trayectoria Tigres justamente excompañero del buen Emanuel Tito Villa jugando en Tigres justamente. Ha salido de River Plate de Argentina. El buen Damián, el buen Damián Álvarez. Y bueno, ha tenido una linda trayectoria que lo trae hoy en día a ser jugador de Muchachos Futuros. Por ahora Furby en la mitad de la cancha. Por ahora Furby en la mitad de la cancha queriendo pasársela a Shaggy Martínez que también vuelve. Shaggy después de un pequeño receso que tuvo. Ahí lo tenemos y Marquitos ya tenemos también el 5 contra 5. Poco a poco esta ficha se está acompletando. Vamos a ver qué pasa por ahora. Gerardo Lugo que se encuentra. No se puso la vincha Gerardo. Gerardo no se puso la vincha el día de hoy. No se puso la... No me acuerdo cómo se dice acá. Es cierto. Jonathan Orozco. Señoras y señores. La pasa Erick Vera. Por ahora la tiene Damián. Damián que la tenía mandado hacia afuera. Álvarez que es lateral para el equipo de Muchachos Futuros Club. La pasa directamente con Johnny Orozco. A salir jugando desde abajo. Gerardo Lugo que está en la banda derecha. Johnny Orozco la puede estirar con Gerardo Lugo. Gerardo Lugo que termina cambiando completamente panorama. La pelota ya se va para afuera. Termina siendo córner para el equipo de Muchachos. Y Damián Álvarez que es el jugador 3 el día de hoy de Muchachos FC. Ya lo vemos en el... ¡Uy! Teto Villa con el cabezazo. No fue bueno. Termina siendo Saki Erco para el equipo de Peruche Caliari. Tenemos ya ahora sí 6 contra 6. 12 jugadores. Y ya solamente faltaría uno más para que esto esté completo. James Hernández que está en el arco. Y intentar seguir jugando. James Hernández. Vamos a ver qué hace en este preciso instante. James Hernández. La mantiene. Y la pasa directo hacia la banda derecha. En algún momento, ¿sabes qué? Me puse a pensar en hacer así el relato a lo... A un episodio de una serie de televisión muy famosa. Así debe ser Centriño para Derecino. Derecino para Izquierdino. Izquierdino para Centriño. ¿No la conoces? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por ahora no lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer en algún día. Vamos a ver qué pasa. Jonathan Orozco en este partido no. En este partido. Un partido de calidad que diría ayer. Jonathan Orozco que quiere salir jugando rápidamente. Desde abajo. Intentando armar la jugada. Le pega a Johnny. ¡Al palo! La argentina no. Era Jonathan Orozco que le pegaba al palo. Se quedó anda para Peluche. Pasó bastante, bastante cerca. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí que tenemos otro centro. Puede ser Daniel Álvarez. Que la mantenía. La pelota que termina siendo despejada. Sin embargo, cae entre los pies de Edwin. Que la juega directamente con Yael. Yael con Edwin. Por ahora jugando hacia atrás. Vamos a ver qué es lo que puede hacer desde este lado. El buen Edwin. Eric Vera. Que la quiere jugar con el buen Johnny Orozco. Johnny. La juega con Lugo. Por ahora no conseguimos mucho. Gerardo Lugo. Vamos a ver qué hace. Yael. Por la banda derecha. La juega hacia atrás otra vez. Y por ahora queriendo jugar un poco tranquilo. El equipo en sí. De... De... Muchachos. Fútbol Club. Johnny Orozco. Es el encargado de... Bueno, en este caso. Intentar darle un poco más de respiro. ¿No? Ojo por esto. Con esto porque tampoco estamos muy acostumbrados a ver. Que Johnny Orozco. A estas instancias de juego. Donde ya tenemos un 7 vs 7. Se acerque tanto a jugar hacia el equipo de muchos. Sí, bien los vas comentando. La pregunta es buena. Y sobre todo peligrosa por el tiempo que tiene Johnny. La verdad es que sí. Vamos a ver qué pasa con Eric Vera. La termina pasando. Qué buena pared por parte. Eric Vera y Tito Villa. Sin embargo sale la contra. y termina siendo un golazo de peluche canigari increíble lo que vimos un golazo muy pero muy bueno por parte de peluche que pone el 1 a 0 que complica las cosas a muchachos fútbol club en este preciso momento le complicó un poco más la vida por ahora un partido bastante intenso le pega otra vez ¡Gol! ¡Gol! ¡Llega dos! ¡Los que sí le vamos a metan! ¡40 goles! ¡Y qué golazo! parece que el portero lo sabía que tiene Manuel ¡Hombre! ¡Están peor los que no tienen Easy! ¡No sabía que tienen Bigs Premium! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Si tienes Easy ya tienes Bigs Premium! ¡A partir de planes de 50 Megas probablemente bien! ¡Qué bien por parte de peluche canigari! ¡Vamos a ver cómo responde ahora el equipo de los muchachos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Dos propuestas seguidas por parte de peluche canigari! ¡Acá tenemos presente también a Jero Prichas! ¡Y lo que ya comentabas tú con anterioridad Marquitos! ¡Que hay una apuesta de promedio entre los presidentes! ¡Así es! ¡Es lo que veíamos de hecho en las redes sociales de King League Américas! ¡Justamente ahí veíamos lo que era el gol! ¡Ojo con esto! ¡Gerardo Lugo! ¡Queriendo hacer el pase filtrado! ¡James Hernández! ¡Que sale a buscarla directamente! ¡Y vamos a ver qué es lo que puede hacer ahora el equipo de peluche canigari! Y saliendo a jugar desde abajo Por ahora está siendo un partidazo Me atrevo a decir Yael un partido muy intenso Por parte de ambos lados Porque en su momento el equipo de los muchachos tiene ocasiones En otro momento el equipo de peluche canigari Y bueno, como ya lo vimos Le queda la clara ocasión y la aprovechan el gol Totalmente, totalmente Ahora va a venir la propuesta de los jugadores de muchachos FC Sobre todo porque dos goles son engañosos Edwin que la pasa directamente con Yael Yael que la quiere jugar con Gerardo Lugo Eric Vera que la larga con Damián Álvarez Vamos a ver qué es lo que hace Damián Damián, Damián con Edwin Por ahora Edwin para pegarle esa pelota que termina en el techo No me rompan las luces laterales para el equipo de muchachos Sí, no, por favor hay que cuidar nuestra arena Que aquí sucede la magia Pero la propuesta es buena Ahora la cuestión es La presión que llega sobre los jugadores de muchachos FC Así es, así es Vamos a ver qué presión De hecho justamente puede hacer el equipo El equipo de muchachos ante el equipo de Peruche En el momento que cambie claramente la posición de la pelota Damián Álvarez que rápido quería jugar con el centro Damián Álvarez no lo consigue Esa pelota que se da para afuera Va a ser córner para el equipo de muchachos FC Que la va a tirar Damián Álvarez justamente No lo va a tirar Eric Vera Eric Vera la termina tirando muy buen centro Sin embargo esa pelota que no llegaba a ninguna cabeza Edwin que cae al suelo Y ahora tira la línea de ventaja Furby que no juega en contra de Damián Álvarez No pudo conseguir la pelota Damián que la va a jugar hacia atrás al parecer Todavía no La pelota se le escondía Se le escondía la pelota, se le escurría entre las piernas Al buen Damián la pelota Pero bueno por ahora La mantenía el equipo de muchachos FC Vamos a ver que sucede en este momento Se empieza a poner intenso este partido Claramente esa pelota que termina en las manos de James Hernández No hay mucho más Ahí lo tenemos 10 minutos 10 minutos de esta primera mitad Y Peluche está ganando Ojo con esto Furby que termina cambiando Completamente la dirección Y Jai Martínez que también la tiene por la parte izquierda 68% de posición para Peluche 32% para el equipo de muchachos FC Pero ahora se nota la posición Me atrevo a decir que se nota bastante Vamos a ver que hace Peluche Queriendo jugar a menos Termina pasando el centro La pelota que se va para afuera Saquedarko para el equipo Ojo porque tenemos VAR Ojo porque tenemos VAR Ojo que tenemos VAR Ojo que tenemos VAR ya él Ojo que tenemos VAR ya él Este va a la reflexión Correcto, sí Le da la patada Es una patada Ojo que va a desesperar por el equipo No, le da la patada Ojo porque puede ser penal para el equipo De muchacho Perfecto Dale para allá, dale para atrás Sí, correcto Ok, es una patada Dale, dale para allá Ok, una vez más la lateral Este, Miguel La lateral, por favor, Miguel La lateral Ahí Mira dónde está la patada Correcto, correcto Ok Es una patada dentro del área Sí, correcto Penal Ok, le damos con penal Penal para muchachos Fútbol Club La falta era bastante, bastante evidente El Tito El Tito ¡El Tito! ¡Vamos, Nelly! ¡Gol! Así se le pega, Jero, al final Carajo De Manuel Tito Villa Lo consigue Le pega de buena manera Para marcar el 2 a 1 En el marcador Y qué manera de pegar ese penal Sobre todo aprovechando Que ahora ya solamente están a un gol De llegar al empate Y apenas estamos en el minuto 11 Apenas estamos en el minuto 11 Lo dijiste Ya el Trece goles en el torneo Nuestro máximo anotador del torneo Nuestro máximo anotador A no ser que Fran Hernández hoy anote también Un par de golsitos Porque el que los siguen Bueno, pero espérame Porque todavía no se termina el partido Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y el Tito Villa Que claro Viene otra vez a jugar Con hambre de gol Claro que va a querer hacer Bastantes goles El señor Emanuel El Tito Villa Y ojo que la tiene Hablando de Roma El Tito Villa Que la termina pasando Con Gerardo Lugo Gerardo Lugo Que quiere intentar desjugarlo Hacia la banda izquierda Claramente no encontraba Damián Álvarez Por el otro lado Jackson Ese que la socava La termina despejando Tenía que hacerlo Y el otro lado Para el equipo de Muchachos Fútbol Club Ahí lo tenemos Otro intento más Que va a tener el conjunto De muchachos EPC Y está cerca Villa Pero también Yael Ojo con el que tenía Villa Claramente no llegaba Emanuel A intentar de Acomodarse para pegarle Esa pelota Y ojo que llega A agarrar la pelota Tranquilamente Y la juega con Edwin Que va a alargar Por la parte Derecha De la cancha Pero ahora Llena Taro Ojo Que es el encargado De intentar De meter esa pelota Quizás En la parte De la caldera De este De este partido Que me atrevo a decir Que en la parte delantera Damián Álvarez Jugando directamente La quiere jugar con Lugo Lugo que por ahora Tenía la pelota Amagaba De tirar el centro Edwin Lo marcan dos Por Villagi Que no se cansan De correr en ningún momento El pase filtrado Claramente Muy buen cuerpo Por parte de Jackson Que terminó Poniendo Y el Tito Villa Que no llegaba A esa pelota Ojo con eso Terminaba interrumpiendo Era bueno Era bueno Lo que proponía El concurso Muchachos FC Ahora la oportunidad La va a tener Peluche 12 Casi 13 minutos Y estamos En el 2 a 1 Quería jugar el centro Pero no ha llegado A esa pelota Va a ser Corner Para el equipo De Peluche Caligaris Mi queridísima Shael Un corner Que A ver Lo puede poner Ventaja En caso De que lo hagan bien A ver Que pasa Curvy La quiere jugar Pero no puede La terminaba Mandando Al menos Un poquito más Hacia abajo Y ojo porque Si tienen la contra Gerardo Lugo Y Tito Villa Son los que pueden Llegar a meter El gol Gerardo Lugo ¡Gol! 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 ¡Del lujo! ¡El lujo del fútbol! ¡Lo hace Gerardo! ¡Lo hace Gerardo Lugo! ¡Señoras y señores! La contra perfecta La ejecución Excelente Un lujo Ver jugar Al lujo del fútbol Totalmente Era maravillosa ¿Cómo es la respuesta? Primero el contraataque Desde Jonathan La profundidad Con la que busca Lugo Y al final La definición Que le da el empate Muchachos ¡Qué locura! Este partido Que se pone intenso Ahora sí Y ya hay que rápidamente Quiere jugar a menos Por la banda derecha Tirando esas pelotas Y va para afuera Ahí tenemos también A Josefina Irritando a los jugadores José Claramente viviendo Este partidazo Justamente La queridísima Josefina Me atrevo a decir Casi presidenta Del equipo Muchachos Porque la veíamos la otra vez La patrón Sí Y aparte Jerof que Le decía a Josef que tira el penal Y Josef que decía que no Que no No se animaba Y sin embargo Aún así Lo practicaba A ver si algún día Tira el penal Pero bueno Vamos a ver qué pasa Por ahora Edwin Es el que la tiene En la mitad de la cancha Vamos a ver qué pasa Edwin Vera Que la quiere jugar Por la banda izquierda Por ahora Damián Álvarez Intentando de alargar Directamente Cambiar de frente Junto con Edwin Edwin Que está intentando De ver si es que puede Encontrar esa pelota Con el buen de Yael Pero todavía no lo consigue Damián Álvarez Que la tiene La quiere jugar Por la banda izquierda No puede ver Absolutamente a nadie Es Gerardo Lugo Gerardo Lugo Intentaba el centro Eso no conseguía Saque de banda Para el equipo Ahí tenemos Me encanta Porque esto está Empatado Peluche Caligari Comenzó a hacer Los dos goles De manera seguida Después Muchachos Tiene un penal a favor Después tiene La jugada individual Por luego Y le funcionó Bastante bien Vamos a ver Qué pasa por este lado Tenemos a Gerardo Lugo Señor Así señores No conseguía Ver al menos por ahora La liquidez Para concretar La jugada Le pegaba En este momento Pero no conseguía nada Dostirojo Gerardo Lugo Qué dirigencia Qué tranquilidad Para jugar esa pelota Y ahora Damián Álvarez No conseguía filtrar Justamente La redonda A través de los jugadores Peluche Caligari Eric Vera Con Gerardo Lugo Gerardo Lugo La parte de la esquina Intentando aguantar la pelota Y va haciendo La falta Para el equipo De Peluche Caligari Ahí tenemos La falta Para Peluche Estamos en el minuto Diecis Quince Seis Ah Estamos en el minuto dieciséis A tan solo dos minutos Del lanzamiento Del lado Y esto se pone Cada vez mejor Claro que sí Vamos a ver qué pasa Con esto Porque el equipo De muchachos Puede seguir alargando Damián Álvarez Le pega Qué calidad Pero esa pelota No terminaba cerca Del arco Se iba directamente A hacer saque del arco Para el equipo De Peluche A manos de James Hernández Para intentar armar Desde la defensa Es Dustin Vamos a ver Qué pasa en este momento Quiero ver Al menos A ambos equipos Dejar todo En la cancha Estamos viendo Mucha presión Por parte del equipo De muchachos Y yo le quiero preguntar A la gente Yo le quiero preguntar A la gente De dónde nos están viendo Con qué pasión Vive en este equipo Va este partido Me atrevo a decir Porque está siendo Un partido muy Pero muy lindo Intenso Hasta Tengu Estoy segura Que está llegando A la emoción De esta jornada Nueve Solamente Quedarían finalizando Estas dos más Así es Porque tenemos A Peluche Caliari Cerca del arco Claramente Jackson Es el que se encarga Se la pasa Yagui Martínez Yagui Martínez Que se pasa a uno Quiere intentar De marcar el gol Pero claro Lo termina interrumpiendo Yagui Martínez Que la pasa para atrás No es Jackson No Vamos a ver qué pasa No conseguía nada Es el jugador De Peluche Caliari Francisco García Que claramente No podía conseguir El tiro Ojo con esto La mantenía En este preciso instante Gabriel Morales Yagui Martínez Para un lado Para el otro No La terminaban dejando A la mitad de la cancha Le pegaba Furby Desviada Ahí tenemos A gente de Argentina El Salvador Te veía España Veía Paraguay Veía de Tamaulipas Veía de Chile Mucha gente Y ojo por esto Yagui Que no llegaba La Jenny Olasco Y que interrumpía Y ahora sí Estamos a menos de 20 segundos Para saber De qué forma termina Este primer tiempo Con el lanzamiento Furby Tira el centro Rápido Se la pasa a la Furby 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué jugada! ¡Qué increíble! ¡Qué sincronía! Y justo antes de que Finalizaran los primeros 18 minutos Del partido 3 a 2 Que lucha ganando Y tenemos El lanzamiento de dados Que lo va a hacer Jorge Serrat El director ejecutivo Deje de clientes Y marketing De Santander Ahí Tenemos a Borja Nuestro pronóstico es el El rey Ok A ver si tenía Saliendo el rey A ver Borja ¡Ay Borja! ¡Borja! ¡Borja! ¡Ay! ¡Casi! Estuvo cerca Es un dos contra dos Muy intenso Muy parecido Prácticamente A lo que es A lo que es el rey Así que Una predicción ahí Me cumplía Y ojo porque Si no salía el dos contra dos No salía bimbo El pedido Iba a ser igual Entretenida Me atrodo Un poquito más Incluso Va a cambiar El marcador En estos últimos dos minutos Marquito Así es Bueno vamos a ver Vamos a ver Si es que cambia el marcador Por ahora vamos Tres a dos A favor del equipo Del peluche Caligari Ahora se los ve Sonreír a los presidentes Se los ve Amino De parte de peluche Claramente Gerard Está Nuestra ruido Con bastantes nervios Vamos a ver que pasa Ahora Señores y señores En estos dos minutos Que faltan Tenemos Esperando con la cabeza Furby ¡Gol! ¡Gol! Vamos con Furby Está tabuqueando la cámara Increíble Con Furby Al parecer Vamos a revisar Ese 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 jugada Me parece que va a ser revisada En breves momentos Si no es revisada Será el 4 a 2 Está viendo Paquito De hecho justamente Armenta Paquito Armenta Está viendo Si es que se revisa o no La jugada La gente Que está pidiendo También Fue un poco polémico Ahí lo tenemos Al parecer Ok La mandamos Para que sea evidente ¿Vale? Ok La van a mandar Vamos a elevar Señores Sí señores Vamos a tener Para revisar La jugada De este De este Furby ¿No? Que tenía Ahí Furby de hecho Saludando Bueno Y ver así Tocaba la mano Tocaba Sí juega Tocaba la mano Completamente De Furby El brazo Completamente De Furby Vendría haciendo Me parece que Hace a un lado el gol Sí Fue evidente Sobre todo Porque es el momento En el que Vera Simplemente Pide esa mano Al árbitro Paco Bernal Y es cuando Él se detiene Y deja de Buscar El balón Ahí lo tenemos Tiro libre Directo Y tarjeta amarilla Que tenemos Aquí Para que todo esté Claro Parecía Que tocaba con la pierna El gol no es válido En este caso Porque la tenía pegada Pero no Nos robaron Nos robaron Pero la mano es allá Chécale bien La mano justamente Por parte De Pero que pasa Entonces va a ser Gol anulado Por parte De Peluche La cara Caridad Y señoras Si señores Es una liga De argentinos No se puede Robo Es un Robo ¡Vamos! De pega a Villa James Hernández Que la ataja De buena manera Ahora sí Señoras y señores Sale jugando James Vamos a ver que es lo que hace James en este preciso instante, que se la pasa directamente a Furby, Furby con James James desde la banda derecha para pegarle James, 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 el señor de Orozco que interrumpe esa pelota que termina siendo fuera al menos saque de banda para el equipo de Perú Chicaliari, ahí lo tenemos se mantiene el 3 a 2, estamos en el minuto 19 y este primer tiempo ya se va a terminar vamos a ver que pasa en este preciso instante Yagi Martínez que la tiene, se la pasa directamente a Furby, ojo con esto, ojo con esto Furby que cae al suelo Johnny Orozco que salía con una barrida un poco impertidente, un poco bastante me atrevo a decir un poco muchísimo Amarisa, Amarisa, Amarisa no Amarisa, ya está Jonathan Orozco, señoras y señores va a ser tiro libre, si van a ver equivoco ¡Uy espérame Marquitos! Esta falta se va a comenzar a cobrar para el segundo tiempo y a ver entonces veríamos al arquero sin cuantos al arquero sin cuantos o a Yael porque que acorre a que acorre a que acorre a los dos guardapentas lo hizo bien, bastante bastante bien Yael la verdad es que sí Pitocayo de hecho justamente le va a pegar Furby, está a la espera Furby para pegarle prácticamente desde un poquito más que la mitad de cancha Shaggy la va a querer tocar con Furby 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 la va a pegar Furby, 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 Furby el equipo de Peruche Caligari tenemos un minuto añadido la jugada directamente con Shaggy Eric Guerra que quiere intentar interrumpirlo pero Shaggy claramente se queda jugando en la mitad de la cancha se la pasa Furby Furby con Shaggy Shaggy para pegarle zurdo de diestra pero no sabemos cómo pero le va a pegar Shaggy ¡Shaggy! ¡Vamos! ¡Gol! ¡De Shaggy Martínez! lo consigue con la diestra se acomodaba y hasta bailaba termina siendo un gol más por parte del equipo de Peruche Caligari me parece que la última la va a tener el equipo de Muchachos Fútbol Club Furby que está esperando Johnny Orozco que se va a animar no se la va a pasar a Eric Vera Eric Vera para pegarle también viene contra de James pero termina atajando James quiere salir Furby pero termina siendo partido terminado antes de que le pegue Furby 4 a 2 será el marcador ya ahí lo tenemos uy ojo tenemos amarilla claro que sí tenemos amarilla para el árbitro de hecho el árbitro no para el DT es justamente de de no miento no es el DT de verdad primero no sacan la roca o sea hoy sí hoy sí me quiero quegar vamos ganando entonces vamos a vamos a ver que hay que Ángel Reina y ahí ni jugador no lo ve Polinesia es por penales que los inventaron que los inventaron venía a protectarle a Francisco el buen ángel creo que era más que nada por pues se sabía que esto se iba a calentar Gabo Scorpión como van viendo al equipo estamos contentos con el desempeño de nuestro equipo han mostrado mucha personalidad han mostrado que que tienen mucha experiencia todos los que están en la cancha y los jóvenes se han contagiado de una un bien un muy buen parado del equipo ahí lo tenemos Gabo te veo un poco con la cara seria pues a ver vamos ganando obviamente queremos ganar por más para poder asegurarlo para mí para mí era una roja porque si el portero no se barre pues obviamente se va con con la de gol es la primera y la otra creo que lo acabó en el segundo uno dos cuando debió de haber agregado por lo que sucedió en ese dado pero bueno son cosas que son circunstanciales yo creo pues muchísimas gracias Gabo Scorpión Jero como vas viendo al equipo hola escuchan ahí si perfecto aprovechamos muy bien y bueno con fe con fe de que le damos vuelta buenísimo buenísimo tendremos penalti presidente si así es ojo maravilloso el asado el asado está en juego dicen por ahí también vamos a ver pero vamos a ver qué va a pasar en este partido si señores nos vamos al segundo tiempo directamente con ustedes la terciopera dos en cuanto entre todos ay qué precioso qué precioso mi queridísimo simplemente Marcos muchísimas gracias pues aquí va a terminar el segundo tiempo tenemos 20 minutos por delante armas secretas penalti presidentes que ya dijo Jero que sí va a haber y mucha más emoción así que Izzy por favor a ver a mí a esa bestia a ver quién gana la posición lo tenemos para el conjunto de peluche Caligari Shaggy Martínez buscando hasta adelante a los jugadores la presión que también tenemos por parte de muchachos FC así que ese balón va a ser para el conjunto de peluche ya se está acercando Valadez también está cerca Furby Valadez acá recibiendo la de Shaggy está continuando vamos a tener otro centro Shaggy buscándola de cabeza Jackson que la quería encontrar pero al final ese balón entró y hay que recordar la sanción que tiene el guardameta de muchachos FC así que trae el portero sin guantes acá podía hacer posible disparo por parte de peluche pero todo en calma qué partido que vamos a tener de cara el segundo tiempo ojo porque tenemos a Furby que se está metiendo por toda la línea defensiva por la banda de la izquierda ya le está controlando Chato acá teníamos en la cobertura por parte de Rincárdenas y vamos a tener tiro de esquina tiro de esquina nada más para el equipo de peluche Caligari un partido intenso que vamos a tener en el segundo tiempo Shael un 4-2 que si bien nos da esa falsa sensación de seguridad para peluche pero simplemente se ha vuelto vamos con ese centro Valadez busca controlar le va a pegar de pierna derecha acá se recostaba desde antes el guardameta sin guantes Nanko Cula Grossi ese balón sale a favor de peluche y ya la tiene el jugador Shaggy Martínez acá viene con el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Dona! ¡Dona! ¡Gol! Gabriel Morales del Chaco ahí le estaba buscando me parece que se va a revisar un posible fuera de lugar a ver ¿qué se decide? creo que se va a revisar está pidiendo un segundo no, no, no que ya se redujo el barco gol realmente verificado por parte de peluche Caligari por cierto no tengo que decir lo tengo que decir qué centro que le pone Shaggy Martínez qué asistencia qué centro que le pone el 23 que no sé si es Michael Jordan no es Shaggy Martínez qué centrazo que se la puso directamente al 80 pues ahí lo tenemos 5 a 2 peluche está ganando acá muchachos le está buscando con el Tito Villa quería llevarse la chilena al final no lo logra peluche viene de regreso se está pidiendo el penalti presidente en este momento pero antes tenemos un colazo tenemos un colazo y está apareciendo Gustavo y James y acá de manera sorpresiva en el regreso de peluche Caligari tenemos el 6 a 2 y qué manera qué lujo de golpe con el que Furby pone al 4 goles de que saca al peluche Caligari de locura la verdad es que sí le pega le pega muy bien Furby le pega desde requisito se tira hacia atrás lo estoy más atento ahí vamos a tener señoras y señores penalti presidente lo va a tirar nada más y nada menos que el escorpión el golden scorpion el escorpión dorado como quieran decirlo y en el idioma que quieran decirlo es el es único hace show sabemos quién es y todo México todo el mundo lo conoce en la esquina derecha con un peso desconocido con una altura desconocida tenemos el escorpión dorado pero ya no me pidió el pedal de presidente así que tendremos sobre la entrada ya está haciéndola escorpión dorado buscando aún más ventaja como la cama la gente el escorpión toda la tribuna parada del lado del perú y se la va a pegar lentamente el escorpión dorado que me atrevo a decir el escorpión dorado que viene de fallar un penal si mal no me equivoco contra club de cuervos solamente entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado con el escorpión dorado aparte tiene toda la afición de su lado claro que sí claro que tiene toda la afición pues bueno ahora sí vamos a tener el tiro con el que va a buscar el penal y llevarse más ventaja el escorpión dorado así que escorpión dorado mentalizado le va a pegar de pierna derecha hay arquero estamos temiendo al guardameta salvador Jonathan Orozco evitando tapando estando ahí para que Peluche Caligari detuviera esa racha de ventaja y por otro lado vamos a tener a Jero Freillas acercándose para buscarse acercar al marcador de Peluche así es señoras y señores en la esquina de izquierda con un peso desconocida la altura desconocida también el presidente de Muchacha Fútbol Club lo ha aclamado en toda la Argentina ha aclamado en toda América también me atrevo a decir se acerca Jero Freillas en contra de James Hernández de hecho se lo ve a James riendo un poco pero por el otro lado se acerca Jero no es bueno no es bueno Jero no es bueno Jero parece el Blue Demon parece el Blue Demon escucha el esto es una locura es el Blue Demon el Jero Freillas que alguien me explique por favor tenemos calidad tenemos bastante y sobre todo a ver lo que está haciendo es un show digno de la apuesta que habían pactado los presidentes y acá tendremos a Jero Freillas buscando vencer la portería de James Hernández a ver de que forma lo puede lograr vámonos con el presidente de muchachos EFT que va a buscar el 6 a 3 ahora si Jero listo el enmascarado Freillas le va a pegar de pierna derecha gol Jero Freillas le da el 6 a 3 a muchachos y sobre todo que este piloto nos acaba de regalar no sé si era Jero Freillas si era Blue Demon no sé el enmascarado Freillas me atrevo a decir que locura que locura Jero Freillas que demencia la verdad de este penal que muy bien tirado con fuerza ahí al medio y fue arriba como él le señaló a James Hernández ahí lo tenemos maravilloso la forma de regalarnos los penaltis presidente de los equipos que ha pedido arma secreta para muchachos EFT pero la jugada está activa a Damián que está recibiendo por la banda de la izquierda al Chato de frente está cubriéndolo Damián Álvarez el jugador 13 vean muchachos EFT ya le está jugando con Edwin por la banda de la derecha la presión de Peluche Caligari que no los quiere dejar pasar Lugo buscando el centro con Tito Villa rechazo de cabeza y otra vez tiene que recorrer Metro Serif Vera para poder recuperar el esférico tenemos a Lugo en el medio campo a ver si la puede intentar acá teníamos la cobertura de Torri está en carrera velocidad entre Lugo aquí hay la falta le empieza desde atrás la falta entonces como empieza desde atrás la falta Sanciona la primera y sanciona la primera no, sanciona esta sanciona esta sanciona esta no, sanciona esta sanciona esta sanciona esta ok ahí teníamos a Paquito de hecho va a ir a ver el arma secreta que tiene el equipo de muchachos Fundo Club vamos a ver qué tienen shootout a favor de muchachos opa tenemos shootout a favor de muchachos el arma secreta ya es utilizada y Tito Villa va a ser el protagonista de la jugada de frente James Hernández el Tito Villa le está buscando se lleva al arquero gol carajo gol vale ahora muchacho carajo gol Emanuel el Tito Villa el número 30 de muchachos FC y el máximo anotador de la Kings League Santa Ter está dándole otro gol más al equipo del más ganado que bien el Tito Villa en materia de shootout este muchacho en materia de shootout este muchacho es un 10 dentro de todos los segundos posibles de donde lo veas como lo quieras ver un buen amague termina interrumpiendo la carrera del arquero y termina marcando el gol a la perfección le dan indicaciones incluso a Tito Villa esa pelota que no te había dejado pero nada más que terminaba afuera porque si no lo matamos tal vez no está bien continuamos aquí somos compartidos tenemos a Jonathan Orozco con el balón al lado está Eric Vera quien ya la recibe por la banda de la izquierda de frente tiene que recorrer Chato aquí le ha estado haciendo el torito le están mareando al jugador de peluche Damián jugándola con Tito Villa está teniendo la defensiva tiene que retrasar Villa a Sabera acá tenemos otra vez a Damián y la cobertura de peluche Caligari y ellos ya no quieren otro gol más pero acá está y robando el balón se está yendo se está yendo y acaba de regalar Dani López acá estaba el séptimo para peluche pero otra vez están intentando por la banda de la izquierda Shaggy Martínez la toca con Pulbi otra vez Shaggy aquí hay una calza me atrevo a decir que por un lado Dani López muy rápido a la hora de pegar la pelota cerca de Jenny Orozco por otro lado si Dani López esperaba un segundo más se acercaba un poco más a Jenny Orozco siento que hubiera tenido más chances que pegarle tan rápido el peluche pues ahí la tenemos la decisión después de haber visto la repetición hay tarjeta amarilla para Edwin Cárdenas sale dos minutos estamos siete contra seis y Furby que ya busca el centro Jonathan que sale a recibir el esmerico tenemos ese pase con Yael buscando la controlar antes ya está llegando la marca de Furby se le estaba yendo la posesión de balón pero acá buscaba salvarla hasta el final tenemos el contrataque por parte de Shaggy el lucha caligari le está buscando y quieren el 7 a 4 a ver si lo pueden lograr hoy aquí tenemos su tiro de Esmina que por cierto algo que tengo que destacar Damián Álvarez en qué en qué buen estado físico está Damián Álvarez porque la verdad poder correr esta cancha de una a otra vez es increíble oye espérame porque el sitio Villa se quiere dar la media vuelta la cobertura es bastante buena por parte de Alejandro Corona ese movimiento de mandos va a ser a favor del conjunto de muchachos FCTV quedó un listo para que se complete el equipo de Jero 7 a 6 después de la tarjeta amarilla otra vez rechazo de Shaggy Martínez y vamos a tener otra saque de más que no se acerque el gol doble Shaggy que no se acerque el gol doble todavía Perucci tiene el arma secreta pero se llega a acercar el gol doble mamita lo que se puede armar acá no, de peluche todavía le queda el arma secreta sí, sí, sí claro, claro justamente y aparte está a dos goles el equipo de 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 empatar a peluche y ojo porque tenemos el disparo la que era prender y de pierna izquierda al final ese balón sale de la cancha vamos a tener ahora Jonathan buscándola por la banda de la derecha muchachos FC tienen el balón se quiere quitar la marca de Valadez ahora tenemos el cambio de juego para Eric Vera la toca con Damián recibiendo la presión de Shaggy ese balón salió y esto se está calentando además Mariquita claro que sí claro que se está calentando claro que se empieza a poner intenso ambos equipos quieren ganar ambos equipos quieren justamente dar un buen resultado amarilla para Shaggy Martínez la amarilla para Damián los dos los dos los dos los dos tenían un 12 los dos van a salir durante dos minutitos para calmarse un poco ambos terminan siendo de esta manera ambos terminan dándole en este caso la desventaja ambos equipos ahí lo tenemos sobre todo porque apenas había podido reincorporarse pues ahora sale le tira Lugo le tira y hasta el momento pues a ver de qué forma se da este seis contras tenemos las palabras de tranquilidad sobre todo para que este enfrentamiento no se caliente de más porque se juegan los tres puntos de todo Eric Vera con el centro con Tito Villa buscaba de cabeza ese balón pasó encima de la portería y estamos en el minuto 29 un marcador de seis a cuatro un marcador por ahora nada apretado para el equipo que se puede conseguir en cualquier momento para muchachos es algo que la verdad podría ponerse muy bonito de cara a lo que va a ser el siguiente tiempo al menos en estos momentos mi querida un partido muy lindo ahí lo tenemos el partido Jonathan buscándola con Tito Villa ya está recibiendo se daba media vuelta con la pierna izquierda buscaba la portería James Hernández estaba ahí listo para hacer el rechazo y vamos a tener el tiro de esquina a favor del equipo de Jero Freya a saber de qué forma Tito Villa otra vez de cabeza pasó muy por el lado Sí, sí, sí la verdad es que estuvo estuvo muy cerca de Tito Villa tiene una especialidad de remate de cabeza ya él tiene una técnica increíble en Tito Villa y a Manuel creo yo que lo extrañaba bastante el equipo de Tito Villa Uy, acá Ojo porque tenemos Avera recorriendo a velocidad buscando quitarse ese jugador ya él recibiendo un choque por parte de Furby hay que mantener la tranquilidad lateral dicen que Manuel Barrera vaquero quiere mucho a Manuel Tito dice ¿sabes que también quiere Manuel Barrera vaquero? unos boletos de Final Form y que bien que él claro que yo también que mañana van a salir y van a estar a la venta claramente preventa de hecho Santander menos del 8 al 12 de este mismo mes y que luego en el 13 ya van a estar abiertos al público ¿dónde? en Ticketmaster.com ahí lo tenemos y mira acaba de pasar una tremenda falta en el que tenemos otro jugador amonestado por parte de muchachos es Eric Vera quien se lleva el cartón amarillo así que hasta el momento tenemos el 6 a 6 9 segundos para que se va a completar el equipo de Muchachos y de muchachos pues no se van a quedar con la desventaja numérica hay que decirlo mañana habrá muchas cosas que platicar en el tercer tiempo pero por el momento las acciones ya están ahí Dani López buscaba el centro copa la des y el pase es bueno después de la recuperación de muchachos Efe por la parte de la derecha ya él mantiene ese esmérico entre el elenco con hay una falta así es la gente que reclamaba menos por parte de muchachos y del otro lado Ángel Reina que estaba claramente intentando de reclamar o sea que no fuera falta una fantasía ahora tenemos Jonathan buscando al título Villa profundidad se está metiendo por el fondo del callejón del lado izquierdo Damián que quería recuperar ese balón iba largo así que por el momento tenemos un movimiento a favor de Peluche Caligari tenemos a Furby a velocidad buscando a Dani López se viene el disparo y aparece la mano de Iron Man no de Jonathan Orozco descubierto otra vez Peluche Caligari la busca Dani López muy buena la defensiva y se viene el contragolpe por parte de muchachos FC también que le está abriendo con el Tito Villa le faltó potencia en ese paso por un momento no sé si estaba viendo al Tigres en el tiempo que Tito Villa jugaba con el con el buen también ahora aparece si estaba viendo el muchacho de el fútbol club te lo digo ahí lo tenemos otra vez Peluche Caligari que tiene que recuperar ese esférico todavía le queda a Eric Vera 35 segundos de sanción y Peluche que quiere aprovechar Baladez de pierna derecha otra vez pero ahora el villano era el poste de la portería se le iba el 7 a 4 a Peluche Caligari y el movimiento de manos va a ser para Puchatriz ojo arma secreta de Peluche Caligari a buen tiempo me atrevo a decir siento que en el momento que de hecho el partido está un poco trabado uy espérame porque Furby le está recuperando la proponía de pierna izquierda sale ese balón y vamos a conocer cuáles marquitos del arma secreta de Peluche Caligari que por cierto el remate de izquierda de Furby es increíble perfecto gol doble a favor de Peluche gol doble a los jugadores se les cuida y se les pone a los árbitros a jugar fútbol si el marcador está así nos tiramos a otro a los últimos dos minutos en definición de gol doble pero por el momento cerrando a las acciones tenemos a Pitu ya él recibiendo la zona peligrosa buscaba el centro la cobertura es buena por parte de Jackson pero otra vez ya él no quiere dejar ese balón salió saque de manos a favor de muchachos FC rápidamente el movimiento de Pitu y otra vez muchachos FC se está acelerando mucho muchachos me parece tiene que intentar de calmar un poco si bien claro les corre el tiempo tienen que intentar de jugar un poco más a su juego intentar de estructurar un poco más las cosas que quieren hacer pues vamos a tener que ese balón había salido a favor de muchachos FC Titoria buscaba ese balón con Damián pero al final la recuperación tiene que ser en esta instancia sale después de ese duelo entre Valadez y Pitu y todos el control por parte de muchachos FC y también tenemos la encuesta MVP claro que sí en el chat van a poder votar al jugador favorito de la fecha en este preciso momento así que se tiene la encuesta MVP porque en el chat ¿cuál para ustedes creen que es el MVP? ¿para vos cuál es? ¿para vos? ¿quiénes? ¿todos? yo creo que no es Blue Demon para mí es el MVP pero el enmascarado Freyser el enmascarado Freyser pues bueno vámonos con las acciones Peluche Caligari la tiene Valadez la proponía de pierna derecha apenas apenas Jonathan Orozco estaba sacando ese balón iba totalmente para gol y vamos a tener tiro de esquina a favor de Peluche Caligari Johnny Orozco creo que es uno de los si bien claramente a ver por parte de Peluche Caligari tiene muy buenos jugadores vamos con el centro de Peluche Caligari le estaba buscando casi las de corona tenemos el regreso ahora por parte de muchachos que maravilloso pase estaba metiendo por parte de Peluche Caligari acá tenemos la cobertura rápida de Peluche Caligari si bien el equipo de Peluche Caligari ha tenido jugadores que han tenido mucho protagonismo también lo ha tenido el señor Orozco hay que decir la verdad creo que son los perfilados ojo porque Edwin Cárdenas ha sido un recorte maravilloso la proponía de pierna izquierda James Hernández que la mantiene con tranquilidad tenemos a Furby por la banda de la derecha adelanta ya rápido para Dani López la barrida de Eric Pérez perfecta y vamos a tener movimiento de manos a favor de Peluche increíble por ahora que buena conexión que tiene Furby que tiene Dani López junto con Jackson igual me atrevo a decir y ojo con esto ojo con esto porque tenemos a Shaggy Martínez la agarra con Furby la quería prender de pierna izquierda ese balón no pasó cerca de la portería remate de Furby que anteriormente estábamos halagando que estábamos claramente tirándole flores tiene una muy buena zurda Furby la verdad y todavía le queda un minuto 17 a este gol doble que tiene el equipo de Peluche Caligari y tiene que aprovecharlo de la mejor manera posible uy acá puede ser Dani López que la quería encontrar con Valadez al final Eric Vera termina robando ese balón Jonathan que ya busca profundidad Tito Villa en la zona de peligro acá muchachos FC se quiere dar la chilena no se le da porque Peluche Caligari estaba ahí para cubrir claro claro que sí el Tito Villa que disfrutaba Foros dice que no hay nada que separe el jugador de Peluche así que Furby por el momento ya pasa el medio acá tenemos una clara falta y a ver si va a haber tarjeta amarilla no aparece no hay ninguna tarjeta es el mismo malito es el malo ha sido decide Paquito dice que no va a haber no hay amarilla ahora no le va a jugar directamente la falta de la banda izquierda del equipo de Peluche Caligari pues vámonos para que se cobre la falta Furby la toca con Jackson regresa para Furby vamos a buscar el centro como la vez aparecía Jonathan conozco y ahora sí tiene 9 minutos nos vamos a ir a los últimos minutos del partido y como el marcador está 6 a 4 tenemos la pelota rosa así que comienza el gol doble así es señores y señoras vamos a estar teniendo gol doble ahora sí ahora sí que se pone intenso el partido Furby ahora sí que se pone intenso el partido Ángel nada más cuídamelo porque el mismo jugador le metió 3 no sí yo lo cuido dale Ángel Ángel reina que ya no sabes de fútbol no sabes sacaba Furby completamente no nos volvamos locos lo primero que dijimos fue lo que nos pasó cabrón tu amarilla es imperdonable ya pasó vamos a jugar así Tito salte un poco güey porque tú tienes a 2 pegados a ti bótate un poquito aquí obviamente es que aquí aquí está Yael Yael tú aquí Damián Edwin Lugo acá y verá estamos a un gol de empatar tranquilos cabrón tienen que agregar bastante han ido al bar paciencia no se apuren bueno ahí teníamos a Rafael Puente diciendo que tiene que haber bastantes minutos agregados que están a un gol de empatar entonces que jueguen un poco más tranquilos es que es lo que te decía el equipo está jugando muy rápido muy acelerado el equipo de Peluche Caligari está jugando más tranquilo está jugando un poco más a su ritmo pues ahí lo tenemos se van a comenzar los últimos dos minutos del partido en gol doble el semáforo dice que todos corran aquí hay una salida en falso y el balón va a ser para Peluche Caligari allá de meta así es ahí me parece en este momento entonces le terminan dando la pelota directamente hacia Hans Hernández que va a ser el encargado de salir directamente con el saque de arco jugando un poco más armando la jugada desde abajo con el buen Furby pues vámonos con las acciones Eric Vera buscándole adelante con Lugo se le va a la posición Jackson que termina reventando ese balón de su zona y Jonathan que tiene ese saque la busca ahora con Damian Álvarez por la banda de la izquierda está cerca Dani López quiere robar el esférico Damian aguantando la presión acá se le está robando Peluche está recuperando y ahora sí tenemos a Chato respondido para Furby viene para Dani López y va bastante larga y Peluche Caligari se la está perdiendo si algo te voy a decir quizás es un poco innecesario pero Damian Álvarez que no reclama absolutamente nada y espérame porque la teníamos con Dito Villa acá le está buscando el jugador con Damian Álvarez se la perdió muchachos esta jugada era la del empate la tiró a otro lado completamente Damian Álvarez tenía la clara ocasión pero lo agarran mal parado me parece le pega mal y la pelota que termina fuera completamente de esa de la pasión ojo porque muchachos EPC la recibía estaba controlando Lugo que tiene que recuperar el balón de Tito Villa de cabeza el rechazo de los de Peluche y acá mantienen el control 39 minutos esto está a punto de terminar el marcador que está a un gol de que muchachos EPC pueda empatar porque Peluche a grande a grande la vez casi que lo hacía a nosotros menos mal que estaba la escalera si no te juro que tenía que ponerme los guantes y hacer como yo de Oroco pues vamos a ver acá ya él está recibiendo puede ser Damian James Hernández haciendo la cobertura vamos a tener la tira de esquina a favor de muchachos EPC dos minutos son los que se van a agregar y ya tenemos el centro rechazado por parte de Peluche Caligari Lugo que tiene que correr de más para recuperar ese balón van a agregar dos minutos a este partido que vamos a estar teniendo para que termine para que finalice ya esta hermosa época ahí lo tenemos Edwin Cárdenas en el medio campo de frente la presión recibiendo Eric Vera pasando ya el medio campo Tito Villa se mantiene en el ombligo del terreno de juego se equivoca y acá Furby ya está recuperando vamos a tener el disparo de pierna izquierda y que manera de reaccionar por parte de Jonathan Orozco el guardameta de muchachos EPC que se salva y es imposible por un momento la vi adentro por un momento cuando le pegó Furby dije esta pelota está clavada al ángulo vamos a tener el tiro de esquina a favor de Peluche Caligari la va a tener Gustavo Guillén el Furby el jugador número 7 a ver que la puede recibir viene centro y va bastante largo y tiene que recorrer de más el jugador de Peluche Caligari tenemos acá el duelo por el esférico Eric Vera que le está ganando y ahora muchachos EPC puede llegar a responder la cobertura de Peluche Caligari tiene que ser eficiente Damián Álvarez se metiendo en la zona de peligro y otra vez se le está perdiendo Kero Freyos está desesperado porque no pueden definir el gol que les daría el pate claramente le pega con la zurda Damián Álvarez pero no le quedaba bien para Álvarez terminaba rematando de manera auxiliada me atrevo a decir pues ahí lo tenemos ese balón nos salió va a hacer movimiento de manos ahora cambio a ver yo se la doy a mi jugador a segundos de que termine el enfrentamiento fútbol cantar el destino de Muchachos EPC se pide tranquilidad para que la pueda mover el jugador de Peluche Caligari va a hacer el que se acerque es esta Valadez la cobertura es buena por parte de Lugo Muchachos ya está saliendo con el balón Tito Villa pasando el medio campo Damián Álvarez la tiene la está recuperando y a él acá puede ser otro intento de Muchachos EPC tienen que pegarle Edwin Cárdenas le estaba buscando le estaba intentando el jugador 7 de Muchachos EPC de ahí iba lo último a ver la primera que Muchachos EPC estaba armando la cotización a eso ahora sí ese era el último momento en el que Muchachos PPC podía tener dos alivios podían irse a los Pedals y Shootouts al final no llega el gol de Edwin Cárdenas y la victoria para Peluche Caligari tenemos el 6 a 4 los tres buses que quedan con el Peluche Escorpión una victoria que necesitaban luego de las últimas fechas verdad si nos quedan nos quedan tres finales pero esta yo creo que era la final de los tres partidos que nos quedaban este era el más importante por lo cerca que estaban Muchachos de nosotros jugaron bien la verdad es que estuvo estuvo bueno el partido y partidazo de todos pero sí el Furby lo hizo increíble la vez pasada pasaron cosas pero en esta ocasión sacó el partido increíble Escorpión ¿qué opinas de la máscara de Jero que sacó ahí para tirar el penal? Pues lo que no sabe Jero es que el Huracán Reviles también es de nuestra familia de nuestros amigos entonces le hizo este Kiricocho a su propio equipo gracias Muchas gracias a buen Alex ahí a bueno a buena escultura a buen por otro lado van a estar esperando el asado de Jero Sí le apostamos un asado a Jero ahora Jero se tiene que mochar que eso sí los argentinos hacen un asado de poca madre y Jero es muy buen amigo la neta es que fuera de la pinche cancha nos llevamos de huevos y nos prometió un asado para todos nuestros jugadores O sea por eso era la necesidad de ganar por ese asadito Por hambre Por hambre porque no hemos comido carne como en tres meses Ahí teníamos a los a los grandes de los presidentes de Peluche y tenemos las estadísticas de este partido señores partidazo me atrevo a decir uno de los partidos más intensos que hemos tenido en la jornada Peluche Carigari muchachos Fútbol Club unas estadísticas que claramente nos regalan la épica de este partido mientras vemos acá como se están sacando la foto como se están de hecho por sacar la foto el festejo de los jugadores del Peluche claramente ya contentos después de la actuación que tuvieron ahora sí tres puntos que suman los jugadores de Peluche Caligari solamente nos quedan dos jornadas más para que se termine estos partidos y se defina de qué forma se dará el Final Four y también vamos a tener al MVP del partido vamos con vamos con vamos con vamos con Furby MVP del partido Furby siempre ha sido un jugador estrella para tu equipo pues siguieron ahí como que estuvieron tres jueguitos que complicados pero cuáles fueron las sensaciones después de recuperarse y estar clasificados para la para la Final Four no para los Play no la verdad sabíamos que ya no teníamos que dejar dejar ir juntos vimos la tabla estaba muy apretado aprendimos de los errores creo que hoy lo demostramos hoy ya nos vimos un poco más sólidos mejor parados mejor al ataque y creo que este es un buen punto para empezar de cero ¿te sientes tranquilo ya después de este resultado? sí la verdad que habían estado muy presionados en lo personal también me sentía frustrado pero creo que hoy hoy fue un buen día hoy ya podemos estar un poco más relajados pero tenemos que seguir trabajando muchas gracias y felicidades por ser el MVP Peluche Caligari ya clasificado los Play Yard atento vamos por más ¡Suscríbete! regresamos para el partido número 5 de esta jornada número 9 de la Kings League Santander mi nombre es Javi Becker mientras vemos la arena que presentaría un partido de proporciones épicas por el simple hecho de cómo se está acomodando esta tabla de posiciones mientras las alineaciones aparecen en pantalla jugadores clave Rodrigo Salina y Diego Martínez el actual goleador de West Santos por el otro lado tenemos a Galácticos del Caribe y dos también jugadores que han sido piezas fundamentales de este arsenal son Pablo Leandro Gómez y David Junco parte del accionar ofensivo vamos directamente con Sportium y nuestros compañeros del otro lado del estudio la victoria fue tan necesaria y empezamos a oler World Cup por eso es que el partido de hoy entre West Santos y Galácticos del Caribe es fundamental la victoria Manuel fundamental porque son dos equipos que empatan a punto ya sabes Sportium.com la casa de apuestas oficial de la Kings League Santander con el código Kings recibe una apuesta de regalo muchas gracias Felipe muchas gracias Manu y regresamos a un partido con equipos que vienen en unas posiciones similares octava posiciona para los chicos de West Santos del otro lado vamos directamente con los presidentes de una vez West Col ¿cómo te encuentras? ¿se encuentran obligados a ganar el día de hoy para clasificar? no, no no nos encontramos obligados la verdad tranquilitos relajados siempre serenos ustedes saben la verdad me interesa mucho este partido estamos con toda la serenidad del mundo vamos a ver que sale ¿qué opinas de este apoyo tan constante que tiene tu fanaticada con el equipo? 68 por ciento ah pues yo me imagino que es normal un equipo tan bueno que la mueve tan bonito un juego tan lindo pues tenemos la venta activa me extraña la hinchada más grande de toda la aquí de América normal ¿qué me dicen futbolitos Will Vincent? ¿es cierto eso? quisiera ver quisiera ver qué fútbol está viendo West Col porque su equipo no juega para nada se nota que no es un streamer de fútbol como nosotros así que hoy va Galácticos espero que sea un partido en el que por lo menos metamos cinco sabemos que West Santos tiene una defensa de mierda así que esperamos hacer goles ese es el facto para hoy hoy golean muy buena esa Will Smith es obvio que goleamos quiero goles quiero goles West Santos ¿cuánto quedan a favor tu equipo? ay bro yo no a mí no me gusta hablar mucho pero si Dios quiere 6-0 con ayuda de Dios tranquilón no tranquilón 6-0 me gusta me gusta 6-0 no le gusta hablar mucho no eh no ha confiado no 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 habla mucho el Westy muchas gracias a los presidentes miren nada más producción ¿qué es este bebé producción? what the fuck es de Galáctico ese bebé la familia que se se presiente aquí en la Kings League Santanderra nosotros no estamos solos el bebé que es parte de la esperanza y la ilusiona de esta fanaticada lo encuentro con quien será la voz el encargado de traer las pasiones en este partido mi compañero mi compatriota Alan Quintana ¿cómo te encuentras? justamente Javi bastante bien allá están saltando a la cancha los protagonistas y ojo que traen por ahí el verdadero el real rey de Colombia epa mira nada más qué facha qué estilo The King el verdadero los reales y ahí está el apoyo cómo no cómo lo vive Huesco desde la casita diciendo vamos vamos parcero vamos por más hoy 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 decían que él tenía la victoria por su lado se alcanzaba a escuchar un triunfo es lo que pronostica Huesco me encanta me encanta cómo terminan ahí por rendir justamente tributo a los jugadores más icónicos justamente de Colombia y bueno tocará ver entonces tocará ver entonces ya están ojo tirando por ahí el mensajito privado nos vemos en la World Cup desea la camiseta así que ahí te encargo nadie se quede quedar fuera hay que recordar que estos dos equipos Javier están empatados en puntos la diferencia de goles favorece al conjunto de Wes Santos con cuatro goles a favor si no me equivoco por parte del conjunto de Galácticos del Caribe igual once puntos pero menos cinco y acá un desfile de modas Javi no que me pasen el estilista yo también quiero Alan yo quiero Sterra nos hace falta a la onda sí con la chaviza como diría la banda un duelo muy estético me encanta me encanta me encanta completamente el ánimo el estado anímico es importantísimo más cuando vas avanzando en el tema de jornada tras jornada Javier y ver este tipo de situaciones denotan un equipo unido un equipo que se entiende y un equipo que hoy va a saltar a tratar de ganar los tres puntos ambos tienen la obligación porque te cuento Alan parte de lo que significaría para estos dos equipos tú lo mencionabas empate con once puntos una diferencia de goles escalarían a catorce puntos y se meterían al top cuatro todavía dependiendo del resultado del último partido de hoy así es Javier hay muchas cosas mucha historia por delante quienes la escriben en este enfrentamiento en el penúltimo partido de la cartelera de la jornada nueve Javier es el conjunto de Huesantos y Galácticos del Caribe que ya están saltando al terreno de campo lo vemos por parte de los equipos las alineaciones ya están listas el festejo en las gradas poco a poco se va a sumar hay que recordar que tenemos el cuerpo arbitral Luis Daniel Chávez León el árbitro central tenemos también Ivanovich y Lorenzana Cuevas como asistente de lateral tenemos a Miguel Ayala Ramírez como el encargado del VAR el cuarto árbitro Gabriel Domínguez Jiménez en la mesa tendremos a Roberto García Orozco y las tarjetas las armas Spotify se están seleccionando porcentaje muy inclinado a los shootouts ya hemos tenido algunas sorpresas dos comodines han salido el día de hoy algunos penaltis shootouts un penalti directo puede mover bastante el ritmo del partido recordar que estas armas secretas se utilizan en la parte complementaria a los últimos 20 minutos de juego para esta primera mitad el encargado de traer las pasiones de dar voz y contar la historia es Alan Quintana el micrófono es tuyo compañero vámonos entonces Javier porque va a arrancar las emociones la jaula y si se encuentra ya en lo alto de esta arena de la Kinsley Santander silba al árbitro central baja el balón comienza entonces las emociones Javier el enfrentamiento directo uno para uno el Miramonte será el encargado de un lado por parte de Wes Santos del otro ya clásico característico por parte de Brian Hernández cuidado ante el embate los primeros disparos Alan se están dejándose en tierra en esta arena de la Kinsley Santander partidos bravos que partidazo el que se acababa de mostrar y hay que recordar estos equipos sobre todo Wes Santos por ahí nos decían criticaban mucho la defensiva ha estado bien ha estado bien la defensiva de Wes Santos si la verdad que si se han encontrado han cogido ritmo y ahora se van a enfrentar a un conjunto de galácticos del Caribe que también quieren buscar ese mismo sueño mundialista cuidado alcanza a tratar de poder llevárselo por velocidad en cara de buena manera viene el disparo que se va desviado Javier la portería que defiende Moisés arrancamos calientito son 6 segundos para que puedan añadirse dos jugadores más al terreno de campo Brian Hernández aguanta juega de nueva cuenta hacia la seguridad de su guardameta Moisés Daba los porteros que más ha terminado por marcar cuatro tantos lleva ya y va por el quinto Javier no era simplemente una mague la tiene Miramontes Miramontes que se toma todo el tiempo del mundo regresa para Moisés Daba cuidado que acá si pierde el balón es complicado alcanza a sacar el pase espera Miramontes en el centro del área intentaba el centro Javier sin embargo bien se atravesaba Brian Hernández para evitar que ese balón con peligro llegara a los pies de Miramontes sin embargo le vuelve a llegar del saque de meta viene el disparo viene el guardameta al fondo Javier Ricardo Ferriño se queda con el esférico que nos da gusto verlo de regreso con anterioridad se veía tocado una leve lesión en el tobillo ahora lo veíamos lo alcanzábamos a saludar en la entrada y que bien verlo de regreso grande Ferriño tiros y disparos que se van a seguir viendo pero es bueno de ver el regreso de Ricardo Ferriño se añaden dos jugadores más Brian Hernández ¡Uyala! ¡Uyala! ¡Vamos! ¡Apareció el 9! ¡Javier! Brian Hernández cruza el disparo y consigue el primero para Galácticos del Caribe esta escalera difícilmente se ve al menos en el día de hoy este tipo de goles y bien lo de Brian Hernández que no tuvo presión se dio el tiempo al espacio y encajó un golazo en el cual Moisés Daba no iba a hacer nada ahora ahora la tiene el conjunto de Wes Santos que va a buscar tratar de empatar antes que en 20 segundos añaden más unidades Gaviers se vuelve complicado mientras más jugadores hay en el campo tratar de transportar el esférico la tiene Miramontes Miramontes va a intentar el disparo mediana distancia la saga defensiva que rebota entonces la pelota Moisés Daba 4 segundos van a añadirse dos jugadores más Moisés Daba la intentó la intentó la saboreó quería sorprender a Ricardo Ferriño pero no lo conseguí no es por ventilar a nadie pero acá en mesa arbitral se sorprendieron con el cañonazo que metieron yo también me dio miedo se ve que hay potencia bueno la magia muy lindo ahí está la postal se quedó conocemos de su capacidad lo vemos con el 10 a Pablo Leandro Gómez jugador el hombre gol por parte de Galácticos de Caribe 9 goles tiene ya Pablito Gómez una verdadera locura 4 asistencias también registra un jugador que marca la diferencia en 3 cuartos de cancha ahora el conjunto de Wey Santos mueve el esférico la tiene Miramontes saben perfectamente lo que se están peleando son 3 puntos que se pueden significar el pase a playoff el pase al mundial lo sabe Moisés Dabaque busca el disparo otra vez la pelota que se escapa por arriba hay potencia y me gusta ojo a mí me pronosticaron partido de goles ya vimos el primero de un lado me dijeron rapidito no pues 5 5 goles metemos por parte de Galácticos del Caribe por ahí Will se mojaba un poquito tirando el facto y Wescott decía no pues yo quiero 6 entonces lo he tomado y con 0 en la defensa la tenía César Bernal descargaba de buena manera intenta el conjunto de Galácticos del Caribe bien resuelve la saga defensiva por parte del conjunto colombiano otra vez de nueva cuenta jugando hacia atrás pide la pelota Brian Hernández todavía no le respetan el esfuerzo la tenía el número 10 el capitán por parte de Galácticos del Caribe Pablo Gómez con calma Javier saben perfectamente que ese primer tanto pueden tratar de manejar el ritmo del partido a merced siempre y cuando la posición esté en sus pies el disparo que se va desviado Javier otra vez mucho disparo a larga distancia y esto es parte de equipos que se saben parar bien atrás sobre todo cuando hemos visto el 4-2 constantemente en todos los partidos es una de las claves te dejo porque van a buscar César Bernal descarga de buena manera el disparo por detrás de la media luna Javier se queda simplemente en eso en un intento ya son 5 minutos de juego estamos completos hermano ya no se añaden más jugadores a partir de acá comienza el juego estratégico que tanto terminaron por trabajar en la semana Isidro Sánchez de también Lucas Ayala ambos directores técnicos que saben perfectamente que estos 3 puntos son importantísimos porque el rival es un rival directo ¿sabes? o sea están empatados en puntos no solamente es ganar 3 sino restarle 3 a uno de los equipos que está compitiendo prácticamente a la par contigo intenta bueno el trazo le cae directamente al jugador de Wes Santos pero el despeje que es bastante bueno Javier y la pelota que se va a tierra era fuera de lugar por parte de Rodrigo Solinas que hablando de recuperaciones hablábamos de Ricardo Ferriño alguien que estaba también fuera de las canchas por acumulación de amonestaciones era el capitán en esta ocasión de Wes Santos Rodrigo Salinas que está pues siendo parte fundamental de la creación ofensiva como le sabes como le sabes mi Javi cuidado que el que le sabe también es el conjunto de Wes Santos bien descargan por la banda izquierda es mejor el amague intenta tratar de encontrar alguna unidad no te la creo la pelota se paseó por toda la y ahora viene la contra por parte de Galácticos del Caribe parecía bueno el enganche pero mejor el trabajo defensivo por parte de Juan Martínez el número 21 del conjunto de Wes Santos que comienza a alentar a su equipo hay que comenzar a adelantar líneas Javier estos tres puntos son importantísimos muy importantes regresamos con el capitán que antes mencionado el tema es esto ahí está el 4-2 el que te mencionaba 4 la defensiva difícil espacios cerrados y una de las opciones eran estos tiros de larga distancia te dejo cuidado es bueno el pase mejor el trabajo y la carrera defensiva buscaba justamente Salinas encontrar un zapatazo Salvador Javier se iba a la grada número 4 una locura la mandaba al más allá hay algo quiero destacar a dos jugadores de este partido Pablo Leandro Gómez que a ver él ya conoce mi tierra en Ciudad Victoria estuvo jugando con un equipo local con recaptura de Ciudad Victoria qué valor por eso lo quiero porque tú el valor de estar ya te dejo cuidado que Bernal dejaba perfecto servido pero es mejor el trabajo defensivo y ahora se puede venir la contra arrancaba por velocidad Salinas le van a respetar el esfuerzo no parece que no quería hacerlo absolutamente solo la gloria no le llegaba Javier y ahora es Galácticos del Caribe quien mantiene el balón quiere mantenerle en calma Rafita que aguanta la marca de dos y consigue el saque de meta saque de banda saque de banda y regresando lo mismo Alan pues desde le corre caminos lo quiero destacar es un jugador que como le decías cuatro asistencias nueve goles y del otro lado Diego Martínez también nueve notaciones pero con una cantidad mínima de partidos ha cambiado las revoluciones ofensivas que ha permitido que también Celada no cargue con tanta responsabilidad se divide el trabajo ofensivo para un buen Santos que ya tiene treinta notaciones con veintiséis en contra hablaban por ahí que era un poquito el desastre no la verdad es que es buena defensiva la de buen Santos justamente hemos visto cómo se han ido curtiendo aguántame las carnes porque controlaba bueno intentaba mejor dicho controlar el jugador del conjunto de Galácticos ¿ya las puedo dejar de aguantar las carnes? sí perdón perdóname ojo cuidado esta puede ser buena el disparo que parecía un centro para ir a violento que a ver le metía todas las manos Moisés Davano alcanzaba a quedarse con el esférico la tiene César Bernal comienza a dar algunas pequeñas indicaciones intentando que abran un poco más los espacios para poder filtrar el esférico le quedaba de buena manera sin embargo no alcanzaba a controlar y ahora ahora es Wes Santos quien puede buscar la diferencia a la ofensiva viene el disparo otra vez Javier a larga distancia un recurso que viene explotando bastante el conjunto de Wes Santos tratando de encontrar el uno por uno por ahí y se ven forzados ¿no? quién lo diría la primera notación de Galácticos del Caribe aprovechando bien la escalera es uno de los recursos que rampe mucho la estrategia ojo con los centros vamos a ver cómo van a intentar saltar líneas de nuestro pieza con el balón Leandrito justamente se está metiendo en un problemón alcanza justamente el conjunto de Wes Santos a mandar el balón hacia la línea de banda son nueve minutos Javier con veinte que se han terminado por vivir el conjunto de Galácticos del Caribe lo gana desde tempranas instancias con ese golazo que nos regalaban cruzando justamente al guardameta Moisés daba la mantiene todavía Galácticos del Caribe van a buscar van a aprovechar probablemente algún espacio pero es perfecta la presión dentro de la zona centro del campo Javier complicado tratar de hacer que un esférico pase por lo menos desapercibido ante esa defensiva si muy cuesta arriba hay que decir que los recorridos han estado buenos van a caer constantemente marca de dos hombres una sola persona sobre todo sabiendo que hay superior numérica y en caso de que alguien busque no sé tal vez mostrarse de más puede dejar espacios defensivos te dejó cuidado que la tiene Salinas Salinas buscaba el centro de primera intención mejor el corte defensivo intenta salir por velocidad mete el cuerpo Salinas Pallo se queda con las ganas de montarse la motocicleta Javier cuando lleva metiendo tercer hermano la tiene Diego Martínez Diego de cara al arco que va a decidir Diego le caían dos alcanza descargar Juande también pidiendo el balón por la banda derecha prefieren jugar por el otro costado rebota entonces el esférico en un jugador de Galácticos del Caribe y acá viene Pablito y acá viene Pablito mejor Javier el trabajo defensivo por parte de José Miramontes que alcanza a ganar el enfrentamiento directo uno para uno y no dejara Moisés Daba en una situación complicada la tiene Salinas Salinas que pide que entren al área el centro que encuentra un receptor Javier pero sencillo llega a las manos de Ricardo Ferriña como está encontrando opciones de Huesantos no vemos con dos puntas que tienen características distintas Celada es más rematador ojo ¡Uy! ¡Poblito! 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 ¡Qué pedazo de control estaba haciendo con el pecho donde clavas esa media vuelta ahí te encargo porque si tenemos premios a mejores goles este me parece que entra dentro de mi top Javier mantiene entonces el esfrico Diego Martínez alza la cabeza ya le piden justamente el centro llega un poco por detrás intentan tratar de poder sacar ventaja en el tema de altura Javier justamente con Juan Celada el jugador más alto que está hoy por hoy en el terreno de campo y hay que decirlo es justamente parte del comentario van a encontrar constantemente en estos centros peligros Juan de que controla bien dice relajamos un poco el partido ojo Alan casi 12 minutos estamos a 6 del primer dado que puede cambiar el parado táctico del partido justamente vamos a ver si es que puede encontrar el conjunto colombiano de Wes Santos el gol del empate antes de llegar a ese minuto 18 la tiene Salinas el capitán perfecto como filtra la bola suele sale Ricardo Ferriño intentando poder evitar que pueda disparar de manera cómoda buscaba Miramontes el flechazo de volea pero se escapa por un costado hay algo muy importante Alan la comunicación que se hablen un poquito los muchachos Miramontes la tenía para prenderla de primera y por el doctor corazón aquí ya se ve de todo Alan estamos solteros porque queremos cuidado ahí es a David del otro lado Payo bueno el cintro mejor el trabajo defensivo se encontraban uy cuidado Diego 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 adelantó mucho la pelota lo más complicado lo hizo perfecto Javier cuando arrancaba la carrera mano a mano contra el guardameta Ricardo Ferriño se adelantaba un poco el balón se adelantó un poco de más y aún así sigue siendo peligroso posesión para Wes Santos y la presión muy adelantada Rodo haciendo una chamba espectacular por la banda derecha lo ves cubrir la marca ojo no 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 tranquilo aviso nada más ya no sigo a ver cuidado que viene David se montaba la motocicleta Javier pero le caían dos defensores y un aliado imagínate muchas piernas por ahí dentro de la zona centro del campo otra vez Payo mejor ahora sí como deja servido el esférico sin embargo se encuentran de espaldas al arco esta puede ser buena Bernal por arriba esa la quería para el podcast Quintana Bernal que también había estado contada en podcast hubiera estado buenísima dando el dato complementando celada 1.87 hay altura hay que aprovecharla y les van a seguir cayendo pelotas tú cuánto mides Javier no hablemos de tristeza era para que la gente comparara cuidado ahí estaba apareciendo del otro lado Payo bien alcanza a reventar el esférico pero la presión es constante por parte del equipo de Wes Santos que se encuentra por debajo en el marcador se sigue encerrando el conjunto de Galácticos del Caribe esperando algún latigazo no sabe perfectamente que tiene calidad la ofensiva y cuidado que Diego Martínez va a buscar encarar podría venir el centro decide mejor mandar el esférico hacia atrás y mantener todavía la posesión Miramontes Miramontes tenaba cuenta hacia atrás intentando algún espacio Javier alcanzan a encontrar la banda izquierda siguen moviendo el esférico alza justamente los brazos la tiene Johncito esta puede ser buena la esta puede ser buena Salinas con el centro va a ser corner Javier 10 pases seguidos Alan están tocando constantemente el balón si cae la presión están esperando un poquito por atrás uy rápido dejaba servido Salinas Javier en el segundo y ahora Javier era medio gol servido en bandeja de plata hay que cambiar de calzado Quintana hay que ponerle una talla extra para que eso hubiera entrado era el empate para West Santos y se perdió la oportunidad de Miramontes Miramontes buscando el disparo a larga distancia y después Ricardo Ferriño que volaba para la foto volaba para la foto el árbitro central dice que tocó el esférico no sé si fue un defensivo en el viaje del balón Javier o muy probablemente en el vuelo de Ricardo Ferriño que la verdad se vio bastante bien acá no nos la creíamos aquí estamos de porra aficionados al fútbol y no creíamos que fallaran eso a ver cuidado es bueno el centro piden mano y no la dan Javier no, no se da no se da dicen a ver tranquilos vamos para allá saque de meta piden calma saque de meta dicen no, no pasa nada aquí lo único que te voy a otorgar es un saque de banda desde la lateral a reanudar un partido en el cual sigue muy encimado o es tanto también prometieron muchos goles llevamos uno nada más en promedio llevamos 11 de los dos lados existe posibilidad de revisión Alan tendremos revisión en el VAR sí, sí la hay ok se va a revisar entonces en el VAR justamente la jugada el árbitro central Luis Daniel Chávez León Miguel por reanudar va ah, espérame ok ok calma Alan no lo presionemos yo no yo tengo todo el tiempo no, yo también pero los jugadores quieren renovar el partido quieren alcanzar vamos ahora sí al VAR escuchemos al central Luis Daniel Chávez León estamos viendo a corto a corto a corta instancia sí se ve que pega en la mano trata de rematar la primera instancia gracias gracias penala penalti Javier los jugadores de Galácticos del Caribe van intentan conversar con Luis Daniel Chávez León pero la decisión está tomada acá está la repetición que usted en casita penalti Javier a favor del conjunto de Huesantos la pide inmediatamente Diego Martínez después del remate y ahí se ve una de las manos si la trae pegada al cuerpo que la mano izquierda cuando trata de cortar esa oportunidad de interponerse entre el disparo la otra mano no tiene un movimiento natural y se marca un penala para los chicos de Huesantos va entonces Diego Martínez a cobrar la pena máxima Diego ¡Gol! ¡Ay Diego no se jodió así! ¡Pero Huesanta! No se jodió así de verdad Diego no Aparece el número 77 Javier por parte de la escuadra colombiana manda directo el balón a la red uno por uno el marcador décimo gol de la competición para Diego Martínez un jugador con poquísimos partidos en la competencia y sigue generando oportunidades ofensivas se empató el partido Quintana se pone sabroso Javier cuando estamos a unos minutos de poder lanzar el dado viene el centro mejor dicho disparo por ahí había un rebote si no me equivoco las piernas de Salinas Javier así que va a ser córner a favor del equipo de Galácticos del Caribe comienzan a subir las emociones rápido intentaban cobrar a ras de piso pero el balón se iba desviado hay que recordar en la grada que hay una red que los protege yo sé que no se puede cumplir a la vez no creas pero sí el balón viajara ¿cuánto viajara? perdón afición cuidado esta puede ser perfecto el cintro Javier el remate exquisito pero le faltó un par de centímetros para colarse en el ángulo me cambiaron al jugador por la banda pesque y afortunadamente para los chicos de Galácticos del Caribe qué velocidad cómo gana el movimiento va el balón al espacio y se marca una falta para los Galácticos del Caribe justamente era una muy buena recepción por parte del 10 conjunto de Galácticos del Caribe Pablo Gómez había aguantado perfectamente por ahí el recargón pero después justamente le jalaban ahora lo bueno es que fue fuera del área mucho diálogo desde el central con los jugadores Alan permíteme decírtelo quiere tener el partido bajo control es algo súper bueno que ya hemos visto después de un penal hay que tener a los jugadores al límite tenemos van a ir directo van a ir directo al fondo Moisés va defiende la portería del conjunto de Wessantos Javier nos vamos al dado tenemos dado por parte de esta aquí liga el minuto 18 vamos con Tania Burak por favor Tania ¿cuál es tu pronóstico? ¿qué quieres que salga? mi pronóstico es que cae Bimo lanza el dado Tania entonces se prepara para el lanzamiento lo arroja Quintana mira 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 uy gracias Tania Burak tenemos dos contra dos Alan corto Tania no se cumplió la vía dijo a ver si por acá la colada un dos para dos me parece me parece bien me parece bien por acá podría moverse bastante las cosas Javier ¿quién ganaría en un duelo de velocidad? ¿con qué momento cuéntanos aquí? la verdad ahorita lo vamos a estar posicionando Diego Martínez será el encargado de este dos contra dos por parte de Wessantos el portero se mantiene Ferriño también del otro lado y tendremos a César Bernal el del podcast que siga dándonos de qué hablar Alan claro que sí de esas estrellas que solamente puedes ver aquí en la Kings League Santander arranquemos entonces el árbitro central dice juegue 120 segundos Javier Cargados emociona rápido termina para hacerse con la pelota Bernal el número dos por parte de Galácticos del Caribe sale directamente el guardameta van a pedir el cambio recordar que acá pueden hacerlo de maneras ilimitadas para poder tener dos jugadores con características ofensivas allá va el 10 descargan de nueva cuenta para Bernal Bernal todavía que aguanta un poco Pablo Gómez la viene pidiendo Pablo Moisés va al fondo Javier qué bien la forma en la cual están jugando van a cobrar el saque de esquina y va para atrás con Bernal hay que empezar a jugar bien tendrá el balón tiene Pablo Pablito Pablito de cara al arco ya se va sumando Bernal va a buscar la asistencia o el tiro esa asistencia y adentro Javier go bien 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 los galácticos del caribe dos por uno se ponen por arriba en el marcador bien la forma en cobrar el tiro de esquina van a revisar directamente al bar por alguna posibilidad de fuera de lugar ya veíamos otra vez cuando son los festejos de Will siempre pasa algo Alain sí sí Will hay que mantener la energía un poquito tranquila se sigue festejando se sigue festejando cómo no y ahora es el conjunto del güey Santos el que va con la pelota y viejito 11º gol Javier de Diego Martínez como sigue marcando y Huesco lo grita lo vive con esa pasión festejalo Huesco también en casita otra fiesta por favor mi parce 2 a 2 ya están cayendo los goles que me prometieron en la previa Alan ¿qué pasó? salgó tarjeta amarilla no para mi amor justamente así que ojo con esto que puede ser importante Javier conduce entonces el conjunto de Galácticos del Caribe Davis Junco del otro costado la tiene Pablito Pablito que en cara la tiene Davis 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 Junco 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 Pablito adentro gol aparecieron los Galácticos Javiera le están dando le están dando un 3 por 2 en 20 minutos de juego y es aquí el décimo gol también para Pablo Leandro Gómez tenemos a John City Miramontes a ver Miramontes Miramontes de cara al arco ajusta perfecto después como intentaba Javier trataba de recomponer todavía la tiene Miramontes Miramontes afuera se queda Javier con las ganas el conjunto colombiano y otra vez Ricardo Ferriño vuelve a tener ese malestar por favor Ricardo no no me hagan esto Quintana y ya va corre inmediatamente va a preparar cambio tienen jugada ofensiva espero que no sea nada de gravedad se viene a recuperar una lesión yo no quería ver esto el día de hoy hay que mantenerlo tranquilo hay que recordar que se vienen jornadas importantes Javier y justamente si es que clasifican a playoff cuidado adentro Javier gool para Galácticos del Caribe y Ricardo Ferriño ya se suma justamente al juego 4 por 2 4 por 2 loquean el conjunto de weón como cambia todo con el lado que locura que calidad por parte de ambas alineaciones futbolitos están ganando el partido como han visto el partido como la canción de papá del cángel el alfa 4K 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 todavía no ha terminado todavía no ha terminado eso hombre mira como están tranquilo voy feliz yo estoy muy feliz con el partido que fácil de que está hablando Wil te estás quedando sin pelo ya tranquilo está feo está feo así yo se está hasta con orrea 4-2 4K 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 muchas gracias presidentes está la fiesta que traen traen una fiesta increíble espero que nos sigan invitando vamos con las mentes está precioso está precioso el reto dale 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 Salinas Pablito ok escuchen vengan vengan acá pasame la carpeta rápido pasame la carpeta no hemos ganado nada no hemos ganado escuchen escuchen vengan acá cuando Rika tiene el balón y viene David los que estiran de aquí cuando se la dan a Pablo tienen que ocupar el centro tienen que ocupar el centro ahí están las indicaciones hay que aprovechar los centros las oportunidades son contadas sobre todo cuando la labor defensiva es elevada y seguimos con la pasión con las vivencias de este segundo tiempo en la voz de Alan Quintana impresionante como ahí terminan por lanzar justamente la cal no hemos ganado absolutamente nada claro que no porque quedan 20 minutos todavía que había cargado se emociona de recordar que también las armas ¡ay! ¡basta! ¡mi corazón! ¡gasta y grande! ¡gager mamita querida! ¡qué dramático el viaje del esfírico te echando la barbamita pero pasando por arriba ahí sigue todavía Rodo mira cómo lo siguen generando Alan Sestana mostrando con esa agresividad ¡ay juego! ¡ay magia! ambos equipos vienen a darnos toda la magia de la Kings League Santander ahí abonestación se está cobrando la de Miramontes hay que decirlo qué pasó en este dado de la Kings League no se pudo cobrar cuando teníamos esos dos minutos se cobra al inicio del segundo tiempo efectivamente porque si no ya sería mucha desventaja no ser el guardameta contra dos jugadores así que nada así las cosas de momento a ver si puede el conjunto de Galácticos del Caribe Javier sacar ventaja más todavía justamente por el tema numérico la cantidad de jugadores que mantiene hoy dentro del campo el conjunto de Wes Santos por lo menos dentro de 60 segundos nueve perfecto el esférico Buscabana el disparo de mediana distancia va y pelea con todo el otro lado intentaba poder colarse el disparo Moisés Baja Javier asegúrese asegúrese esa mano Quintana porque vale cada aquilate que se pague por ella y duele y las piernas también cuatro goles tiene el muchacho qué maravilla un todoterreno hay que seguirlo cuidando yo no sé pero será de los buscados en los próximos a ver Brian Hernández no se va por un costado qué forma de destacar aquí son los momentos importantes donde tienes que hacer que valgan cada una de estas jugadas y tener a alguien como Daba en la portería está haciendo que Wes Santos no esté cayendo por uno más que se mantenga peleando me parece que es la palabra correcta Javier porque los mantiene justamente en la contienda recordar que en los últimos dos minutos si tenemos diferencia de goles el gol vale por dos así que toca acercarse buscaba tratar de habilitar Javier al número 10 por parte del conjunto de Galácticos del Caribe Pablo Gómez no lo consiguen ah bueno ahí lo dejó balón a tierra me gusta cómo se hace notar el árbitro central Luis Daniel te hablaba de las relaciones y el fútbol la comunicación es clave aquí mi central Luis Daniel Chávez León va a hacer todo un máster claro me recuerdas a mi ex cuidado busca llegar a línea de fondo Javier Falda dice el árbitro central va a ser pelota tierra y ojo importante para el conjunto de West muy muy importante aquí tienen la oportunidad de descontar y como decías son dos goles de diferencia gol doble en los últimos dos minutos cuántas veces hemos visto este escenario mientras veíamos la carga que se ejercía por parte del número 8 de Galácticos del Caribe a ver si es que acá pueden descontar Javier hay 2-4 jugadores por parte de West Santos dentro del área no hay 3 Salinas decide mejor también besito a ti Mark cuidado venía el disparo Javier que ni fue centro ni fue disparo se iba por un tostado oye estamos hablando de relación estamos hablando de amor y ahí vemos el corazón ahí está la repetición el tiro de un lado el corazón y el besito de Mark Rosas claro que sí besó de enorme el patrón como no y el nosilla firmando la nómina y cuidado que acá viene el conjunto de Galácticos del Caribe alcanza a meter el freno de mano de Ibis mantiene todavía mantiene todavía el control del balón perdón me acuerdé un chiste ahí está cierto cuidado esta puede ser bueno el disparo un fondo Moisés abajo y después el control con el pecho para tratar de salir jugando rápido no quieren mantener la pausa la tiene Fierro el número 10 por parte del conjunto colombiano va con calma me gusta por lo general cuando sueles ir dos goles por debajo intentas tratar o te desesperas mucho es muy rápido el balón acá el conjunto de Wes Santos quiere tratar de resolver pero con el esférico a los pies Diego Martínez dejando de buena manera intentan encontrar desde el otro costado el centro salvador otra vez Javier el balón que se escapa y se pasea por todo el área dato importante el que da se nota la conversación que tuvo Isidro Sánchez con su alineación calma eventualmente llegarán los goles mientras tengamos la posición evitamos también peligro en contra a ver cuidado esta es buena aguantaba bien la defensa pero es mejor el trabajo defensivo por parte de Solinas un disparo tímido Javier con poca fuerza simplemente vigilaba Moisés bien lo de Eric Cerda que buena manera de aguantar el balón y buscar el disparo pues hemos visto estas descolgadas son la respuesta por parte del mismo Galácticos del Caribe que va ganando 4 a 2 su factor ofensivo pues ya lo están cumpliendo al momento Quintana te dejó a ver cuidado Juan descargaba para Fierro Fierro buscaba el centro Salinas hacía el recorrido pero era mejor el trabajo defensivo Javier para mandarlo al saque de banda se pasea otra vez por todo el área el esférico le cae al jugador de Galácticos del Caribe y ahora se agarrense que son 3 por 2 se va sumando un tercero por parte de Galácticos del Caribe meten el freno de manos deciden quedarse con la posición Javier piden fuera de lugar el árbitro no lo da no lo consigue juegue le terminan por decir y ahora es Salinas quien está controlando el esférico descarga de manera perfecta el balón que llega para Fierro Fierro que puede buscar en Cararra hace la primera finta la segunda también Javier pero el trabajo defensivo es tan bueno que forza al conjunto de Wes Santos a mandarla por arriba lo veíamos en esas oportunidades Wes Santos es un equipo que las oportunidades que suele tener es letal le gusta usualmente su factor de gol por partido no es de los más inflados pero siempre aprovechan las oportunidades ahora en esta ocasión se les ha complicado un poquito llegar al final hay que recordar que mañana a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde hora del centro de México se habilitan los boletos del 8 al 12 de abril preventa exclusiva Santander pero la final a través de Ticketmaster ya tengo lista mi tarjeta Santander que viene para matarme la preventa y que bonito que se realice justamente con tanto anticipación por si eres fuera de la ciudad y necesitas planificar el viaje ya tienes los boletos ya el resto es historia para vivir la fiesta grande cuidado buscaba el disparo de media vuelta Javier el jugador por parte del equipo de West Santos Ryan Hernández rebotado en la defensa va a ser córner entonces quien va a lanzar el córner Miramontes a mandar a mandar al esférico mucha tensión Javier el balón que pasa 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 y se fue se fue y se marchó muy bien se nos fue también también como mi voz ¿quieres hablar hoy por la noche? espérate a menos de que aprovechemos el cashback que nos dan por ahí también de alguna manera vamos al cine ya vamos con Manu también ojo que sigue la posesión y la pelea por parte de Galácticos a ver cuidado mantiene el esférico el conjunto de Galácticos los futbolitos están de fiestas cuidado Gómez bueno el enganche Javier llega línea final mete el freno de mano con calma con paciencia decide no entregar el esférico en algún centro desesperado cambio de juego que muy bien como termina por hacer piernas Javier iba a decir que se llaman la pelota pero no perfecta como lo terminan por mandar prácticamente en solitario y ahora Gómez que busca hacer el cambio de juego llegan hacia la línea importante esta puede ser buena mejor el trabajo defensivo desarman por completo al número 22 de Galácticos del Caribe Javier Pablo Samano se queda con las ganas de lanzar el centro y acá hay tarjeta amarela otra vez están pidiendo bar por alguna posibilidad de roja a ver esto voy a mencionar están pidiendo el bar los políticos están pidiendo el bar roja 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 así como mi cara así es lo que estaba mencionando roja hay que revisar el bar del otro lado también no 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 codazos están reclamando déjame darte un dar a ver a casa linas con la simulación de tarjetas amarillas ahorita no él ya viene de cumplir esa sanción la ura con la tarjeta amarilla fue con un balonazo que lo dio a un cuerpo técnico contrario con el balón en las manos trató de no como agresión pero sí como falta de respeto en esta ocasión va a caer la bola la bola de todos menos tuya y la bola es suya es un jugador que vive la pasión al máximo Javier pero cuando la pasión se descontrola muy probablemente sucede en estas situaciones juega con uno menos entonces el conjunto de Wes Santos por si faltase algo Javier cuando se encuentran por dos goles en contra necesitan aparecer los héroes héroes como Moisés Zabaque se tuvo bastante fe buscaba el disparo desde media distancia ay 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 pues dos minutitos a la congeladora seis para siete hay que recordar que la amonestación te deja dos minutos fuera Alan primera tarjeta amarilla entonces para Salinas ¿no? de hora de cara se reinició correcto digo el acumulado global ya sería otra cosa ahí vemos la repetición en este instante como que busca obstruir la salida además un codazo no había realmente no era para más no era para tanto Salinas cuidado ahí está apareciendo el conjunto de Galácticos del Caribe mejor el trabajo defensivo por parte de Wes Santos que mantiene el esférico y manda el balón hace la seguridad de Moisés Zabaque sale jugando de manera rápido compromete el esférico se pelea van con tarjeta amarela Javier amarela amarela la fita ay Rafa Gómez no 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 González perdón Rafael González es quien recibe la amonestación nos quedamos nos quedamos en cantidades iguales y bueno la jugada al final del día que teníamos anteriormente por Rodrigo Salinas es un poquito más canchera evitar que salgan rápido evitar que se agarren al parado ahora sí la primera arma secreta Arma secreta para Wes Santos Javier que se va a estar utilizando apenas el balón salga justamente o se frena alguna acción dentro del campo impactante por lo menos lo que ha terminado por jugar el conjunto de Galácticos del Caribe en estos primeros 29 minutos lo gana por 4 goles a 2 al conjunto de Wes Santos recordar que ambos equipos están jugando la clasificación están en noveno y décimo de la tabla general acá lo tiene Pablito Pablito se quitaba el primero al segundo también Javier intentaba meter el freno de mano pero es férrea la marca por parte de Miramontes para mandar el esférico hacia un costado qué calidad de Pablito Leandro hombre Salah se quita el primero al segundo todavía la pista se reacomoda se le alarga un poco el balón vamos a ver la carta secreta arma secreta es body fire sanción de 4 minutos a favor de Wes Santos este que es una máquina este que es una máquina este es un torre este va para afuera fácil las palabras por parte del director técnico qué buen francés tienes como lo entendiste así soy yo aviento las palabras al aire las sacó de una manera tremenda 30 minutos con 30 de juego Javier y ojo porque se juega también con uno menos por parte del conjunto de Galácticos del Caribe pues ahí lo tenemos me congelaron del otro lado lo estaremos viendo también en algunos instantes más en los grafismos para que quede completamente claro el timer los contadores te dejo Quintana a ver cuidado esta puede ser importante regresaban hacia la seguridad de Ricardo Ferriño Javier que se incorpora justamente al juego después de dolerse un poco de nuevo a cuenta muchos venían por asustarse pegar al grito en el cielo como bien lo mencionaba viene regresando una lesión qué bien que se encuentra de nuevo a cuenta debajo de los tres palos justamente de la portería del conjunto colombiano otra vez para Ricardo Richi que mueve rápido el esférico Javier Ryan Hernández viene buscando justamente la banda contraria pero la tienen muy complicada la presión por parte de Wes Santos es constante en tres cuartos de cancha cuidado Fierro que si lo superaban si iban solo le hacía perfecto el movimiento no 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 el qué se resbaló se resbaló Javier estamos en cortada nueve normal que pasen este tipo de cosas tenía medio gol Javier para mandar el quinto por parte de Galácticos del Caribe y se quedaba simplemente en eso en un intento ahora la tiene Wes Santos cuidado que gol perdonado puede ser gol en contra Javier el disparo que rebota entonces en la saga defensiva todavía mantiene la posición Miramontes el conjunto de Wes Santos volcado a la ofensiva el disparo que pasa por arriba Javier 32 minutos de juego el marcador continúa 4 por 2 un 4 por 2 que ha estado entretenido partido interesante nos ayudó mucho el dado para romper la igualdad y dar una ventaja Bernal a punto de llegar todavía 2 con 30 de la sanción para regresar González también César Bernal lo teníamos fuera desactivado y González ya va a ingresar sí González ya entra justamente con el Galáctico del Caribe que está jugando con dos hombres menos ahora únicamente Bernal no estará dentro del terreno de campo Javier va a mover entonces el esféricos galácticos del Caribe buscaban al número 9 y parecía que quería disparar Javier sin embargo esferra la marca por parte del conjunto colombiano se escapa directamente el esférico no alcanzan a rescatarlo Javier va a hacer saque de banda que quiere cobrar rápido Fierro lo consigue llega la pelota al receptor el centro que va complicado Javier a la zona defensiva que cuidaba perfectamente el número 77 de Galácticos del Caribe van a otra vez con la proyección a la ofensiva del otro lado esperaba Brian Hernández bajan en la siguiente esquina Javier el árbitro central dice que no amerita tarjeta cuando van hacia adelante se siente el peligro andan Jack Sparrow buscando consiguiendo el tesoro no importando quién está enfrente andan con una gallardía impresionante 1 con 20 para que regrese ya la alineación completa de Galácticos del Caribe no desisten en esta ofensiva Brian Hernández parece que es quien se prepara para disparar Javier de manera directa a ver allá va Brian por arriba Javier simplemente vigilaba le echaba el ojo muy césar solamente lo veía para no perder la concentración a seguir generando juego estos dos santos pues ahora sí podrían entrar en el terreno de desesperación quedan 4 minutos antes de llegar a los dos que nos dejarían en terreno el gol doble uuuh celada se tuvo fe celada y es que eso es lo que hay que hacer Alan si no puedes construir si no encuentras las combinaciones si no encuentras la fórmula en cuanto a espacios el disparo es un excelente recurso y sabemos que lo han probado más en esta línea defensiva donde hay 4-2 invitan al arquero Ferrino a continuar con las jugadas el problema para Wes Santos es que ya estamos en 34 minutos y medio de juego Javier se van acabando las opciones el disparo centro se va muy alejado justamente y ahora mantiene el esferico el conjunto de Wes Santos esto puede ser importante Fierro alza los brazos estamos llegando a la recta final de este enfrentamiento le cae el balón a Fierro Fierro controla la redonda que a ver y regresa justamente para que prueben el disparo una vez más pasa por un costado que ayer mucho galáctico en la zona defensiva y eso que estaban con uno menos ahora se incorpora otra vez César Bernal y tenemos la reincorporación de Pablo Leandro Gómez doble cambio instantáneo aprovechando que ya es otra vez un 7 contra 7 podrían buscarse el tercer partido ¡ay Pablito! ¡qué pedazo de control! y después el disparo que pasa por arriba de la calidad una verdadera locura la forma de bajarlo de espalda se alcanzaba a girarse cuidado que metía en complicaciones a Moisés la bala tiene Miramontes el número 30 del conjunto de Wessantos 35 minutos con 36 de juego recordar que se está jugando 3 puntos importantísimo el noveno y el décimo de la tabla que había la diferencia de goles por parte del conjunto de Galácticos del Caribe se va reduciendo de a poco había algunas dudas no habían arrancado bien pero de a poco han estado encontrando los resultados el centro que va bastante techado alcanza a hacer piernas el jugador de Wessantos y Miramontes mucho error dentro del área Javier sí no el último toque ha sido complicado también por los espacios muy reducidos y es que tenemos arma secreta de Galácticos del Caribe acabando esta jugada cuando se interrumpa el juego tenemos selección se arma mirado la tiene Brian Hernández descarga de buena manera la pared es exquisita Brian otra vez que deja servido pero perfecto la labor defensiva Javier después como revienta justamente el balón Miramontes recordar que ustedes también son parte de esta familia así que voten por el jugador MVP a través de la transmisión se arma la grande la fiesta Javier dentro de la chica del conjunto de Galácticos del Caribe Gómez quería hacerse con la pregunta y ahora es un 2-3 se suma también Gómez el disparo Moicesto Javier al fondo manda la pelota al córner no ocupamos llegar a esos últimos dos minutos porque la acción se acaba de levantar arma secreta Spotify para Galácticos del Caribe veamos tiro shootout a favor de Galácticos que gran momento para soltar gran carta gran carta penalti shootout te puede poner con un gol más de ventaja sabiendo que te protege en la situación del gol doble porque esta diferencia con un gol doble empata el partido y podría forzar penalti shootout esto de caer es un área de comodidad y más presión para Wessant es una zona de confort tremenda ya te obliga justamente a marcar dos tantos dentro de los últimos dos minutos para tratar de buscar la victoria ya la largue sería una cosa imposible Javier a cobrar entonces va Davis 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 junco junco la cara de concentración Javier por parte por parte de Davis vamos a esperar un poquito más mucha concentración y sabe perfectamente lo que significan justamente estos tres puntos y que enfrente tiene a Moisés daba daba los guardamentos principales solamente para dejarlo claro porque no se ha cobrado justamente para evitar el empalme ahora cuidado que va Davis con coo Moisés daba Javier llega Moisés termina por decirle que no se mantiene con vida el conjunto de Agües Santos porque un gol en este instante empata el partido y nos vamos a pedaz y shootout exactamente Javier y sería una locura tremenda lo que se puede vivir por lo menos en este penúltimo enfrentamiento que tenemos en esta noche para todos ustedes una cartelera de domingo tremenda exquisita Javier y entonces nos vamos ya comienza a sonar el contador son 12 segundos los jugadores saltando al terreno de campo acá acá se deciden los tres puntos reanudamos vemos a los 14 guerreros regresando zona de defensa a sus porterías un semáforo la narración de los últimos dos minutos Alan Quintana eres el encargado vámonos entonces Javier últimos dos minutos 110 segundos de tiempo regular recordar que el gol el gol acá vale doble Javier y hoy 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 no hay tarjetita no hay tarjetita dice Luis Daniel termina por perdonar no perdona pero si fue el hecho de matarle el ritmo al partido porque porque no quieres hacer falta en esa situación Galácticos del Caribe se va a quedar con la posición ya se está quemando cierto tiempo y bueno si entran las asistencias obviamente se va a parar el partido a mucha gente le puede gustar justamente una situación particular que hubo en la Kings League Infojobs de cuando sueles guardar un poco el esférico sueles mantenerlo un poquito tratar de comprar algunos segundos es como estratégico es parte del juego ¿y por qué me hablas de ligas inferiores a la Kings League también? ¡Ah, carajo! ¡Echo! 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 fuerte abrazo como no para nuestro compadre DJ Mario que como nos ama fuerte beso como no hermano querido a ver acá cuidado que la tiene mira Montes mira Montes que bueno se va a poner el mundial con esos en España en contra de Latinoamérica el historic deling va a ser tremendo a ver la tiene Johncito Johncito busca el centro quedaba muy corto Javier fácil despejaba la saga defensiva por parte del equipo de Galácticos del Caribe perfecto este es importante va a buscar el centro no se llenó de pelota Javier se llenó de pelota se empalagó de bola se escapó por un costado se empachó Quintana quería buscar ahí está no supo cómo quitarse al portero en esa zona final había hecho todo bien hasta que en ese momento se asfixió el poco terreno del juego tres minutos uy 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 que está pasando que está pasando el árbitro central no marca nada entonces no hay nada Brian Hernández perfecta como alcanza a mantener el histórico parece un error tremendo Javier por parte de Ricardo Ferriña alcanzan a recomponerse el árbitro dice que no hay nada y ahora Césgue Santos quien está volcado a la ofensiva rápido dejan entonces el balón para Miramontes 39 minutos con 56 de juego que se ha terminado por correr en este penúltimo partido de la cartelera del día domingo que tenemos para ustedes en la jornada nueve recordarle que mañana tenemos tercer tiempo GALLINES esto es INE Quintana Te lo dije, una y otra vez hemos visto este escenario donde dos goles no terminan siendo suficiente, donde la concentración tiene que cerrar todos los minutos del juego y hoy Huesantos terminó por alcanzar a la... Quiero aplaudirles completamente a los futbolitos y también a Huesco, nos prometieron goles y ya van ocho y ojo que van por más. Se agregan tres minutos, Gavier, dice el árbitro central, Pablito, que la deja perfectamente servida, pero Miramontes hace el labor defensivo y después en la zona central se pelea con todo, tarjeta amarilla, Yellow Caps. Si es que nos termina por ver por allá, entierro. Qué bandón, eh. Bueno, ya revelé mi edad ahí con esa banda, pero que revelamos cómo se ganó la tarjeta amarilla con esa repetición. Ay, sí, sí duele, ¿no? Sobre todo, ¿qué te dije de la concentración ahorita? Sí, 6 y 6. ¿Qué está pasando en este instante? Faltas de concentración, el nervio empieza a llegar y esto también es un factor mental. Lo veremos ahí cómo no estaba fuera de lugar el movimiento. Ay, ese remote que termina regalando Berriño, que al final del día alcanza. Ahí va hasta el toque. Sí, el número nueve por parte de Galácticos del Caribe habilita prácticamente a todos. Nos habita hasta nosotros, que estamos en el palco. A ver, la locura. Un minuto con nueve, Javier Ack se ha jugado del tiempo agregado por parte del árbitro central, Luis Daniel Chávez León. El minutero también se ha terminado por ordenar, evidentemente, después de la falta cometida, va a jugar con uno menos el equipo de Galácticos del Caribe. También recordar en nuestra última jugada cómo se pierde la marca. ¿Entra solo? Celada entra completamente solo, le da la oportunidad de rematar a tan corta distancia y ahí viene el jugador de Celada. Allá va Celada entonces, directo al arco. ¡Trimendo! Es un águila el Superman, Javier, no. El Ricardo Ferriño que vuela y evita la caída de su marco. El disparo, otra vez, en segunda ocasión por parte de Celada. Este sí ya se va muy desviando. Sí, aún así lo sigue buscando. Vemos constantes oportunidades. ¿Qué decíamos? Otra vez, primer tiempo, oportunidades, tiros de mediana, larga distancia. La concentración es importante y te dejo, ¿eh? Porque acá también podríamos tener más peligro. A ver, Miramontes va y pelea con todo, con Pablito le queda a Joncinho. Buscaba filtrar el balón para Miramontes. Se queda simplemente en eso, en un intento. Se iba relamiendo ya los bigotes de Miramontes. De cara a largo quedaba solo contra Richie. Cuidado, la tiene Diego. Diego va a buscar encarar o va... No hay nadie dentro del área. Javier sabe perfectamente que algún movimiento en falso podría ceder la pelota. Y esos latigazos por parte de Galácticos del Caribe. Van a hacer bastante daño. La tiene Fierro. El 10, que manda directamente para Joncito. Joncito que encala. Joncito que tira. Joncito que le regala el balón entonces a Ricardo Ferriño. Le estaba haciendo un extraño al final en ese remate a Ferriño, que termina por recomponer. Alan, nos quedan 30 segundos. Este tiempo agregado. Me parece que huele, me parece que huele. Que apesta a Javier. Sí, me parece que huele y que apesta. La penalti shootout. Se me parece que acá... Bien, Juan de... Cuidada, va Miramontes. Esta puede ser la última del partido. La tiene el conjunto de Huesanto. Joncito. En dos tiempos. Ricardo Ferriño Javier. La venía pidiendo medio. Equipo de Huesanto. Seguía dentro del área. Buscaba el disparo directo. No, no alcanzaba a mandar la guarda. De ir ganando 4-2. Estamos viendo a un Galácticos del Caribe que está pidiendo la hora. Que está todavía a marchas forzadas. Se nos acaba Alana. ¿Qué invitado tenemos para este partido? Tenemos penaltis. Shootout. Se van a divirtir puntos. Entonces, quien gane justamente en el enfrentamiento de Shootout. Se da dos puntos. He merecido el Shootout. ¿Cómo ves el resultado, Will Vincent? Yo no puedo creer que haya compartir puntos con esas de mejanza mierda. Eso pensaba. ¿Qué es lo que tú hablas? Si hemos superado el partido entero y brindamos un gol a la VH. A suelto. A suelto. Es increíble que te haya llegado a Shootout. A suelto. No, no, no me hace. Vergüenza. Vergüenza del equipo. Ahí están los comentarios. Enojados ambos presidentes. Todos somos bien amigos. Es que era una oportunidad perfecta. Sí, somos amigos. Somos compadres. Nos queremos por igual. Porque lo ganamos en cuatro. Lo ganamos en cuatro Shootouts. Espérate. Tirar, 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 tirar. Escogemos una. Qué felicidad por parte del central. Le ha encantado este partido. Y quiere seguir viendo ambos equipos competir a la del factor mental. De ir ganando 4-2 a Galácticos del Caribe. Va a ser prioritario para salir en igualdad de condiciones. No digo para ganarlo. Para estar a la par. Sí, sí, la verdad que sí. Acá quien gana los penalties Shootout. La verdad es que gana más allá de los dos puntos el poder quitarse posiblemente el empate que estaban teniendo en la décima y novena posición de la tabla. Por parte de Galácticos del Caribe, un partido que parecía controlado. Javier, yo creo que hay que decirle a Yolo, ¿no? Que les presente a los chamanes estos de Cali. A los brujos de Catemaco. Vaya, que empaten de esta manera en el último minuto es un poco complicado. Es mala fortuna. Lo hemos visto en muchas ocasiones y se va a seguir viendo porque hay mucho en juego. Déjame platicarte. Ambos equipos tenían la posibilidad de ganar este partido en el tiempo regular. De irse a la cuarta posición, todavía faltando un partido. ¿Y ahora? Y ahora están aspirando a empatar a parceros, a Olimpo United y ver que depara el destino con Club de Cuervos en contra de Reyes. Pero háblame en español, hermano. Séptimo, sexto lugar, octavo lugar. Ahorita están aspirando en empatar el cuarto, quinto lugar. Todo se da de la diferencia de goles. Está bien, está bien, está bien. Queda todavía bastante liga. Para tratar de definir a los invitados, Javier, que tendremos justamente en playoff. Momento Real Titán. Es el único equipo mundialista que ha terminado por hacer una temporada increíble en el arranque. Y ahora a ver quién se lleva los dos puntos, Javier. ¿Quién va a tirar por parte de West Ham? Tendremos a Juan Celada, que ya logró marcar en esta oportunidad. Logró poner, pues, casi en paridad de condiciones a los chicos de West Santos. Alan, nos vamos con los penaltis shootouts. Pacelada entonces. Comienza ahora sí. La cuenta regresiva en sus pies. El poder marcar a Dino Cabrera. Celada va a guardar el balón. Primer shootout a favor de West Santos. En verde. La seguridad, la tranquilidad y la presión se va a trasladar directamente a los pies de Rafa, que es el encargado de Galácticos del Caribe, de igualar estos penaltis shootouts. Ahí está Rafita entonces. Rafita. Por parte de Galácticos del Caribe va a controlar el esférico. Arriba. Se largó. Lo mandó para otro mundo, para otra galaxia, tiró la perla de Lender y cayó en una isla completamente perdida. No me entraron. Barras, ¿eh? Ninguno entró. Veremos. Porque, ¿ve? ¿Quién es el encargado? Moisés Dava. El portero goleador. Cuatro goles. Tiene en su cuenta personal Moisés Dava. Ya va Moisés. Es un deleite ver a Moisés. Es un deleite ver a Moisés. Moisés, qué pedazo de definición. Javier parece que... No, la toca el portero. Ahí lo vemos en el final del día. Uy, sí entra, ¿no? No, pero me parece que la toca el portero antes. Me parece que la toca el guardameta. La tocó rica. Exactamente. Termina por tocar el guardameta Javier y es por ello... Que el Bernal termina por ser invalidado. Va Bernal entonces. Bernal contra el mundo. Bernal. Moisés Dava, Javier. Qué manera de meterle el picho directo bien. Balón que va. Violentísimo, hermano. Y lo celebra Wes Santos. El encargado ahora es Diego Martínez. Otro de los hombres bola de este encuentro. ¿Logrará seguir ampliando? A ver. Vamos, Diego. Está por el fin. Javier para ponerse más por arriba. Diego. Seguido. Se le escapó la pilota. Se le escapó ese toque. Javier era complicado donde lo terminase por guardar. Nos íbamos a dormir. Ese último recorte. Se le alarga el balón y no alcanza. Queda en la pica. Lástima que se le va el balón. Sigue. Dos goles a cero. Wes Santos. Ahora lo que estamos viendo es posibilidad de dejar... Es una situación todavía de supervivencia mejor a los chicos de Galácticos del Caribe. Vamos con Banano. Vamos a ver entonces el conjunto de Galácticos del Caribe. Galácticos del Caribe necesita así o sí mandar a guardar esta Javier. A ver si lo consigue. Allá va. En cada piso intenta... Entra. Gol. Gol. Que y ande bien. Felices 12. Para Galácticos del Caribe, Javier. No, la verdad. Se pone sombroso la serie de shootout. Qué bien lo tenía mentalizado. Hace doble a maga y termina picando el balón. Y hace una linda natación. Doble a maga que sirve para confundir el portero. Mira Montes por parte de Wes Santos. Miramontes que tuvo un desgaste físico tremendo, Javier, en esos piques de área a área. Ahora en su salida la responsabilidad de poder marcar al segundo de Wes Santos. Allá va. Allá. Allá no fue. Allá no fue Miramontes, Javier. Disparaba directamente hacia el cimbo de gravedad del guardameta. Bien, Mica. Y sencillo lo mandaba. Lo mandaba para Ojo. No se rindió. Se quedó a media carrera Ferriño. Lo cual complicó mucho. La definición por parte de Miramontes que adelantó demasiado el balón. Podríamos estudiar el cuerpo de Vitale. Alcalvo estaba dialogando. Continuamos en esta ocasión con el 22 de Galácticos del Caribe. Pablo Saman. Se escucha el grito de portero, 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 Javier. A la espalda justamente de Moisés Dabá. Arranca entonces el número 22. Pablo Saman. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Adentro! Gol para Galácticos del Caribe, Javier. Pablo Saman. Lo estábamos viendo histórico. 100% de efectividad. Este tipo donde pone el ojo, pone la redonda. Qué grande, Payo. No duda. Termina cruzando. Sí, se interrumpe por parte de Moisés Dabá. Pero no fue suficiente. Ahora tenemos a Johncito el encargado por parte de Wessantos. Allá está Johncito entonces. Mucha responsabilidad poder marcar el tercer tanto. Y ponerse por venta acá, Johncito. ¡Y le va para! Un espectáculo Ferriño. Un espectáculo también. Lo tenía medido y estudiado Ferriño. Dijo, a este sí salgo a chicarlo. Mira la postada. Ni Hugo Sánchez en sus mejores años, hermano. Ni Hugo Chávez tampoco. A ese se le daba otro, ¿no? Otro tipo de cosas. Pablo Leandro Gómez para Galácticos del Caribe. Pablo entonces le puede dar la victoria a Galácticos del Caribe. El 10, Javier. Poblita. Va Gómez. Gómez de cara al arco. ¡Gol! 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 Aparece Javier Galácticos del Caribe. Se lleva los dos puntos entonces. Luis Santos se conforma con una unidad. Tenían todo en contra. Los goles favorecían a Luis Santos. Y al final le dan la vuelta a esta serie de penalty shootouts. Cómo adelanta el balón. Cómo aguanta el disparo. Y termina cruzando por completo un partido que fue parejo hasta en los mismos penalty shootouts. Hay que felicitar a ambas alineaciones y a ambos presidentes Porque dieron un espectáculo completo en este quinto partido de la jornada 9 Presidentes, Wescol, ¿cómo sentiste este partido? Se les escapó de las manos, también intentaron alcanzar Bueno, lo tendremos por ahí todavía con ellos ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ojalá que no nos metan con Pirra y ponen la rola Ojalá que nos escuchen Y bien como lo aguanta, y Wescol dice, lo celebra con sonrisa Del otro lado le están explicando ¿Qué hacen los futbolitos? ¿Qué están mostrando? No, a ver, a ver, a ver, ¿me escuchan? Claro, claro, Wescol, fuerte y claro Sí, sí, no, realmente hay que aceptar cuando jugamos de la mierda Jugamos de la mierda, jugamos mal, nos desconocemos totalmente Merecían ganar realmente, merecían ganar, estuvieron superiores Y ya, solo Brad Pitt, es lo único que voy a decir A esto entonces, me gusta Me gusta esas palabras de Wescol Pies en la tierra por parte de Wescol Que va a buscar, ojo, obviamente La clasificación, Javier Esto no se acaba para el conjunto de Wesanto Ni mucho menos, quedan todavía tres jornadas de fase regular Cargadas de emoción, donde Pues a ver, este punto les puede ayudar Justamente en esa lucha Para poder llegar a la World Series Esa situación a la Kings World Cup en la cola Sigue buscando llegar y escalar Y ponérselo más alto Ahí tenemos las estadísticas del partido Qué cantidad de goles demostraban ambos equipos Una cantidad de espera de goles altísima Muchos tiros a puerta No decepcionaron, ¿eh? No, no decepcionaron Mucho show Y hay que reconocerlo Qué maravilla de partido Un aplauso tanto a Wes Santos Como a Galácticos del Caribe Porque somos la liga del rating La liga del show La liga del espectáculo Alan, qué partidazo vivimos Y los vamos a dejar Con otro que promete igual Exactamente Nosotros nos vamos con el MVP Con nuestra comadre ¡Pam! Hasta el terreno de ganas MVP del partido Pablo Gómez ¿Qué sientes después de que le diste la victoria a tu equipo? Y que aún la tabla está muy igualada Pero pueden clasificar aún Nada, creo que teníamos un partido Bien controlado Nos ha pasado mucho Que al último nos dan la vuelta O nos empatan Entonces son errores Que hay que aprender Y bueno La tabla está cerrada Porque todos tienen Muy grandes equipos Entonces Esperemos poder llegar A los play-offs Y al mundial ¿Ves a tu equipo en el mundial? Sí Los vamos a llevar al mundial Mi equipo Entonces se vienen Recuerden mundial Y primero la Final Four Que mañana inicia Los boletos a la venta Y primero la Final Four Y primero la Final Four Y primero la Final Four Gracias por ver el video. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Jornada 9, King League Santander, arena llena. Último partido de la jornada, Real-Titán frente a Club de Cuervos. Y un equipo de Germán Garmenda que quiere asegurar el primer puesto de ganar. ¡Ojo! ¡De ganar! Estará asegurando el primer puesto y su ingreso al Final Four. Felipe Sebastián Muñoz, Manuel Barrera Vaquero. Los saluda el equipo de Real-Titán. Con Cruz, Rodríguez, Meraz, Fran Hernández el goleador, Trejo, Pedraza y Alberto García. Así forma el equipo de Paul Fond y el conjunto de Jack Spassi. Con Vázquez, López, Viniegra, Ajá, Rosales, Ervin, Trejo y Santiago Lagarde. El equipo titular entonces del Club de Cuervos. Para toda la gente, Nuevo Toledana, aparecen la peste, aparecen los cuervos. De un lado, del otro, Real-Titán, Sebas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Manuel Barrera Vaquero? ¿Qué partido vamos a tener a continuación? La grada 1, la grada 2 harán un verdadero espectáculo. Y en la cancha, en la cancha, sin duda, una auténtica batalla, Manuel. Sportium, la casa de apuestas oficial de la Kingsley Santander, señores. El equipo mundialista de Real-Titán enfrentándose a Club de Cuervos, que viene de pegarle a Peluche Caligari, un duelo extraordinario para el cierre. ¿Podrán derrotar los de Mercedes Roa al Real-Titán? Pues atrévete a apostar en Sportium.com, nuestra casa de apuestas oficial. Y con el código Kings, tienes una apuesta gratis. Muy bien, ya sabes. Sportium, la casa oficial de apuestas de la Kingsley Santander. La locura en las gradas. Hay un Hangover por ahí, hay un niño de Hangover. Sí, lo tienen ahí. En la peste, en la peste de los Club de Cuervos, que se ha traído absolutamente a toda la fanaticada hoy a la Ciudad de México. Fran Hernández, ¿cómo le va? Un equipo de Titán. Primero, 21.7 victorias, una derrota. 20 goles en contra. El equipo con la valla menos vencido. Hay que decir. Y del otro lado, los Club de Cuervos. Que llegaron quintos con dos unidades. Y que es el segundo equipo más goleador detrás de Peluche Caligari. Así, así son los datos que presentan este plato fuerte de la jornada. Vamos Titán, dice la gente. Vamos Felipe Sebastián Muñoz, dice la gente. Vamos Manuel Barrera Vaquero, dice la gente. Está que estalla. Parece un volcán la Kingsley Arena. Sin duda, y a la distancia seguramente toda Sudamérica, toda España, toda África, toda Asia, toda Europa. Atentos a este partido. Hoy podríamos tener, sin duda, una noticia a responder. Es ensordecedor el ambiente. ¡Epa! Y por supuesto, Club de Cuervos. ¡Ay, Lady's Night! Sí, señor, con Mercedes. A quienes saludamos con muchas... Mercedes, ¿cómo estás? ¿Con quién estás, Mercedes? Hola, a mí me invito a mis amigas el día de hoy. ¡Hola! Hola, mejores jugadoras de la Liga MX, ¿qué tal, eh? Muy bien. Ya, Ana, Nailea, mucho gusto, bienvenidas. Hola, Juana. ¿Nos esperan y nos invitan o no? Calma, Manuel, calma. Bueno, nos dejaron... ¡Te dejaron en visto! ¡Te dejaron en visto! ¡Te dejaron en visto! Por hacerte el canchero, te dejaron en visto. ¡Muy bien! ¡Ah, ahí está, dale! A ver, que si nos invitan después a la fiesta, nada más. ¡Ah, no, no, es una fiesta de chicas! ¡Ah, bueno! Muy bien, muy bien. Igual te dejaron en visto. Igual me dejaron en visto. A ver, son las tres. ¡Dejo el canchero! Bienvenidas. La Ladies Night del Club de Cuervos, Mercedes Roe, Bajara Gutiérrez y por supuesto también Nailea Vidrio. ¡Mucha fuerza! ¡Máximo! Dice la pancarta de Real Titan, hay una fiesta completa de un lado, Real Titan, del otro lado, Club de Cuervos. Partido final, partido final, jornada nueve. Y ya saben, en caso de victoria de Real Titan, estarán instalados y asegurándose el Final Four en la Ciudad de México. Los acordes para el ingreso de los protagonistas, al momento en que ya tenemos la pregunta, ¿crees que va a ganar el día de hoy? Hoy Real Titan o Club de Cuervos. En cancha ya están los protagonistas. Cerramos la jornada nueve, la antepenúltima escala dentro de este primer split. Cuando ya empezamos a ver de reojo, mi querido Manuel, el Final Four, donde este lunes, será día especial sin duda. Sí, señor. A partir de las 5 y 30 de la tarde, saldrá la venta de la boletería, la pre-venta de la boletería para los clientes de Sancter en Ticketmaster. Ahí está la caja Spotify, la que tiene las armas secretas, que recordemos solo se pueden activar en la parte complementaria, en el segundo tiempo. De un lado ya es fácil, del otro lado el peraniego Paul Fonty, por los fans. Ahí voy bien, muy partido. Añañay. Está nervioso, Manuel. Está nervioso, eh. Y mire, mire el homenaje. La última arenga, la piña. De Real Titan de un lado, con Lascari, uno de los grandes líderes. Se activa el cronómetro. Y estamos listos para vivir. El último duelo, Real Titan Club de Cuervos. Y la pelotita en la jaula, Izzy. Quiere descolgarse. En el relato de este compromiso, la voz de Felipe Sebastián Muñoz. Muchas gracias, mi querido Manuel Barrera Vaquero. Ya le ponemos amor. Ya le ponemos talento. Es el cronómetro en cero y el semáforo en rojo. Y te digo ahora, que los primeros 20 minutos ya comienzan a vivirse en la Kings League Arena. Ya juega Real Titan frente a Club de Cuervos. Dentro de la jornada 9, gracias por la compañía. Manuel Barrera Vaquero, Felipe Sebastián Muñoz. Todos juntos, juntos de la mano. Te agradecemos el hecho que estés con nosotros. Alberto, el Guameruga, Rusia. Va a llevar la plota, el Guame, Guame, Guame. Real Titan, Alberto García, el Guame, el Guame, el Guame, el Guame. Real Titan 1, Club de Cuervos, Manuel 0. Golazo que da cashback, porque por cada gol Santander se pone guapo con el equipo que anotó. Y le da cashback a los jugadores. Qué brutalidad cuando otra vez va. El Guame le pegó. No me la creo. No me la creo. Se me cae el cronómetro. Real Titan, Manuel. Real Titan 2, Club de Cuervos 0. Otra vez, Guame. Es un equipo cojo después de esta. Dale, porque va el rintrejo. Iván Vázquez mechado. El rintrejo le pegó. Nada, nada. Ha arrancado con mucha intensidad. Con mucha intensidad el equipo de Real Titan. Un equipo que quiere, por anticipado, meterse en el Final Four. Un equipo que tan solo suma una derrota a lo largo de estas ocho, nueve jornadas contando. Y el Guame. Y el Guame que arrancó con toda, marcando y siendo eficaz. Sí, señor. Mira que va Fran Hernández. Fran, Franito. Fran, Fran. El aviso finalmente hoy con Paul Cruz en la portería. Seguramente con esta incursión en materia ofensiva. Ya con Oscar Lascar y Banca. Seguramente verá que ya para el segundo tiempo. Al momento en que la lleva Trejo. Erwin. Furcio me pidieron que le dijera. Iván Vázquez mellado. Acá va el guardameta. Iván Vázquez mellado. De nuevo cuenta con Erwin Trejo. Que levanta la mirada. Prefiere detener la pelotita. A tocar de nuevo atrás. Con Iván Vázquez mellado. Va el guardameta. Analiza el panorama. A ver cómo va también la pelotita con Santiago Lagarde. La apertura que va. Club de Guardia Lemp. El descuento. La pelota que finalmente pega la mano. Bueno, parito. Bueno. Erwin Trejo. Tuvo el descuento, Manuel. Y sufre la niña. Sufre Mercedes. La jugada por sector derecho. Aparecía allí por el segundo palo. Espectacular. Erwin Trejo. Y esa pelota que dice que no. Esa pelota que anda necia. Se mantiene el 2 a 0 en la pizarra. Cuando va Real Titán tenemos cuenta. Guami. 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 En esta ocasión. Guami que no. Cuando ya tenemos cuenta regresiva para un nuevo invitado. Al momento de ver de reojo. Como también Polpón. Empieza a repartir instrucciones. A la cancha. Cani. Por parte de Real Titán. Cuando ya también Club de Cuervos. Y la presencia por aquel sector donde seguramente tratará de hacer daño. El cuadro blanque y negro. Aquí la incursión de Eder López. Mejor con Erwin Trejo. A repartir el juego Club de Cuervos. Intentará el equipo de nuevo Toledo. Atrás con Iván Vázquez Bellado. Se puede animar Iván Vázquez Bellado. A tocar el cortito de nuevo cuenta con Eder López. Acelera. Cambio de ruta. Acá Santiago Lagarde. La media vuelta. Erwin Trejo. Señora. Sí, señora. Que le puede pegar. Al final. Esto no va más. Cuando ya miraste a Germán Garmendia. ¿Qué son esos lentes? Pura pinta con Germán. Qué buena percha, eh. Mira. Ah, qué sexy, Germán. Un abrazo para todos. ¿El corazón fue para mí? No, no sé si para mí o para las niñas, eh. Ojo. Ah, bueno. Ojo. Es una respuesta a las lentes. Cuidado. Cuidado. Acá va mi querido Christopher Pedraza. Mejor conocido como Chemi. Y va otra vez Real Titan a tratar de colocar al tercero. Aparece Martín Cani Rodríguez que me contó una cosa. ¿Qué le contó? El por qué de Cani. Ya te lo diré. Mientras tanto, aparece Edson Trejo. Edson Guame. Intentaba con Eder López. Se le cruza en su camino. Otra vez aparece Club de Cuervos para maniobrar. A ponerle un poquito de calma. Es el trazo por parte de Erwin Trejo. La proyección correcta por parte de Alfonso Rosales. Cachita. El balón queda suelto. Paul Cruze con el balón. La recuperación por parte de Real Titan. Y acá la pausa será por parte de Edson Trejo. Aguanta la marca. El balón le pertenece a nadie. Le pertenece solamente a Real Titan porque ya aparece rápidamente Cani. Que cuando chiquitito le decían Canica. Ah, sí. Y la contracción de Canica queda como Cani. Muy bien. Martín Rodríguez. Me dicen que es un foforito. Se prende de una. Llegamos al 7 contra 7. Perfecto. Todos completos los protagonistas en el terreno de juego. Perfecto. Acá aparece Chévez. Y otra vez. ¡Guame! El intento cuando ya lo marcaba de alguna manera Manu Viniegra. Que me han autorizado decirle Quito. 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 Cuervos. Por chiquito. Cuervos. Y bueno, Quito. Yo hago caso, ¿ah? Yo en mi trabajo, minuciosa investigación. Me acerco a los protagonistas y listo. Yo comparto. Cuando va otra vez el ataque. El ataque del Club de Cuernos que hoy han tratado de maniobrar Manuel. Y durante la semana han preparado ya una gran premier. Llamado Ataque a los Titanes. ¿Lo viste? Sí, lo vimos en los Titanes. Vacachita. Es la misión de esta semana. Sí, señor. Comandado, por supuesto, por Mercedes Roa. Que se cansó de vacacionar, pareciera. La pasó bien en Bogotá, me dijo. Quiero pensar que sí. La pasó bien en Bogotá. Es que quién no la pasa bien en Bogotá. No lo sé, tú dime. La pasó uno muy bien en Bogotá. ¿Se la pasa bien uno? Sí, sí, sí. Después lo invito, ¿eh? ¿A mí? Sí. Perfecto. Oquito. Fran Hernández. Cuidado con esta pelota. ¿Qué va a pasar? Al final termina por proteger Eder López. Le pone calma. Le pone pausa. Toca finalmente. Club de Pueblo que hoy cuenta con la peste negra en la grada. Ensordecedor al ambiente en Ciudad de México. Y eso no es nada porque dicen que el Final Four será de locura. Acapul Cruz. Muy bien. Le pone calma. Le pone pausa y sale con Fran Hernández. Uno de los goleadores del primer split de esta histórica King's League Santander. Sí, tiene 12 goles. Hoy el Tito Villa ha marcado dos más. Ya son 14. Está a dos goles del argentino. Por ese botín del goleador al Pichichi de la King's League Santander. Perfecto. Martín Cani Rodríguez. Martín Cani Rodríguez. La pelota que rebotó finalmente en la defensa de la encina negra. Será pelota para Real Titán que en 7 minutos. Y con toda su hinchada. Hasta con el T-Rex en la grada. Todo el mundo está invitado. Aparece Christopher Pedraza. Chimi. Aparece Chimi. El balón se fue. Será pelota. Leo. Será pelota para Club de Cuervos. Así de un partido muy interesante en el equipo de Real Titán. Arrancó con toda la efectividad. Dos goles de Juárez. Luego se han ido retrocediendo. Con calma. Con calma. Con calma. Con calma. Sí, sí, pero está bien. Está bien. Pero ya es que ya me estoy. De calma, por supuesto. A Timmy. Y ha tenido la fortaleza de defender bien y a partir de ahí buscar los contragolpes. Porque en los últimos minutos quien es dueño del balón es Club de Cuervos. Perdóname, Manuel, pero no veo muy preocupada a Marcel Roa. Es que es la Lady Zna. Ah, todo se olvida. Todo se olvida. Ah, bueno. Los privilegios que tiene ser el presidente. ¡Ojo, pelota! Que se va por encima, pero ya decía yo. Arriba. Como que lo sufre, pero no lo sufre Mercedes. Lo sufre más Germán Garnet. Se tomó las manos a la cabeza. Buena llegada, buena jugada a partir del juego directo. Está en posición adelantada. Pero muy interesante lo de Trejo, ¿eh? Trejo que suma 13 asistencias y 6 goles. Es el máximo asistidor dentro de este primer split, Manuel, ¿no? Imagínese, son 19. Ha aparecido en 19 de los 35 goles que ha hecho el equipo. Una máquina, una máquina, Erwin Trejo. Que, por cierto, te digo algo. Dímelo. Me sigue en Instagram. ¡Uh! A la cima. No, si ya me siento. La gran cosa. Martín Canis Rodríguez a comer alfombra. El capitán de Real Titana. Habrá tiro libre para el cuadro titánico. Que ya es uno de los representantes en la World Cup. Que vamos a disfrutar en la Ciudad de México. Ay, que es el único equipo de momento de la Kingly Santander ya clasificado a la World Cup. Y eso es el objetivo de muchos, ¿eh? Además de estar en el playoff primero, luego en el Final Four. Y por supuesto estar en el Mundial, ¿eh? Y hoy, como ya decías, tiene la oportunidad que con la victoria fue la dana. ¡Fran! 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 ¡Franito! 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 Pasó muy cerca, ¿eh? Ya sabemos el remate, el buen pie que tiene Fran Hernández, el español. La tiene patentada, ¿eh? Un hombre que encuentra el espacio. Mete el gancho hacia adentro. La pone a su pierna hábil. Y siempre saca cierto susto en la portería contra él. Martín Bravo tumbó a Martín Canis Rodríguez. Y esto, no sé, el duelo entre Martín... ¡Tin! ¡Tin! No sé cómo vaya a acabar. Acá la recuperación por parte de Felipe Cuervos. Toda la vuelta de parte del Erwin Curso. ¡Trijo! ¡Y va Martín Canis Rodríguez! ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Uy! Te prometo que la vi más cerca de lo que pasó. Sí, pero se tiene confianza. Es un equipo que... Este tipo de hechos hablan de que psicológicamente están muy, pero muy fuertes desde lo emocional. Si atreven. Y a eso, evidentemente, apela el equipo de Real Titan. ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Motiendo la tránsula! ¡Tirará uno con el de adentro cuando te dirás! Escuchamos a Diana, a Mercedes, a la hilera. ¡Trija! Escuchamos el chismecito, Manuela. Aquí hay una jugadora de De Pachica, una jugadora de Tigres y una presidenta de Cuervos. Nada más y da menos. Hay mucho talento, ¿eh? A ver cómo va la pelotita. ¡Ojito acá que va Real Titan! ¡Martín Bravo! Le dicen la rata. ¿Por qué? No sé. Pero mejor Martín Bravo. ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! Vas a perder la cabeza, vas a estar allá afuera, ¿eh? O allá. ¿Eh? ¡Concéntrate! ¡Advertencia allí de parte de Luis Daniel Chávez, eh! Sí, señor. Te lo dije. Que te concentre Sebastián, ¿eh? El honor entre Martín. ¡Uy, Dios mío! Quedará la cosa. ¡Ojo, Eder le pega a Paul Cruz! En el contraremate no aparece nadie para rematar. Finalmente en posición adelantada apareció Martín Bravo y Jervin Trejo. Así lo señala Luis Daniel Chávez. Ha sido una muy buena... Desde hace 15 días, la intervención de Paul Cruz ha sido muy, pero muy buena. Un hombre atento en la portería de Real Titan. ¡Qué barbaridad de ruido! En el contraremate. En el contraremate. Sí, 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 sí. Y hasta conmovedor. El punterazo de Martín Canis Rodríguez. Y Fran, Fran Hernández le va a pegar. ¡Fran, Fran, 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 Fran! Recibió la buena marca de parte de Héler López. Avisó uno de los goleadores de la Kings League Santander. Lo aguantó muy bien López, ¿eh? Lo aguantó. Le había hecho el enganche hacia adentro, luego hacia afuera. Era interesante lo que proponía allí el español Fran Hernández. Pero muy bien el aguante por parte del defensor del Club de Cuervos. R. Pintrejo. Iván Vázquez olvidado del otro lado. Ya lo pide Héler López. Estará tomando Mercedes, ¿eh? Agüita. Martín Canis Rodríguez. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Titanes! 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 ¡Gol! 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 Y el 3 a 0 de Real Titan sobre Club de Cuervos Manuel! Eficacia es la palabra que tiene Real Titan hoy. Y por supuesto el grado de confianza que tiene lo veníamos diciendo. Le dieron tiempo y espacio. Habían dos en la marca. Se atrevió Cani. Mandó el balón al fondo de la red. y ya en 12 minutos de partido lo gana Real Titán 3 a 0 y se acerca se acerca la clasificación al Final Four será entonces el primer equipo en caso de mantenerse el marcador en poder decir presión otra vez entre Martín Bravo y Martín Cani Rodríguez hay un pique uno que parece un par se van a dar hasta para llevar en el buen sentido claro que si o en el mal sentido no, 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 estoy siempre en el buen sentido siempre, gracias Club de Cuervos pedía la falta de alguna manera toman Martínez y Chemi y habrá ¿por qué no es a María? pide, 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 perdón no, no, no pues sin querer o sin con querer mira la sensación que está con la cabeza alborotada hay mucho fervor dentro de la psicología del equipo de Club de Cuervos ¿sabe? sí ese ese ímpetu de Real Titán que en el primer minuto te haya marcado evidentemente se te cae todo el plan de partido en el equipo de Jack Spassi intentará Club de Cuervos epa, 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 epa soldados caídos se detiene el tiempo en 14 con 12 ¿cómo va a levantar el pieta ya? ¿qué tal lo reviste? primero ¿vamos a escuchar? primero juega el balón después hay un contacto le alcanza a rozar ahí en el pecho al otro jugador ¿para qué me pisas? cálmate, cálmate cálmate Martín te lo dije Martín es cosa seria me hubiera gustado a ver qué decide Luis Daniel Chávez ya dijo Mercedes ¿es neta? es que toca primero la pelota llega primero la pelota sin embargo es una pierna y ojo que la mirada de Martín era el balón no se había dado cuenta en ningún momento busca afectar al rival la cara de Nail Leal toca primero llega primero el hombre de Real Titán absolutamente nada bueno afortunadamente no pasó a mayores reanudamos el reloj ¿tú sabes quién va a tirar el lado hoy? sí señor ¿y me quieres decir quién es? todavía no ok va Donovan Donovan Martínez Donovan Martínez y en cortito para Erwin Trejo en buenas urlas Eder López se la pide otra vez Erwin Trejo pausa la calma Eder López de nueva cuenta Martín Bravo Eder López Erwin Trejo toca y toca Club de Cuervos Martín Bravo Martín Bravo aceptarse Martín Bravo recibe la falta será tiro libre para Club de Cuervos Manuel busca reaccionar el equipo de Cuervos no adelanta las líneas busca jugar en terreno contrario se defiende bien el equipo de Real Titán deja pocos espacios pero ojo que este tipo de acciones a valor parada de remates de media distancia pueden generar mucho peligro en la portería del guardameta Paul Cruz le gusta usted tiene gemelo ¿yo? sí, ¿no? no ¿por qué? no, no, no simplemente una pregunta al aire dale cuento por qué dale Donovan Erwin Trejo no al zapatazo de parte de Manu viniegra quito nada nanay Sati le quemó el experimento era un laboratorio allí al equipo de Cuervos bueno, dime ¿quién va a tirar el dado el día de hoy? el minuto 18 de hecho le cuento el por qué le hago la pregunta de si usted tenía gemelos ¿en serio? sí, después le pregunté unos dicen que me parezco a Brad Pitt pero de ahí en fuera que me... claro ok pero no no, pero sí se parece a Brad Pitt ¿en serio? sí sobre todo por lo rubio claramente sobre todo por la barba además y entre otras cosas ponte serio Manuel ¿qué van a decir las leyes acá o no van Miquel ahora tiro de esquina para Club de Cuervos directamente de nuevo Toledo para el mundo gol 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 y de repente aparece una pelota Una pelota impredecible Martín Bravo ya le cuento Importantísimo, importantísimo Que Club de Cuervos haya descontado Antes del entretiempo Para empezar a acercar diferencias Para poder encontrarse, para que lo psicológico Crezca el equipo de Cuervos Y por supuesto la celebración espectacular Por parte de Mercedes Rodas y las amigas Se adelantó muy bien Bravo Se adelantó muy bien, un despiste En lo defensivo por parte de Real Tital Y allí terminó por Castigar el número 10 de Club de Cuervos Recupera Paul Cruz Puro balón, indica el árbitro del partido Yo sé que no nos invitaron a la fiesta Pero será que no nos pueden dar unos lentes de esos ¿Cuál será? Lentes de esos me parece interesante A ver, ¿por qué no se los pides en un ratito? En un ratito le hacen un tiro Tirarías una pinta fabulosa Como para ir a cenar más tarde Claro A ver cómo pinta este cierre de primer tiempo A ver cómo va 17 con 35 Vamos a llegar al minuto 18 del partido Y vamos a lanzar ya el dado Será pelota para Club de Cuervos A levantar el esférico Balón queó Nada, nada hay Será entonces pelota para Real Tital Cuando lo que tú escuchas Es la cuenta regresiva Para llegar al 18 Y que sea sinónimo Sinónimo de dado Sí, somos gemelos Los creadores de contenido Están aquí para lanzar el dado Señores Eso pasa Por apurarse, Manuel Tenían que saludar Hablar a la gente Un abrazo Somos gemelos ¿Quién es quién? No, no, no Ah Bueno 5 contra 5 Jugaremos en los últimos 2 Ni siquiera nos saludaron No nos pelaron Bueno, está bien No pasa nada Aquí la reiteración del gol Martín, bravo, eh Sí Jugaremos 5 contra 5 En los últimos 2 minutos No cambiará mucho el contexto del partido Mira, 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 mira Ahí le decía el del Jango Le decía el del Jango Le faltan los lentes, las papas Bueno, estamos listos para terminar este primer tiempo Los últimos 2 minutos se disputarán 5 contra 5 A ver un poco más de espacio Seguramente no cambiará mucho el contexto del juego Ya Pero va a estar lindo, eh Te lo aseguro, Felipe Sebastián Muy bien, Manuel Vicente Real Tital de un lado Club de Cuervos del otro Una grave suertecedora Y con este 5 contra 5 Cerraremos el primer tiempo de este último partido De la novena fecha De la Kings League Santander Manuel Barrera Vaquero Felipito Sebastián Muñoz Gracias por la compañía Manu Viniegra Quito Eder López Ervin Trejo Manu Viniegra Y el manejo Habrá espacio Eder López Ahoga el grito de gol De Mercedes Pero, pero, pero Pero en este 5 contra 5 Cuando hay un poquito más de espacios Creo que el remate de media distancia Es una buena variante en ofensiva Es una buena fórmula de atacar De generar peligro Y así lo ha entendido López El equipo del Club de Cuervos Sí señor Ahora la respuesta será por parte de Real Tito ¡Epa! Y te canto el cuarto ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Real Titán! Solo, solito, solo Solo, solito, solo apareció Santiago Martínez Y el grito de gol Para Real Titán Medio gol es el taco, ¿eh? Medio gol es el taco porque deja habilitado a sus compañeros Luego terminan gestionando de gran manera la jugada ¡Ojo! ¡Eder López! ¡Nanay, Manuel! ¡Nanay! Ha carecido de efectividad del equipo de Cuervos No se les está dando el gol Ha carecido de efectividad del equipo de Cuervos Y Titán que ha sabido manejar los contextos del partido ¡Ojo! ¡Ojo que va Real Titán Guame! El balón todavía con vida aparece ¡Otra vez! Santiago Martínez Santi Martínez fuera atrás con Martín Canis Rodríguez Y toca para el centro A ver si canta uno, uno más ¡Urepa! Nada Bye bye le dijeron ¡Con permiso! Lomo contra Lomo Un minuto más en este primer tiempo Pasó una auténtica locomotora Erwin 3 con la pelotita levanta el servicio Y el corte rápido y preciso de parte de Real Titán El remate de mano vinigre El balón va a quedar Brazo levantado Ha sido un buen primer tiempo Ha sido un muy buen empiezo A ver, a ver A ver, a ver Tocó una que otra vértebra al pobre Guame Hay que meterle al gimnasio Manuel ¡Ojo! Es que va de nuevo a cuenta Club de Cuervos cuando ya nos queda 10 segunditos para llegar al descanso ¡Paso! Paso Javi, tensión Iván Vázquez vellado Sigue Iván Vázquez vellado Salió Iván Vázquez vellado Y va el guardameta y el toque atrás Erwin Trejo Erwin Trejo que no Manu Vinigra que no Y termina el primer tiempo Manuel Con un marcador para Real Titán de 4 Club de Cuervos 1 Ah, mira, mira No, 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 no Termina pasando bien, ¿no? Ok Ok Ha sido un primer tiempo muy, pero muy interesante Germán lo ha sufrido Pero hay una ventaja bastante larga para asegurar el Final Four ¿Cómo estás? Yo acá feliz Sí, me la vivo todas Yo me la vivo todas Pierdo la voz cada vez que Háganse tu bolotera Que toca partido, sinceramente Bueno, mujeres Si ustedes están rezando en una fiesta Soy nuestro pan de cada día Van a no ser nuestro pan de cada día Y perdonan los errores de los demás ¿Cómo vas? Y perdonan los errores de los demás Amén Amén ¿Cómo te sientes después del rezo? Estamos en vivo ¿Estás en vivo? No, aquí normal, tranquilo Tranquilos La verdad es que le tengo fe Le tengo fe a este partido ¿Sí? Este, yo creo que podemos dar lo mejor Y que podríamos remontar Entonces, este, tranqui ¿Te puedes poner los lentes, porfa, todas? Sí, sí Este fue nuestro festejo Ah, muy bien Muy bien, muy bien Yo voy con los míos, ¿eh? ¡Ah! Ay, fiesta de lentes Bueno, voten en el chat de Twitch, ¿eh? Ya está ¿Cuáles son los lentes más guapos? Ustedes también tienen lentes Los copiaron Pura paz y amor Pura paz y amor por acá Qué grande, Germán Muy grande Bien, ¿cuándo acelerar? Tranquilos ¿Cuándo acelerar? Ey, escuchadme Leer bien ¿Cuándo acelerar? Si superamos y si no Ellos tirarán para atrás Volvemos No hay prisa Vamos a tener mucho puto balón hoy Mucho Mucho balón ¿Vale? Recordamos Edson Edson Javi Eric Fran y Guame ¿Vale? Vamos Con todo Bueno, queda muy clara Jugador estrella Club Cuervos Se activa entonces el arma ¿Qué jugador? Edson Ok ¿Qué jugador? El jugador estrella ¿Con quién vas? ¿Quién es su jugador estrella? Martín Bravo Martín Bravo Va a ser entonces el del cafete del jugador estrella Si Martín Bravo hace gol ¿Sí? Contará doble Sebas Ok, hasta que anote Hasta que anote Perfecto Inmediatamente anota ¿Ya? Termina el superpoder Termina el arma secreta Ok Bueno, le gustaron los lentes de Germán Me encantaron Y los de las mujeres Todos Sí, está muy guapo Todos Estamos listos para la parte complementaria Titán lo gana 4 a 1 sobre Club de Cuervos Y el relato De la parte complementaria del segundo tiempo Felipe Sebastián Muñoz Ah, es mío Ok, dale Voy No, estamos listos Manuel Barrera vaquero Felipe Sebastián Muñoz Gracias, gracias, gracias 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 Sudamérica Gracias Europa Gracias Europa África Asia Oceanía Grada 1 Grada 2 Gracias Eternas ¿Cuándo va Martín Bravo? Los saludan en el chat desde Turkmenistán ¿Dónde? Turkmenistán Ok Un abrazo para todos También desde Islas Seychelles Siempre hay alguien en Islas Seychelles Es que curioso No es que fuera tan barato viajar de vacaciones a Islas Seychelles Muy bien Desde Islas Seychelles Británicas también el saludo Un abrazo para la gente Fantástico Ponte serio No, no, en serio Ah, ok Mira el chat de Twitch Yo te creo ¿Usted cree que yo sabía dónde quedaba Turkmenistán? No, no, no Pero acá Sí que sé Martín Bravo Erwin Trejo Quedó El club de cuervos No perdona, no falla Santiago Lagarde Y recorta al club de cuervos Distancias en el marcador, Manuel Gran jugada, gran jugada Buscando los espacios Por el carril externo Por derecha Mete el centro Y aparece desde la mitad Lagarde Como factor sorpresa Y pone entonces la definición al ángulo Para poner el 4 a 2 Se acerca al equipo de cuervos Qué bienvenida Le acaban de dar a Oscar Lascari Cuando va Guame ¡Qué vuelo! ¡Se la mandó! Y va más que es mellado La tajada del domingo, Manuel Sí, a mano cambiada Mandándose balón al tiro de esquina Grandes reflejos Por parte de Vázquez Mellado Se salvó el equipo de cuervos Irá entonces Se ha ejecutar esa bola A ver quién va Cómo va la pelotita Viene el servicio atrás Erwin Trejo Ya recuperó la pelota Y la solida Se da por parte del conjunto Blanquinegro Rápidamente Como una auténtica bala Apareció Eric Guzmán Que le pone la pausa La calma Toca con Franito Fran Hernández Sabe cómo tocar la pelota Sabe Qué ambiente Si no te escuchas Por el ambiente Que hay en la grada 2 Qué ambiente Oscar Lascari Ya que no tocó Blin Guaneri Tú acá hay ambiente Como no Oscar Lascari El italiano El Guame frente a Erwin Trejo Será entonces Pelota para Real Titán Con Javi Brás A tocar con Oscar Lascari Nuestro arquero italiano 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 Sin Tierra de Nuestra Minona Este nació cerca A Brescia Sí señor Al ladito de Turín Ahí Erwin Trejo No llegó nada lejos Porque ya apareció el Guame Looper sigue con una auténtica sombra Erwin Trejo Pelota hacia atrás Y el corte correcto De parte de Real Titán El esfuerzo de Martín Rodríguez Que pedía la pelota Para Club de Cuervos Será movimiento Para Real Titán Que lo gana 4-2 Hay mucho ímpetu Del equipo de Cuervos Tiene que saber manejar Justamente Este momento Del partido Real Titán Defenderse bien Bloquear espacios Sobre todo Con el jugador estrella Que tiene el gafete Allí Martín Bravo Deben tenerlo muy Pero muy custodiado Ya sabes Sí El Final Four El próximo 4 de mayo En la Ciudad de México ¡Epa! ¡Epa! ¡Se pude! ¡Epa! 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 ¡Fuervo! ¡Una vez más! ¡Otra vez! ¡Santiago Lagarde! ¡Y el 3-4! ¡Despertó! ¡El cuadro de Nuevo Toledo! ¡Qué bien, eh! Gran impresión alta Obligando al error En la salida Del equipo de Real Titán El centro La perdía Edson Allí El hombre de Real Titán Y la definición de Lagarde Ya va de doblete Lagarde De pasar de 3 goles De diferencia En el inicio De esta parte complementaria Estamos a 1 de diferencia En el mejor momento Despertó La Pesta Negra Bueno, ya le decía Sí El Final Four El próximo 4 de mayo En la Ciudad de México Los boletos Desde mañana A partir de las 5 de la tarde Preventa exclusiva Con Santander Y Ya sabemos Que a partir del 13 Ya estará Para la venta en general Por Ticketmaster Gran anuncio Un tercer tiempo Perfecto Qué linda invitación Manuel Qué lunes Para que el lunes No tengas Este toque amargo Fran Hernández El aviso De parte del 10 Aviso de parte del gol Y adorarse la portería Iván Vázquez Enmechado 25 minutos del partido Se ha puesto lindo Se ha puesto sabroso El partido Está nervioso Germán ¿Le notaste la voz? Sí, sí, sí Sí, yo también Otra vez Club de Cuervos Acá el intento Club de Cuervos Le está haciendo partido Al líder del primer speed Ojo al zurdazo ¡Oh! El palo El palo Acaba de salvar A Real El reintrejo Y va a regalar A razón golazo Insiste Martín Bramo El balón todavía Con vida Será para Club de Cuervos Santi Santi Lagarde Santi Lagarde Al final El balón Que se va de la cancha Será pelota Para la plantilla Blanquinegra Se volvió a salvar Le dieron otra vez Par de metros Sacó el reintrejo El remate Pegó en el palo Hasta aquí me salpicó La pintura de la madera Luego de ese poste Prácticamente Un temblor Tembló aquí En la King League Arena Está en shock emocional Está en un bache Futbolístico En un bache Ecológico El equipo de Real El equipo de Real Titán Y está en su mejor momento El equipo de Club de Cuervos Retírate Retírate Dale distancia Dale distancia Será pelota Para Club de Cuervos Te recuerdo Que se anota Martín Bravo Martín Bravo Oscar Lascari Omar Lascari Perdóname Omar Lascari Y en una intervención Cuando ya Martín Bravo Celebraba Un grito de gol Que iba a valer por dos Otra vez Club de Cuervos Y mira como va El corte de Real Titán Manuel Yo no puedo soportar esto Te quedas solito Porque va Real Titán Será pelota Para el cuadro titánico Enorme lo de Lascari En dos oportunidades Ganaba el hombre De Club de Cuervos Allí dentro del área Se anticipaba El número 10 Bravo Y espectacular Lo de Lascari Cani Acá Fran 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 Vamos 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 Goal Real Titan Que nos tracenó Franito Fran Hernández Che el grito de gol Para Real Titan Que momento Ha llegado el gol De Fran Hernández Cuando más lo necesitaba El equipo Cuando más acorralado Estaba En el peor momento Futbolístico De Real Titán Y seguramente Psicológico Le dieron tiempo Le dieron espacio Y este hombre Tiene visión periférica La puso allí imposible Para el guardameta De Club de Cuervos Y vuelve a incrementar La ventaja A dos Logar a Real Titán 5 a 3 ¿Quién lo hubiera dicho Después de la intervención Tomar Lascari La respuesta de parte De Real Titán Es que el empate A cuatro Terminó el 5 a 3 Sí señora Pero no Porque hubiera sido Gol doble De parte de Martín Bravo Es verdad De la ventaja De Cuervos Terminó en la ventaja En incrementar La ventaja De Real Titán Allí está en el suelo El número 5 Tengo Cani Creo que tiene Fractura expuesta Por cómo se mueve Tiene una lesión seria No Tranqui Esperemos no sea nada grave No Se detiene el cronómetro 27 con 43 A ver Seamos claros Para tumbar a Martín Cani Rodríguez Se requiere de mucho A ver acá A ver A ver A ver A ver Me entrejo Sí 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 Eee No está parando por medio Me parece que Mereció un poquito De castigo Trejo ahí Desde el tema Disciplinario No disputa el balón Termina pegando allí Sobre La canilla Del hombre De Real Titán Bueno Se salvó Trejo de la amarilla Fran Fran Y cambio de juego Y va Real Titán Que lo gana 5 por 3 Eder López Presiona Fran Hernández Recupera Real Titán Guame La primera Buena servida La frontal de la portugía Buena salida Epa Tenemos un soldado caído Al piso Se fue Tomás Martínez Se pone rudo el partido Ríspido Muy dividido Está a flor de piel La tensión Sobre todo por el lago También es de amarilla Me parece que Ha faltado un poquito De castigo En términos disciplinarios Por parte del central Del compromiso Luis Daniel Chávez Árbitra central Del compromiso Asistido por Ivanovic La gala En una de esas Le mando por mensaje Directo Ojo va Martín Omar Omar ¿O no? A ver A ver No Nada Pero terminó pasando ese balón Pidiendo permiso En cámara lenta Con mucha tensión Se salvó el equipo de Titán Gran centro Y el cabezazo ¿Qué pasó cerca? Recuperación de Eder López También del otro lado Edson Trejo Edson para Miran Real Titán Javier Reveras Y uno más Para Real Titán Este equipo es muy bravo Este equipo es un equipo Es un equipo muy eficaz Es un equipo que Te da un poquito de espacio Y te castiga Es un equipo que Que tiene muchos intérpretes Para marcar gol O esta vez fue Meraz A veces es Fran Hernández Si no es Fran Hernández Puede aparecer Cani También puede aparecer Timi En definitiva Es un equipo que tiene mucho gol Llega a 34 anotaciones Con estos 6 El conjunto de Real Titán Y la diferencia Ahora es de 3 Perdóname Eric Guzmán Fue el grito de gol Ah de Guzmán Tenemos Arma secreta Por ahí escuché Ah No fue Lo estimaron O sea si fue Pero no fue Exacto Lo estimaron Ok Dale Vi el arma secreta Pero se canceló Que dejen los votores en paz Gracias Si no yo me enojo mucho Guame 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 Se quedó Pono Otra oportunidad para Real Titán La fue a buscar Yopa Que esto no cuenta Pero se da cuenta Es un equipo que se le caen los goles del bolsillo Medio aprieta el acelerador Y tiene una chance clara El conjunto de Real Titán Equipo muy aceitado Se entiende el porqué en este momento Antes de ese partido suma 7 victorias Tan solo una derrota Está sumando su octava y nueve jornadas Es muy bueno lo del equipo de Germán Garmendia Infiltrado en el chat Gente Infiltrado en el chat Infiltrado ¿Qué le pasa Germán? Está peleando Germán Garmendia Porque hay un infiltrado del club de cuerpos En el chat de él Otra vez Real Titán Uy Fran Hernández Fran Ah no No lo puedo creer Aparecieron los polvitos mágicos En parte de Franito Franito puso una asistencia maravillosa Franito hace todo bien Y Real Titán Real Titán pone uno más A la cuenta Son 7 ya de parte Del cuadro tetárico Fran No es de este planeta No, no Qué bueno Qué bueno Ojo Quedó Esa pelota No, no, no Lo de Fran es muy bueno Cómo termina habilitando Se las ingenia Pareciera que tuviera ojos en la espalda Y la definición es espectacular Para el 7 a 3 Alberto Guame García Perdóname Me quedé maravillado Con la asistencia de Fran Hernández Sacó el polvito mágico Magia por aquí Magia por allá Señor gol Señor gol Podemos catalogar Como la mejor asistencia Hasta el momento Es una gran asistencia No, bueno La de Giovanni Moreno Acuérdese Ah, también Esa es muy buena también Bueno, no, no Pero le compite a Giovanni Pero es la creatividad que tiene La visión de juego Cómo encuentra los espacios El número 10 de Real Titán Insisto, Sebas Perdón ser tan reiterativo Pero es un equipo Que se le caen los goles del bolsillo Es un equipo que aprieta Inmediatamente genera peligro Y Guamerú Que ya lleva tres goles En este compromiso Cristiancito Rojas con la pelota Intenta Va a llevarse la por toda la banda Cuando vamos 33 para 34 Club de Cuervos Totalmente anoqueado Imposible ha sido la postura defensiva Para detener la magia De parte de Real Titán Y por supuesto que el chat Por supuesto que la gente El público conocedor Seguramente notará Que estas conversaciones Pero claramente El fútbol Que hoy despliega Real Titán Perdóname Pero está ahí El resultado está ahí Manuel Y ojo Que puede caer el octavo Y es que sabe Qué pasa Qué pasa Que en el mejor momento De Cuervos Llegó ese gol De Fran Hernández Y ahí apagó Absolutamente Todo ese envión anímico Que traía el equipo De Club de Cuervos Fran Hernández Aparece también Cristiancito Rojas Alexis Vamos a ver Lo más rápido posible Tendrá que hacerlo Desde acá En el En el esto Erró un trijo No sabe ni cómo Componer el rompecabezas Jack Spassi Muy difícil Enfrentar a este rival No por nada Es primero En esta aquí En Lee Santander Y no por nada Ya tiene boletito Para la World Cup Que vamos a disfrutar Desde la maravillosa Imponente Ciudad de México Todos Están invitados Todos Serán Bienvenidos Acá Reventrejo Y a Reventrejo Trata de ponerle Un poquito de calma Al caos Esto le conviene Más a Titán Que a Cuervos Sí señor Otra vez Club de Cuervos Pero una desconcentración Absoluta Ya hay encuesta Ya hay preguntas Señor Manuel Sí Ya tenemos la encuesta Llega Es un chat de Twitch ¿Quién es el MVP Del partido? ¿Quién es el Guameru del partido? ¿Quién es el Fran Hernández Del partido? Está entre esos dos Me parece a mí Y lo cierto es que Con esta victoria Está Llega El balón quedaba Quedó Por encima A Alexis Cristian A Alexis Se roja la pelota Que se va por encima Nada Te decía Con esta victoria parcial Llega a 24 puntos Quedan 6 por jugar Quedan 2 jornadas Y se está metiendo Al Final Four Ya es primero Pase lo que pase Porque la matemática Está del lado De quienes la trabajan Así de sencillo Bueno Yo lo sumé Con calculadora ¿En serio? Sí Sí Me cuesta Por favor Manu Viniegra Manu Servicio Omar Lascari ¿Qué le pasó Omar? Son dos porteros muy buenos Lo piso Martín Sí Me parece que terminan chocando Pero lo de Paul Cruz Y lo de Lascari Son sinónimo de seguridad ¿Sinónimo de qué? Seguridad Perfecto Seguridad Perfecto Por si no me entendió Seguridad Si te entendí O sea es que los No sé si me encanta Como juega Pero vamos a ver ¿Eh? Me encantaría estar Te encantaría ser Antonella Ok Conversaciones De aquella Acaba Club de Cuernos Que bien Apareció como bala Javier Miraz Ya entendí Por qué no nos invitaron No somos parte De la conversación Y acá el servicio Corta rápidamente Real Titán El control de parte De Manu Viniegra Es Eder López Y va Club de Cuervos Y la pelota Que finalmente Se va de la cancha 36 para ¿No hemos sacado Arma secreta Manuel? Todavía Todavía la de La de Real Titán No Ok Club de Cuervos Se mantiene con el Gafete de capitán Del jugador estrella De Miguel Bravo Martín Bravo De Martín Bravo Perdón ¿Quién es Miguel Bravo? Un amigo tuyo ¿No? No, no lo sé De Bogotá, Colombia Solo se me pasó por la mente Martín Bravo Martín Bravo Sí, me la corriente Pero, pero, pero Le pegué ¡Martín! Y el servicio ¡Epa! ¡Obar! Lascari Lo intenta No, 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 no Renuncia Busca Si va a caer Caer con las botas puestas Es la intención De Club de Cuervos Pero siempre así La verdad Siempre así Es un equipo muy aguerrido Siempre así Un equipo muy, pero muy aguerrido A ver si la producción Nos debe escuchar más De las Ladies Night No sea metiche, Manuel ¿Para qué quieres escuchar Conversaciones A las que no fuiste invitado? Opa ¿Cuándo tenemos Arma secreta? Sí, sí, sí Me parece que sí Así, arma secreta Arma secreta De parte de Real Titán La aprobación De Germán D'Armendia Una vez que la pelota Se vaya de la cancha Seguramente conoceremos La carta Cuando estamos a punto Ya de llegar al 38 Servicio Y ahora sí Será el 37 Con 59 Llegamos al 38 Pero vamos Juntos Sí, ya entendí Ya entendí Debe ser penal O un comodín ¿Eh? A ver Debe ser penal O comodín Si lo activó Ya sube la hora Miren que dice Paul Pott Comodín A favor de Real Titán Tiro penal Claro Muy inteligente Lo de Paul Pott Sobre el final Para dejar prácticamente Desahuciado A Club de Cuervos En los últimos dos minutos Más allá del gol doble Que se va a incorporar A partir del minuto 38 Se va entonces A generar El arma secreta Por la carta Spotify Y va a ser Penalty Señoras y señores El cancherio Franito Me parece que Terminó por pegarle Sobre todo Con muy poca potencia Lo terminó aguantando De gran manera Vázquez Bellado Y además Se desperdició La oportunidad De igualar A Tito Villa En la tabla de goleadores Escuchamos a Jack Spassi A ver Ah no No está Fran ahora Claro Ya pongo Vale Ey Bien Ok Está bien Bueno Eh Van a Escucha Marri Claro Igual el equipo Exactamente igual el equipo Dale cabrón Clarísimo Sí Clarísimo el mensaje Bueno Dale cabrón Epa Epa Bueno Tranquilo Van a restar dos minutos Se va a jugar Gol doble Debido a que un equipo Está ganando Sí señor Hubiera sido empate Sería gol de oro Pero como en este momento Titán lo está ganando Será gol doble Los últimos dos minutos del partido Todos a sus posiciones Serán los últimos dos minutos Y un poquito más De una intensa jornada Será pelota Para Club de Cuervo Recuperación de parta De Chimi Chimi le piga Chimi Nada Qué velocidad tiene En 99 De Club de Cuervos Santiago Lagarde Potencia Como la que tú Y yo No tenemos Sí señor No es imposible Y no chica Sería la remuneración Bueno Con este resultado parcial Está llegando a 24 puntos Real Titán Se queda O sea ¿Puede llegar a 30? Claro que sí Opa Está quedándose con 12 unidades El equipo de Club de Cuervos Ya hay que cambiar la página Güey Ya quedó claro Edson Fran Fran Y de nuevo Se apunta Hacia Tim Upa 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 Uy Sí Pisó muy mal Ay Ay Qué lástima Qué lástima Ay no No Qué lástima Pero es la rodilla Me parece Me parece que es la rodilla Ay Pisó muy mal Dios mío David Amayo Se detiene el reloj 38 con 52 Sí 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 Que pase Que pase Pase Upa 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 No No Inmediatamente Piso Piso mal Espero que no sea nada grave Pero Y por la reacción de Fran No tiene buena pinta esto Bueno tratemos de alguna forma Es esta a mi izquierda Es que estaba al revés Estas son las noticias que no gusta uno contar No para nada Absolutamente Bueno Afortunadamente Manuel Tenemos Ya un equipo De trabajo Atento A David A ver Rodilla izquierda Sí Sí Rodilla izquierda Bueno una lástima No queríamos terminar así Sí Esperemos que Esperemos ojalá Que en medio de las Tomografías que se hagan Los exámenes médicos que se hagan Bueno Que sea lo menos malo de lo peor ¿No? Esperemos Porque la verdad Los síntomas de dolor Que demuestra Tamayo Son incomprensibles Son muy complejos Mucha fuerza para Tamayo Mucha fuerza para Tamayo Qué pena Ahí está el servicio médico ¿No? Qué bien el público Un sumo Un sumo Un aplauso para el número 4 Un sumo Aquí no hay colores Sobre todo la salud De nuestros protagonistas Se retira entonces Esperemos que Una recuperación pronta Y que no sea nada grave Para el número 4 Del Club de Cuervos Pero bueno Son las cosas del deporte Las cosas del alto rendimiento Del fútbol Se va a reiniciar entonces El compromiso En 38-52 Lo gana Real Titán 7-3 Frente al Club de Cuervos Una lástima Una pena Porque evidentemente No queríamos Terminar de esta manera Bien apoyado Por parte de los compañeros De los rivales De parte del público Y vamos a cerrar el partido Vamos a llegar al minuto 40 Y será para Club de Cuervos Y el detalle deportivo De parte de Eder López Y a jugar Omar Láscari De arquero a arquero Apareció Iván Vázquez Mellado Martín Bravo Se topó con Martín Cani Rodríguez Habrá tiro libre Para Club de Cuervos Le puedo decir algo Germán Garmendi Es un caballero Le ha demostrado A lo largo de todas Sus salidas Al aire En los terceros tiempos Y creo que su equipo La personalidad De su equipo Tiene una personalidad Muy similar A la de su presidente Siempre caballeroso Siempre respetuoso Yo quiero alabar eso También de parte Del equipo de Real Titán Yo me preparo Porque Erwin Trejo Va a sacar la zurda Erwin Trejo Se pide mayor distancia La barrera Erwin Trejo Levantó la bola Mano viniegra Y va Club de Cuervos A intentar gastar Dos minutitos A este partido Club de Cuervos Va y el servicio Omar Láscari Alcanza a rasguñar la pelota Y ahora del otro lado Aparece Eric Guzmán Recupera Martín Bravo Omar 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 Increíble Enorme lo del Áscari Era la oportunidad perfecta Para acercarse Con el gol doble Y la verdad es que El Áscari ha terminado Y la verdad es que El Áscari ha terminado Por salvaguardar A chicar de gran manera Y atajar y bajar La persiana Mira aquí estaba Estaba solo para el remate Que bien terminó Achicando allí El guardameta de Real Titán Edson Trejo Sigue Edson Trejo Arrastra la pelota Edson Genera la amplitud Para que vaya entonces Y corra El zapatazo Que no llega lejos De nueva cuenta Edson Exende la pelota Pro sector derecho Y esa pelota termina Perdiéndose Por el fondo De la cancha 41 minutos Manuel Se nos va el partido Y se nos va la 9 Sí Restos minutos Por jugar 24 puntos Real Titán Está asegurando El primer puesto En la Kings League Santander Y se está metiendo Al Final Four Edson Trejo Trata de apurarse A ver si se recorta A distancia Presencia rápida De parte de Real Titán Eso Sí Entoriza Pero Club de Cuervos Va la plantilla Plante negra Eder López Eder 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 Yo como Mercedes Se demoró mucho Eder López En la toma de decisiones Porque claro Le dio tiempo Para que Cani bajara A retroceder A cerrar el espacio Se va a terminar El partido Espectacular La campaña De Real Titán Una campaña Que puede acabar Con 30 unidades Nos quedarán 6 Por jugar Y dicen por ahí Que puede venir Sorpresas En lo mejor A la distancia El Final Four Intendrá Club de Cuervos Pero el Real Titán Resuelve de forma correcta Tan solo segundito Para quedarle al partido Y será otra victoria Más Para el cuadro titánico El balón Chovalaria Y el balón Termina yéndose De la cancha Minuto 42 Del partido Y en este Preciso momento Es en este momento Que Real Titán A la distancia Germán Carmedia Agita el escudo Porque Real Titán Si Se afirma Por ahora Hasta que termine La fase regular Como el mejor equipo De la Kings League Santander Manuel Ganó Gusto Y goleó El equipo De Real Titán Mereció Lo que está recibiendo Y ser primero Asegurar el primer puesto A falta de dos jornadas Germán Felicitaciones Felicitaciones Gran trabajo Desde lo deportivo Y a dos Fechas Del final Aseguran el primer puesto Y están en el Final Four Vamos Aseguramos Ya estamos en la Final Four Ya estamos Ya estamos Vamos Vamos Titanes Ahí está Ahí está la celebración Ahí está la celebración De Germán Ahí está la celebración De Germán Tan tranquilo Primer partido Que lo veo Tranquilo Germán Mira esta fanaticada Está feliz Está feliz Bueno Ahí está Nuestra querida Pamela Con el equipo Clasificados A la Final Four Clasificados Al Mundial Felicidades Sos MVP También Gracias Gracias Estos de todos Somos campeones Del primer splinter Aquí en América Hay que ver Hay que ver Hay que ver Ya listos Se inicia la preventa Mañana lunes Mañana a las 5 Mañana a las 5 Compren los boletos Para Final Four Vamos a dar mucho show No se lo pierdan Ya saben Primeros clasificados Felicidades Ahora que van a hacer Que van a hacer En estos dos últimos partidos Que faltan Que van a hacer descansar O que Entrenar Seguirle metiendo Seguirle metiendo No hay de otra Hay que competir igual No se van a dejar No, no Porque Sería como una falta De respeto A los demás equipos Nosotros tenemos Que seguir ganando Así que a disfrutar Nos vemos en la Final Four Preventa A partir de este lunes A las 5 A las 5 de la tarde Vamos Nos vemos en la Final Four Compren todas sus entradas Ya Y Frank está cumpliendo años Vamos por entrar el micrófono Yo canto ¿Dónde está esa madre? Seguirle metiendo la invitación ¿Qué es eso? Felicidades Seguirlo Qué lindo todo, todo salió muy bien para Real Titán que así cierra el partido Manuel Muy bien, así las estadísticas del partido Expectativa de gol, obviamente la ha superado el equipo de Real Titán Insisto, se le caen los goles de los bolsillos Y un equipo de cuervos que cayó con las botas puestas Siempre buscó dominar, siempre buscó ir al ataque Y así queda la clasificación luego de nueve jornadas 24 puntitos para Real Titán, puede llegar a 30 si cierra de manera perfecta Esta fase regular del primer split, Peluche Caligari Asciende a la segunda posición, no puede faltar la fotito que irá al Facebook Al Instagram, al Hi5, al MySpace y al Whatsapp también Bueno, una jornada espectacular que nos ha dejado por supuesto este tipo de resultados Lo de la victoria de Raniza que se mete y asegura el playoff La victoria de Parceros que luego de cuatro jornadas vuelve a ganar La victoria de Chamos que con brujería, con magia azteca vuelve a ganar Un equipo de Peluche Caligari que terminó derrotando a muchachos fútbol club La victoria desde los penalty shootouts de Galácticos del Caribe Y la clasificación al Final Four y mantenerse primero en esta fase regular De Real Titán y la victoria sobre el club de cuervos Es así señoras y señores como empezamos a cerrar la jornada 9 La guardamos con el cariño, con el corazón Pero ya empezamos a pensar en la décima fecha de la Kings League Santander El próximo domingo Chamos frente a Raniza Le sigue muchachos ante Real Titán Olimpo y un aire se medirá Parceros Peluche Caligari frente a los sotaneros aliens Galácticos del Caribe frente a Persas Y Club de Cuervos cerrará la jornada del próximo domingo ante Wes Santos Así serán los 6 partidos de la jornada número 10 La penúltima Manuel La penúltima Porque ya empezamos a pensar en el Final Four Por eso es la invitación a no te despegues este lunes Por supuesto, para conseguir boleto Y el tercer tiempo que nos traerá una bombita por ahí Una bombita ¿Dónde le gustaría que se fuera en la Ciudad de México? Yo ya propuse que esta aquí en la arena la trasladen al paseo de la reforma Al lado del ángel, eh Sería espectacular, eh Sería espectacular Y ya te digo que mi amigo Amblo me ayuda, eh ¡Apa! ¡Perdón! ¡Por favor, Manuel! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Y ya sabes La preventa a partir de las 5 de la tarde para clientes Santander por Ticketmaster No te lo puedes perder Del 8 al 12 y a partir del 13 La apertura para el público general Así con la imagen de la afición de Real Titán Que ha conseguido una nueva victoria Ya son 8 Ya son 8 en 9 fechas Y ya son entonces equipo de Mundial y equipo de Final Four Sí señor, mi querido Manuel Barrero Vaquero Soy Felipe Sebastián Muñoz Juntos te damos las gracias a nombre de un fantástico equipo de producción A toda Sudamérica A toda Europa Y a todo el mundo Gracias de corazón Esto ha sido y será La Kings League Santander Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!